corona estratega aumentos ascendentes tres campeones la gente lo tiene claro en oro europeo es gracioso que existan los portales y que terminemos votando siempre tres campeones coste 3 upgrade votando capa todos al mismo pretendemos votar porque no hay ningún terrorista en este vídeo si tiene el típico esquipa eus siempre hay incluso sapo le gusta muchas veces el salsero del lobby de hecho poison que bueno está todo bastante con él preparando cosas y tal habrá ser jubilado pues le gustaba incluso votar a la fuerza el que no quiere a nadie simplemente para tiltear porque lo que juega mucho el juego psicológico rollo se preparaba aposta los portales que nadie quiere dos tercios de fortuna esto ha empezado ya vale así que yo para que aquí voy a saber este pop si me veis si lo tenéis en la otra pantalla me decís algo interesante me lo comentáis tranquilamente vale vale la partida se apunta mucho línea de línea de trickshot vale empieza ya la de vale pues vamos con otra vamos para la otra es que te lo vídeo ya no sólo por calidad sino que crece lo que hemos tenido hace tres años perfectamente sí sí esto es lo vi de final de mea si no si no cuentas a los amigos que no han estado bueno pero creo que ya empiezan a codear ahí con te refieres por final de media que no han estado en los 8 dices exacto si me refería a la vida de top 8 esto puede ser un lobby de top 8 perfecta banda los de top 8 son mis favoritos son casi todos los que juego todo dorados no de aumentos todo doradito fun fact de este lobby le luch y guillo es que son como villanos el uno respecto al otro se llevan bastante amo a matar sin embargo conocen las fortalezas y las debilidades del juego de uno y de otros es decir todo el mundo sabe en este lobby que guillo es que va a hacer lustric entonces vamos a ver que sea bastante complicado que empiecen con fortuna o que empiecen con un aumento tipo no sé algún momento que te haga que te beneficia mucho perder no me acuerdo ahora de los nombres de los aumentos pero alguno de esos la historia es más bien el el 8 es enemigo de todo el mundo y casualmente también de guillo es que vaca bueno pero justamente hay historia entre entre ellos dos son como que se llevan bastante a matar y ser y reconocen públicamente que le cae mal el otro sí que es verdad que el el 8 es el villano general pero concretamente con guillo es que pues bueno bueno creo que eso es una temática recurrente con los polacos de hecho sí hostia el exhalte de este no entra en una puta mierda no porque nada yo no lo he visto nunca en este exhalte jugado como mucho lo podrías ver en umbrales con que en sí claro por el prizer y el hipócrita ok sí bueno pero muy línea súper secundaria lo que sí que se puede jugar en early no porque tiene jorik tiene jacks y tiene fichas muy de early uy scoreboard scrapres es guillo esco no estás dalason nico no creo que pique no a ver scoreboard scrapres es demasiado fuerte con esta salida creo yo que no se puede dejar pasar si no esta salida refería a lustri quieres decir o es que tiene su salida muy mala no entonces no tienes tampoco un ítem súper bueno para slamear y aunque sabes que guillo esco va a hacer lustri con muchas veces va a hacer lustri da igual porque scoreboard scrapres lo que quieres estar en el botón 4 no hacer full lustri no entonces bueno se puede piquear aquí creo de hecho en las scrims una cosa que vimos es que la lustri que estaba muy muy peleada veías muy a menudo tres incluso cuatro jugadores tratando de hacer lustri y es una de las cosas que teníamos dudas de si al llegar a la competición se mantendría o sería simplemente una cosa de estas de scrims no vemos que no eligen y boiling point pese a tener una short tooth y una armadura que parecía un spot bastante razonable va un poco en la línea de lo que han dicho con lo que se sienten cómodos y si con algo se siente cómodo dale som es con la línea de kaisa con cualquier línea de kaisa y seamos sinceros kaisa es o la compo de kaisa es de las que mejores aprovechan las stats ofensivos de scoreboard scrapper que es el aumento durado que ha piqueado dale som que para quien no lo sepa es un aumento que simplemente por estar en el bottom de entre los cuatro últimos en la clasificación vas acumulando todo tu equipo va acumulando tanto a de como ap y luego bueno cuando ya te pones en el top 4 pues te da vida espera un segundo soy el único que está escuchando la tortura del fondo mientras todo eso me está rayando pero no sé dónde está saliendo sonido lo tienes de su stream tienes que mutar coño es eso tío vale vale joder me está volviendo loco digo de qué cojones está pasando tío no tengo ningún qué barbaridad las voces es no y las voces que digo tío pero qué está ocurriendo tenemos boiling point por cierto para que yo creo que decía que no quería darle prioridad a la compuesta deluxe pero es que con esta salida o sea está tiki el amumito y mesa fuerte no bueno ojo que he visto ayer datos porque me jugué un boiling point y estaba dale som en el chat criticándome todos mis plays y tanto sogin como blue of era tremendo me argumentó pese a que los datos decían que blue of era muy malo me argumentó que 13 de maná por auto attack son 65 exactos es múltiplo de 65 y me argumentó también bueno no me argumentó no y luego bien datos que sogin era tremendamente bueno que yo pensaba que no hacía falta la diferencia está en el invoker si tú llevas invoker 2 te cuadra mejor el show en incluso porque 13 por 5 65 te quedó te cuadra el blue y 13 por 18 con el shogin por 4 72 más 5 de invoques de 75 entonces con invoker 2 el shogin es un auto ataque menos y es es loquísimo es decir que la data hay la data tremenda de shogin es una mezcla de la data buenísima de shogin con invoker 2 y la data mediocre de shogin sin invoker 2 claro la ironía de que de que le tienen los fortunes la cara a gioco pero no cae la trampa supongo en esta situación nunca juegas lux timo no en en este con boiling point no no sé es que la compu habitual está tan rota que me sorprendió que saliese de esa línea la verdad no sé si ha habido algún rollo alternativo pero creo que el timo ya sólo se juega muy bueno pero pero creo que es mucho más dependiente de los sitios de timo que deluxe y aquí tienes el momento para lux no si exacto si juegas timo te gusta que timo sea el proto bueno vamos a chequear salidita ahora por cierto ahora que tenemos carrusel es un carrusel normal o sea que no hay nada ocurriendo ahí tenemos a dale son el lustre con scoreboard 2 de 3 fortuna a piea fortuna carrusel puede llegar la fortuna de carruseles o puede ser tocho para la salida lo valora lo pilla vale de puta madre muy top ultarius también open el de enter the dragon así que se puede liar hasta con la compu de de yoko les coco win streak se que bueno no fue el winster pero la swiss porque esto es reaper seguramente no eso es gg como gt es el kain al 2 doble reaper con otro aumento de putos locos que son bueno boiling point un spite esto sinceramente no me molesta lo más mínimo la verdad que tengan un spite pues para él enterito 4 bruiser full win streak para de bol en las vacaciones la han sentado bien por lo que parece y sniper tío 4 sniper con ginso un spot de buen loco en win streak para asha no buenísimo la asha una de las cosas que tiene buenas ahora es que hace win streak con relativa facilidad nada más que un emblema y meter los 4 snipers en mid game te hace mucho daño un ginso y ya va muy bien lo malo que a mumu y la o y todas esas piezas a veces se te atascan en sacar el 2 porque mientras que la gente va roleando en niveles medios tú tienes que ir al 8 rápido y a veces te quedas literalmente si ni la ois y a mumus por cierto el 8 ha metido fortuna 2-5 también o sea sé que no le dan prioridad como dale sombra mismo porque será lo típico de si te puedes llevar un poco de orito en 2 de lustre y que te lo llevas ya está no si exacto que ya no tienes la racha definida pues por qué no tener aeroblato y yo es que dale som ha jugado porque aquí en eso me ha metido fortuna ha ganado dale som metió fortuna alguien que estaba integrando es que vuelta tenía solo dos claro solo tenía dos mierda de mesa bueno al menos lo ha pillado al inicio de la racha no sabes que no es el fin del mundo no mejor ahora que no y esco lux 2 o y esco lux 2 natural que de puta madre y un lee y un lee cuatro luxes me gusta bonito bonito hay una cira que no sé si me la prefieres por encima de lee no hay ni de coña no o sea tercera que quedártela a vale sí sí bueno si ganas te la quedas por rexite no pero no vende nunca lino sea demasiado bueno creo que sí yo creo que aquí me quedaría cira no estamos en win streak que es muy caro y cira entran unos cuantos boards de mid game bueno parece que le da igual pero a mí me hubiera gustado ver aquí cira dentro y fuera aunque hubieras perdido esta ronda lo mejor sabes de todas maneras cira es la ficha que se acaba quitando en esta compas y no casi siempre porque ya no se juega ni siquiera la versión esa sin pulita tres seis y ahora se juega con anny así que ya no está en prioritario sino no pero por ahora no le rompía nada no era no era tanto por por la cira pero era porque si no la comprabas pero bueno supongo que va a rolear en la 3-2 igualmente aunque tiene muy poquito oro para rolear esto rolear quizá quiere que vender a al y seguro no por lo menos sacarlo no claro dale son ha perdido la primera ronda efectivamente de fortunita bastante chill no cuántas cuántos rondas le queda o sea eran seis totales era la segunda y por lo tanto le quedan otras cuatro no sé si llega a 20 alguien alguien tiene que ir a la calculadora de lástima es tanis creo que creo que le faltará un pelín para llegar a 20 y que tampoco tiene tanta vida como para ampliar la full tipo como tuvo que empezar en 25 va a ser un poco raro de gestionar eso o sea hace un full gamba rollo intento real por cinco fortunas o simplemente empieza a jugar una vida o algo así no lo que lo que haces es creo lo que ha hecho no poner una mesa que mate fichas no intentar ahorrar no puedes hacer el típico open jamás si llega a 20 justo llegaban a 20 pues entonces de puta madre pero si no propuestas puede hacer ítems puede hacer warmo puede hacer las whisper puede hacer cositas subir leve o sea básicamente no jugar como un terrorista si te ganan te ganan o sea si puedes canjear 20 y si canjeas 10 o 5 pues la vida es dura pero lo que no puedes hacer es lo que dices tú dale son digo es nudis y quedarse a una vida yo creo que no lo va a hacer nunca pues esta mañana justamente que estaba hablando con ellos dicen que no tiene ningún miedo a hacer el olín con eso de acá o sea que cada partida se trata de ahorrar puntos y esas cosas pero que han visto que justamente el cajado de fortuna hacia caixa que pues es una de las cosas que más gana y si tienen los spots para ello que no tienen miedo ninguno y como que justamente le veo muchas condiciones para eso sabe como que es verdad que canjeo de 20 me lo quedo sabe en plan porque canjeo de 20 sabemos que es generalmente rotas así claro 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 sí sí yo creo que con el last whisper y la warm up matabas uno o dos tío uno dos más y creo que ya es justificable sabes pero si no haces nada quizás es porque alguien está viendo que alguien le puede ganar o lo que sea sí supongo que sí habrá habrá visto alguien que con la mesa muy floja pero no sé el canjeo de 20 que es un componente o puede ser artefacto artefacto espátula por artefactos opusta ver con la compra de esa pues manazane colector el de dividir para el de para el silas no eso también increíble el manazane probablemente sea el mejor hostia tío la cantidad de estas que va a tener dale som en su ficha pero digo o sea es una locura muy loco echamos un segundito ojo a guille te quedas con long distance pass es que un poco incómodo pues teniendo aquí no se pilla lo hito es perfecto yo no me quedo nunca porque luego hay otras looks que te hace mucho counter aparte creo que los ítems son muy buenos porque quieres sí o sí temizarte los fichos a ver rojo ap crítico podría ser una itemización quizá pero rojo no lo quiere no porque o sea bueno vale pues reforjar el arco de la lux estática que nos gusta estática p crítico esto mola este lescoco le ha salido el del g a tú con dos g a ya que pereza hermano dios santo reacción tiene este hombre bueno lo bueno es que el otro reaper por ahí no ha potenciado faceta defensiva aunque ok bueno el amor está roto en esta compa no todo el cariño que le da aparte el lobby bastante de armor no se queda un segundito spots otra vez porque seguro que ha cambiado un poco el panorama ahora cuando termine esta ronda qué lástima no está ganando rondas con esta mesa por lo importante que está en el winning en fase 2 3 con esta vez bueno daleson sigue gritando sus fortunitas efectivamente el elouge también ha metido fortuna le salió de dead bodies así que posiblemente juegue 100% kaisa en la compu que se juega está enteando el board además a daleson voltariux cinco llanas y poch se acerca ya a la llanita tres esa tiene una mesa de putos locos es como la besa de guille pero mejor no dos anis es verdad por el ipod no porque por tarix y está lecoco reaper número uno como un spot para reapers doble g a padebol esto que es tío esto es feita puede ser lo que sea no a ver no lleva adria debería ser lilia entonces no será lia supongo sí y en zosexe heavy hitters con proyectos y en tres supongo porque o sea bueno está también sé que se aplica con la de bruisers al kain y tal pero que no es tan eficiente no entonces supongo que su plan es más bien yo en tres y eso no si eso de de explorer lo que encontré es que él me cambiaba mucho con un e3 que era un aumento medio creó o decente sin un e3 y con un e3 era un aumento buenísimo entiendo y ser de un chile con su sniper que bueno que lo bueno que tiene ser bien es que nadie le pisa la compu así que está tranquilito tenemos una rondita más por cierto para de lesón canjea y tiene que empezar a hacer cositas espátula que por desgracia no te sirve para nada no si te dan el canjeo si te dan el canjeo es 20% diría de espátula ya pero es que se te queda muertísima no bueno a stanis a mí me permitió que el timo umbral estaba roto o sea hay falsa información por aquí a ver roto lo que es roto no que es una buena manera de usar la espátula gente os ha engañado desuscríbanse de su canal tío no puedes hacer esto que pierdo la confianza tengo que ser el coach de confianza cierto cierto que yo quiero cobrar esto es lo que no lo que no me gusta que están peleando la lustrigle luchida les soms y los set tienen en rotación y constantemente están empeorando el board ambos y este era el punto de la punto que yo no quería llegar yo prefería canjear pues no sé 10 menos pero es lo que te cuesta pero no perder no no empezar la partida porque es esta derrota y la siguiente son 40 pero el que tiene que hacer eso es lelouch porque lelouch tiene el palo con spite y va a hacer la diferencia no si macho claro de todas maneras a mí no me parece mal eso de acá porque o sea te quiero decir tiene un aumento de lustrig y ya sé que obviamente si tienes 20 de vida más aquí estás más contento pero que en el momento que te comiteas como a fortuna y tal hacer un cajero de 10 o 20 la diferencia es abismal porque sí pero ahora en el spot que tenga va a tener que hitear igualmente y hay veces que simplemente no hiteas y te viene un caín y te revienta es que un ítem de horn no es tanto bueno lo que le den aquí que es una espátula alguien puede decirme cuánta vida tiene bien 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 esto es lo mejor que podía tener sí a nivel preparación este es uno de los spots que quieras que querías ver canjeo de 20 más de dos vidas buenos ítems este es un spot que te gustaría encontrarte yo creo que dale som te firma sniper focus y zonia son ítems premium ambos le gusta mucho mejor porque el sniper no está bugueado con la ulti de caixa y no lo aplico que bueno que nos enfrentemos aquí por cierto tío nos viene de loco porque y voltarius ha sacado ani 2 por cierto ah que voltarius tiene ani 2 perfecto 7 ha hecho no es un highroll si lo busca chat increíble 7 30 ani 2 what no pero esto es una pasada eh porque bueno es un poco mierda porque el coach también se lleva su canjeo pero no quería bajar de 33 de vida ya tiene dinero de sobra porque en el nivel 7 y 50 de euro no te llevas tu ítem y ya está y te quedas que te dejan tranquilo y ahora este spot en un segundo turno era como bueno sí pero ahora es un spot bueno este spot para las 12 partidas lo compras uff es bueno pero vas pisado y encima hay que hitear sí o sí cuando vas pisado tienes que rolear antes hay algún silas fuera del pool por ejemplo de luz ya veíamos que tenía uno yo no yo no soy súper fan de este spot sí que reconozco que es un spot en el que tienes que estar o sea es lo que hay y creo que es una partida jugada perfecta pero me gustaría estar en el spot yo que sé de volta sabes no me gustaría me gustaría estar en un spot highroll pero esa es una respuesta fácil cabrón siempre si quieres estar en un spot de vuelta o sea que coño es eso acá no pero este spot no soy tan fan con 33 de vida tenemos unos aumentos por otra parte sí muy buenos el problema es el rolldown si no hiteas te vas y si hiteas puede ser top 1 porque los aumentos son espectaculares ¿no? te tienes grideado ¿no? no 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 nada de chilear como va pisado no puede gridear es que este es el problema ahí está un poquito de oro pero eso pasa con vale, 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 joder es suficiente al menos a ver, mata fichas con esto, sí no, 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 si esto está muy bien, está acojonado y el zonja en quien va a lo diré que luego tienes que quedarte los los cierras en pues buena pregunta los objetos la verdad que se le han quedado un poco mal me gusta, me gusta, interesante a ver, o sea, está haciendo como un sustitutivo de silas básicamente supongo lo malo aquí es que el cubuco ha sido el último en el target sí y ahora cuando active zonja se le va no vaca hostia, tiene que cerrar runa incluso bueno, realmente supongo que se lo puede permitir porque sus aumentos son la polla a runa le gusta mucho, eh, en kaisa o sea, lo que le duele es cerrarse el el warbreaker de hecho, con daleson hemos estado estudiando mucho las builds de kaisa y esta no creo que sea mala la hemos estado viendo y con los aumentos que tiene además muy loco el daño mira, ahora un loto para complementar con backaster también he estado bueno no sé, supongo que ha tirado de full fortaleza hostia, el galio, puta madre solo nos falta el silas, ¿no? o sea, bueno, y la fichita de Aldo, obviamente, pero no, hay mucha fichita de Aldo sí, este es el problema un poco de ir pisado que ha tenido que rolear con poco oro en la 4-1 en vez de la 4-2 no tenemos demasiados subgrades la mesa no es mala, pero nos gustaría tener más subgrades y la cronquara hay que cerrarlo y la vida hay que ponérsela probablemente a galio por el protection, pero no supongo que piensa en cualquier cura claro, claro, pero si quieres luego morelo, lo que sea tiene poquita fron, aquí es el mayor problema hostia, le lobo chajiteado, eh le lobo chajiteado, caisita al 2 hostia, silas no tiene galio tampoco le dio tan bien, eh o sea, sé que tiene cais a 2 en nosotros cais a 1 pero que no es la mejor mesa del mundo a ver la falta de flor la suple con 3 patacos y la división esa del silas, sí bueno, dale, son que se nos muere en cualquier momento 33 de vida, todavía está estabilizando cheerings enfrenta un kogma, puta madre ahora ponemos a guillos con segundo que lo hemos dejado amarginado un poquito con esto de los fortunas pero que parece que estamos menos bien ahí en media tabla, ¿no? sí, para saber a ver qué bora ha puesto a ver qué está en fight ahora a la luz, no empleo a porcelana, eh o sea, esto es lo típico que puede ser muy inútil y luego muy guay cuando tenga ya ah, ha bajado a 0, no tiene luz 3, eh nos falta una lux porque tenemos neko estamos lejísimos de ya pues no mola mucho, ¿no? ¿o qué? no está mal, eh no está tan mal, eh o sea, es una lux tirarla a nico yo creo que mumu 3 es complicado pero una lux tirarla a nico y este board no aguanta bien hostia, te ilusiona más este board que le da la zona a k no, no, no no me ilusiona más pero no lo veo como un spot tan problemático, ¿no? al final Dalessom ha pillado una Kaisa y un Galio que no estaba mal, eh con 20 o 30 de oro o sea al final el spot de Dalessom ahora no me parece tan malo enfrentamiento español, por cierto, eh chaval, iba a tocar todo temprano, pero obviamente Dalessom que está bien posicionado con la lux en el mismo side no había ningún encuentro loco de que los carruseles cambien mucho, eso normalita la partida en ese aspecto nada, pero es que Dalessom la horriba se le ha jodido un poco a Dalessom porque tenía la lustre kill han puesto costes 3 claro y quería una Kaisa o algo así, ¿no? nada, pero es que los aumentos de Dalessom si Dalessom el hit de la mesa es win out, eh pero 100% si, 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 100% os chequeáis contenido rápido de que queda cada una de las fichas en el pool porque incluso los Rippers suelen comprar las mismas unidades tenemos ahí una Kaisa, un Galio un Silas, un Galio no tiene que haber dos ni pareja bueno, ni pareja de Silas, sin embargo y yo con unos compite Lelouch sigue con un Silas y un Galio y creo que por lo demás el resto de la gente no está comprando esa unidad, ¿no? ah, mira, otros ah, más Galio otro Galio pues los Silas han desaparecido y otros Silas pues quedarán dos Silas treco mucho, ¿no? y Galio Galio sí lo puede sacar pero Silas finalmente sí ha jugado Fated, ¿no? sí, de hecho sí que está jugando Fated supongo que la espátula le ha hecho cambiar no había una espátula en un carrusel que me imagino que se le ha quedado pas de ball y ya ha dicho bueno, pues me voy de perdidos al río bueno, a una línea que con espátula mejora mucho, ¿no? ah no, no, no espátula va a jugar la línea de de los cuatro invokers con la espátula en Nani, ¿no? la espátula ah, el mítico sí, sí es tan interesante, tío sí, hola vivo atlanto pues mira que me gustaba a mí la línea de los Fated debe ser muy mala pero me gustaba a mí por el mártir precisamente porque escalaban los el tema es que no los has cargado para nada los de Río claro los de Río no están cargados y os con Lux 3 y os con Lux 3, puta madre pareja de Kai'Sa para dar eso, ¿eh? que aunque no pueda sacar al Silas o sea, lo bueno es que el Udyr, tío el Udyr se queda encontrado súper clave, macho porque aunque no tengas cuatro Udyr, o sea es probablemente el único portador que lleva más o menos equivalente a los ítems de Silas y te hace la paña mientras tanto, tío bueno, y te da una sinergia que es relativamente útil aquí claro, claro el tatuaje, la verdad que la ha salvado sin ese tatuaje sufriría bastante más claro, porque no tendría la frontlane que es lo que decía Stannishing, ¿no? que le faltaba eh, Kiyosko ha perdido, por cierto después de Gitea Lux 3 y está 26 de vida rumbo top 8, ¿eh? por gana sería level 8 claro ha metido el cuarto porcelana pero tiene que todavía subir level para Sage, Ghostly o sea, esta es la típica que si te pegas otro Roldau luego que te salga en un U3 de la nada es una maravilla pero si no, pinta jodida, la verdad de vuelta no va a poder caes a dos, chavales caes a dos ¡Oh, caes a dos! ¡Win out! ¡Win out! ¡Win out! pues estamos cerca, eh fuera de broma, tío estamos muy cerca, tío el problema es que el Galio no va a subir en la vida, ¿no? no pero, o sea, si todo el mundo estaba peleándose por la misma ficha tú no debes ser el único que se quede con la ficha del 1, ¿sabes? en plan, en el mirror tendrá alguien que tenga un Galio 1 sin los 1, ¿sabes? o sea, que en ese sentido por tu momento debería tener ventaja, ¿no? mira, el único matchup que le puede costar es el de Cain pero como van pisados si no tienen Cain 2 les estamos pasando a la mesa claro lógicamente, sí vamos a ir al guilloso rápidamente la Ania se le ha salvado la vida a Voltarix, eh qué locura, tío el scoreboard scrapper convierte un board mediocre en un board premium, ¿no? sí o sea, Daleson me ha hecho una racha de 5 aquí con Kaisal 1 o sea, todo al 1, ¿no? bueno, Silas no tenía pero es que mira las stats que tiene esos bichos AK o sea, tienen o sea, stats de aquí stats de aquí encima escudo infinito y ahora cuando entre al top 4 van a tener 10% de vida extra es que cuando entre al top 4 es el win out yo creo, ¿eh? sinceramente sí, sí si no le sacan nadie todas las épicas o algo así debería de ganar a todos pareja de Udyrre por cierto eso es tocho también el Udy2 de la nada puede ser magia recordamos que cada ronda que está pasando de Daleson ganando sigue acumulando el daño porque sigue en el voto que eso pasará en breves ya no, ¿eh? porque en una fight más ya se mete en el top 4 pero que es que está acumulando todavía daño me voy a quedar un segundo con Guille porque estamos a punto de perderle la partida a ver qué tal le sale Levito y Roleo mete Morganita, ¿no? tenemos 6 a Mumus y un sueño Morgana 2 bueno, bien quitar los ítems de Hanna a Morgana pues no Diff no Diff no 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 fuimos chavales que pena Nashor Nashor que he llegado súper tarde este Nashor claro, es que el problema ahora te encuentras una mesa que pega con la de Dalson que saca Udyr 2 por cierto hostia, lo saca le saca al 8 ya se queda, ¿eh? Sylas hasta luego oh, qué bien y le he puesto blue porque no tendría otra acción blue, va ok, ok eh, vamos a acertar un poco mal al arma tío, ¿no? aquí puede ganar, ¿no? acertando el side no jodas el siguiente la hace con el fin la mata ahí está te has quedado sin equipo es el problema porque ahora ya no te queda casi nada uy bueno, Ophelios si no, esto es vale, vale boiling point es muy tocho, tío si de esta partida sacas es un 7, tío ni que sea sería la polla, ¿eh? sería la 2 lo que preocupa es una fight que literalmente clavas al carry de primeras y está apurada la fight ya es verdad uff ya no, 3 y las 2 padebol claro, es que voltea es nosotros pero mejor, ¿no? igualmente, tío y padebol efectivamente la gana y mítico 5 míticos 4 un pokers y ya se va hostia, esto también es esto también es para win out, ¿eh? bueno, no daleson debería capear más este board, ¿no? daleson gana esta mesa que por cierto daleson me está acumulando ya lo de la vida no sé si lo hemos comentado pero pues ahora pillan powerspy del carajo daleson aquí o sea que vamos a a kiosko está perdendose a uff otro si las 2 y caen 2 uff y encima unify también madre esa compo con caen 2 le hace demasiado contra a lux porque le volatiliza la front lane los reapers tienen daño real y te ignoran todo el warden y todo es un problema rip pdf hola hola safo tenemos a 8 a kiosko 8 en este lobby imagino que te hay 8 o 7 ¿no? 7 sí se acaba de ir he jugado a fortuna desde 2-1 y muji por algún motivo en stage 3 ha decidido venderse toda la mesa para irse 8 y mandarme a mi 7 pero bueno no pasa nada está muy bien me he ocupado personalmente de holdearle 6 caisas para irnos 7-8 así que tampoco entiendo vale vale tenía tantas ganas de irnos los dos bottoms tío yo de verdad que le he ayudado o sea iba a canjear 130 pero un loco ehm daleson se está yendo al 9 racha de 8 ehm y no tiene luz y las estaban los dos en racha que estaban disputándose la racha lelouch y dalson los dos estaban en racha y la ganaron el entrenamiento directo es que el daleson tiene un spot demasiado absurdo sí 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 muy bonita la partida la verdad muy bien leído lo de ludir habiendo 0 silas sí 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 ha querido aparecer también y creo que lo difícil es la build de la caixa sí puede hacer un lío no hacer nada sí 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 agri yo soy de esos stanishing me hubiera hecho un lío que flipas hubiera dicho fuck no tenga tengo filo oh el sila se coló eh pero el útil puede no está mal pero la cabra no puede confiamos en el daño de timo no problem la cabra contra el oso timo ah no no pero udir udir tiene gifs tío tiene gifs tiene gifs infinito no lo ha saltado sonia no udir no lo sé la acaba de saltar ah sí sí vale vale ¿podrán el udir? que si puede madre que cojones tú sí no 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 lo va a llegar yo encima no caí y altruista también hay un porcelana para voltarius eso no me gusta ya hostia claro ese sería el segundo para voltarius para sacar 6 con 6 no sé si ganas lo voy a dar eso es que le llega el bruiser chavales hostia hostia te interesa más el bruiser o el druista claro eso te iba a decir que el druista merece nada ¿no? porque se ha chocado espera no me jodas no se ha chocado tío igualmente tengo que decir que no tenían de poner el bruiser pero se ha chocado pero da igual donde lo pone en el puto bardo para luego la caixa tío que dolor hostia hostia puta oh my god bueno eso es porque sabía que iba tan sobrado que no necesitaba el item coño tío no 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 es bien relevante ese item cabrón es bien relevante va a ganar con un druida y se la pela claro tío ahora es cuando podréis la estadística druid flex a ver seguro estaréis pasándole la captura de meta tft a Kero para el tácter chavales este matchup es el clave pero parece que le estamos pasando todo es que le hemos acertado al side además tío porque el kain está tardando mucho en acceder a la caixa ¿no? vale se va para morir hostia mucho daño mucho daño de caixa vamos dale son no se ve el daño que tiene acumulado oye chato ¿podéis mandar un rex ahí por timidín para se puede calcular hemos estado hasta hace 3 rondas ¿no? en el botón 4 pues mira 10 por 1,5 15 de API el horn este no es tan mal pues lo único que pierde es el story weaver pero seguramente te merezca la pena yo creo ¿no? lo ha hecho a propósito 10 con 0 cargas no que son 150 de vida tío como que 0 cargas ¿sabes algo? es got es got es vejimo para odir es esto es como darle un cinturón a tu ficha tío oye lo que no le pone el ah vale este macho parece complicado antes la ha ganado en el directo pero es que hay mucha mierda ahí tío ay 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 el side no nada madre mía parece realmente complicado cuando digamos que Chai a nosotros le ganamos o que yo creo que no yo creo que nunca le gana que no tenemos items tampoco para ella a ver creo que el si las dos es tu match ¿no? pues te has hito los 6% a pillar el emblema porcera ¿no? tiene 4 en el mismo y una asha 2 ahí Brandon en el banquillo le falta la Lissandra claro pero está a nivel 9 o sea que y puede quitar tanto el Rakan como el Lee ¿no? puede quitar los 4 de granulor por si no serán tantos chos ¿no? si tu carry es la Hanna o tu es que la Dany se vuelve inmortal la Dany no se muere ese es el tema ¿no? la Dany no se muere y la Hanna está detrás claro claro o sea son peores de lo que solían ser porque hubo un momento en el que eran ridículamente buenos pero quien ahí la tiene de hecho ahí va a ver el rol donde dale son dale son a subir el 9 or 2 oye puta madre vale calcula tenemos Chaya nos falta Chaya también te valdría que aquí estoy Weaver ¿no? para recuperar el buffo si hasta viendo como guardar a los 5 Inshadow si se pudiera no parece no parece no Lissandra ¿Otra Warmox? ¿Otra Warmox para aún? bueno la Dany la Cuarta Cura ¿no? la Dany está guay si es Warmox para el tatuaje mola no tenemos corta curas eh no me gusta el Sailors cortamos cabezas no cura acá vale me gusta bueno si cortamos cabezas o metemos ahí un horn que forje 400.000 ítems y que alguno sea el corta curas y cambios del target no 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 puede ser vale que tienen infinita y lo echamos lo echamos no que de puta vale vale 10 carga eh 10 carga poco se da 10 carga 10 carga te vale también altruis realmente ¿no? antes que la o sea la Lissandra se nos hace una polla en tu mesa ¿no? a ver en la pelea de Andes literalmente volteado el Kaino al Silas creo ah sí al Silas sí 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 no me he fijado no le he llegado el Tebali seguramente se hubiera fundido a Kaisa ok ok nos toca vuelta por cierto que es otro de los pack out del lobby no creo que esto terminen uno siendo vuelta 6 porcelana ¿no? me sorprendría mucho que la ganas yo diría que son 3 es 3 ¿no? porque nos ganan dos personas sí pero bueno que 3 está bien sí tampoco te debería pasar ¿te pasa toda la ficha teniendo runa o no? porque entre el acceso de la backline a Woody y eso porque le mata a fichita a ver algo mataremos espero o sea no te mata pero le ganas a Lelouch yo creo que no no pero quizá Lelouch se muere ahora no aclaro es que Lelouch sí sí Lelouch va a ganar Enzo sí o sea si se muere Lelouch es porque o sea Lelouch tiene mejor mesa que nosotros casi muere la qué pena Zony hace ah sí pero debajo y el focus no lo he hecho ¿no? y lo funden oh menos 2 vale 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 3 bien 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 era el placement era el placement era el placement entre 3 y 2 si estaba así pero toman a escretar un poco ganaba el directo no sé seguramente si era 3 tope sí pues a ver de rolear y no jitear las épicas y hacer un 3 muy bien o sea que se firma se firma que flip si había un momento que dudaba pues mira yo ese spot en Lobos te lo firmo para las 12 partidas joder yo no yo no me daba un mierete por cierto no sé si lo habéis hablado porque estoy muy atento que necesitan para ir pasando y demás son dos días 12 games a ver necesitan a ciencia unos 62 puntos más o menos suele ser el corte total o sea que necesitas 30-31 por día pero que vaya que en principio te vas por partida por partida lo único mierda es que si el primer día haces como poco si haces el típico 18-20 puntos o algo así acaba rayadísimo para día 2 pero que no está ni eliminado ni nada detalle del elouge os acordáis que tenía un pataco con Spite que pasa en eso ha sido intended que flipas ¿no? vaya de rapper hermano vaya punto de rapper que es mentir cabrón o sea iba a pillar 100% el altruis porque era mejor porque no quería bruiser quería quitarlo por los 5 era el juego de los 5 cuando sacaron a Chaya porque era Fury y nunca lo saqué pero de repente vi que el Enzo iba a pillar del bruiser porque estaba jugando y digo hostia se lo quito derrapé y me estampé contra eso ¿sabes? pero bueno está en esa curva ¿no? pero yo creo sinceramente que si entra al VAR yo no toco a 3 en ningún momento o sea yo creo que se tira sin más ¿sabes? o sea yo creo no sé vamos yo creo que no ha habido falta pero bueno hay que empezar a sacar el ojo de Alcon versión TFT ¿no? tenías una milienda muy cabezona tío claro es que iba muy en racha tío era muy gorda se ha hecho acostumbrada a ir en racha a ver sin más la partida ha sido trágica porque 100% o sea me rayo porque iba a quitar la ronda de la 2-5 contra Volta la iba a quitar Fortuna esa ronda porque digo mira son 6 si me toca Volta ahora pierdo pierdo las 6 siguientes y ya está ¿sabes? y si no me toca aún así pierdo las 10 rondas de la 2 y 3 y tal y no lo quité tío se me olvidó al final tío o sea no es que se me olvidara es que como que se me rayó un poco o sea no sé qué me pasó exactamente y fue el fallo básicamente claro hubieras cacheado 30 no no caje 21 pero bueno si hubieras cacheado 30 y además inteabas la 3-6 a la luz a la luz sí 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 y hubiera ido mucho más fuerte pero bueno la 3-1 o sea la 4-1 fue también muy difícil porque decidí no hacer v-sitens y subir con poco oro simplemente para para mantener winning porque yo pierdo 9 de oro pero si mantengo win creo que puedo ganar todas las rondas en la 4-6 y me salió bien por suerte no eso ha sido la play que ha definido la partida en mi opinión o sea en plan la win streak que se ha hecho en esa fase ha sido la diferencia en porción yo estoy convencido de que si a que ha visto esa ronda que no se le ha visto estaría gritando no que sin filo no bueno es que acá te lleva criticando tu spot desde la 2-5 o algo así no 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 yo era un poco pesimista de tu spot en la 4-1 estábamos discutiendo acá y yo que a mí me gustaba mucho la partida y a él no sí a ver que por suerte esta línea la tengo bien controlada el tema es que el ELO es esta partida que minté a fase 3 entera y tengo que matar cero fichas y un gradear cero veces eso es lo que no me ha gustado exactamente eso es lo que no no era por lo que la partida se me molina un poco porque si puedo matar fichas yo estoy muy cómodo en esa partida claro 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 por eso por eso era justo eso lo que no me molaba pero bueno que bien que locura que el por cierto habéis visto mis aumentos de la 2-1 eh sí eran increíbles todo tío o sea no o sea eran increíbles pero iba a picar 100% voy link point hasta que me veo que Guille lo tiene que Volta tiene lo otro o sea yo digo o sea diente de Nashor boiling point tal del tirón tío vamos para allá y digo bueno mejor mejor al final da igual tío es lógica la partida de Guille ¿no? tampoco estás tan bueno sí qué pena tío el problema de la partida de Guille es que va pisado por todos los lados como siempre como siempre con esa línea Volta la resuelve bien pero claro que le salga una ni a 6 es más fácil no no Volta no la resuelve bien pero Jairo lea que flipas ¿eh? bueno es lo mismo ¿no? quiero decir buen resumen pero de todas maneras casi siempre que veo una partida de Volta da esa sensación ¿no? o sea como el año pasado cuando se clasificó a Wals no sé le salió un Luciano 2 de la puta nada de 8 una épica al 2 natural en el 6 es mucho más que de resolver una partida ¿sabes? por cierto Sapo ¿tú qué tal? que no te he preguntado bueno regular 7 pero iba a canjear 130 y nuestro Mugi ha decidido en Stage 3 porque sí o sea tenía buena mesa se ha vendido todo para grifearla hostia que locura y claro solo he podido canjear 30 y bueno hemos ido 7-8 o sea de verdad que no sé por qué ha vendido toda su mesa y se ha puesto a jugar fortuna en la 3-3 y claro me ha jodido a mí que yo tenía el aumento el primero era fortuna tenía 5 fortunas 2-5 guau y podía o sea iba a canjear en 4-3 o sea por cierto chavales creo que se han suscrito 3 personas hace un ratito 4 de hecho o no 3 si cubito 5 identidad un mensaje muchas gracias por el apoyo pido perdón por el retraso se me regola la paja que gusto poder escucharte en la misión de nuevo a K-Wonder gracias gilipollas Viti muchísimas gracias por los 11 pesecillos tomo mi huepetón y Feral muchísimas gracias España o Alemania hay que mojarse yo prefiero que gane Alemania y esto se va a joder muchísimo tan sencillo como que es que no tengo ganas de que tiren petardos al lado de casa es que me la sudo muchísimo el fútbol y solo quiero que gane Alemania para que no me dejen tranquilico tío entonces que los petardos los tiren a Alemania y no aquí ya está sabéis que me dejen a justísimo el partido me la pela tío muchas gracias por el apoyo chavales apoyo si 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 o sea hubieras hecho esos hit y todo si me han gustado porque como tenías un montón de los aumentos creo que te encajaban que flipas Warbreaker multiplicadores de la de que ya tenías pues yo pensaba lo mismo que con el primer aumento por cierto estuve a punto de rendirme la red 2 cuando vi los aumentos menos mal que me salió ese de últimas que locura a ver el Harmasys creo que no era tan malo pero esos números son asquerosos a mi me gustaba mucho Harmasys en tu spot concretamente por la posibilidad de que no te dicen otro malo o sea por la posibilidad de que no te la liasen porque es que los otros dos eran impiqueables y Harmasys yo estaba pensando que ibas a tener muchísimo daño Harmasys tiene que mejorar esos números con tanto daño con el aumento de con el aumento primero que habías pillado sabes al final por suerte ese aumento del quema de la partida con con el Zony y el Udiz por cierto no hemos visto el piqueo del Blue Nacho ha sido porque no tenía ningún otro putillito de verdad obvio tenía Static Hawks me gusta más el Blue que el Hot hostia me mola no no yo estoy convencido que es mejor el Blue bueno no estoy convencido pegaba mucho pegaba más de lo que yo pensaba estaba o sea yo quería básicamente Bow o el de Lágrima MR no había ninguno de los dos y estaba entre Hot y Blue y me gustaba más el Blue por el Instacast del principio que pongas la cámara ya la he puesto que cuando estás en partida tengas la cámara puesta que ya la tengo puesta lo dice el admin no lo digo yo pero que no le ha dicho específicamente a Daleson no lo ha dicho pero Daleson es el típico que no pone la cámara o sea se lo digo con conocimiento de causa no no yo la pongo yo la pongo vale pues está bien la pena es eso Volta en fase 2 con solo dos bichos creéis que que con los tres fortunas teniendo en cuenta que Volta iba a poner la Hanna delante y la Diana detrás él podía perder o sea podía perder contra Volta yo creo que no encerrando Kouko dice eso o sea que lo encerraba pero daba igual porque lo iba a liberar poniendo la Hanna donde la tenía hombre da igual pero no entre comillas porque también tarda más en moverse y eso no pero a ver son fichas muy fuertes si estás side opuesto y le pegan a la Diana quizás sí te puede ganar tenías en algún momento una opción de no gradear Kouko 2 porque eso también puede ser relevante Kouko 2 lo grade después de ah vale vale o sea que no tenía nada que ver era Tristana o era Zoe la que tenías Tristana pues entonces no creo pero si tienes Zoe se los ponen los dos delante y el Kouko detrás no pero que da igual porque él le estaba poniendo la Hanna en tercera línea delante sí lo he visto pero tú le pones uno delante a la izquierda al primer target y a su izquierda el otro target ya 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 pero entonces también le pegan a su Hanna primero se lo pongo en ese target que no está mal el tema es eso que yo creo que yo creo que yo creo que la Tristana o sea ganaba yo igual y por eso no no me rayé demasiado la cabeza pero está bien pero quizás da bien intentarlo no lo sé vale pues me pido que empezamos ya hasta ahora tío suerte 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 Saffo está dura te pide en el insta no sé quién coño falta que es raro es raro que la gente tarden a prestar para estas cosas nos quedamos todavía está perdida en este lobby ya cuando se redistribuyan vemos qué hacemos vemos cómo sopeamos sí 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 ahora hacemos lo mismo y luego ya a ver cómo se reparten están dando ya las erras en mi lobby ya estamos hasta luego hasta luego suerte me ha sorprendido el topocho de guillosco la verdad o sea sí y no el problema es que es lo que tú mismo decías que es una de esas compas que una cosa va mal y las compas de épicas te arrollan pero con boiling point ocho seis vale pero es que se nota que es el europeo que ahí nadie tiene boards malos nunca y que hay muchos encuentros que te pueden favorecer un montón con eso porque hay yo que sé encuentro un cuento automáticamente en dos ítems adicionales para tus campeones sí es verdad ninguna de esas mierdas ha pasado cosas que te dan muchos ítems que ahí te favorece cosas que te dan re-rolls gratis que ahí te favorece claro sí 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 cuántas cosas tiene el TFT ahora la verdad que cambian tanto la percepción bueno la percepción qué pasa Arecu muchas gracias por cinco meses brody un besazo de tenerte por aquí tío un besazo no o sea un besazo de tenerte por aquí no un besazo me alegro de tenerte por aquí tío gracias Arecu no sabes las condiciones de la partida quizá se podría hacer el listado de encuentros en la 2-1 o no tiene sentido igual no tiene sentido no sé tampoco es que importe mucho que si ya nos quedan dos semanas de encuentros sabemos que no se acabaron a ver qué se van a inventar ahora de hecho lo van a convertir en mecánica no no han confirmado que no es broma es broma una versión más light no me molestaría o sea si en plan si fuese un encuentro por partida no me molestaría y de hecho seguramente es algo que pueda pasar de cara a futuro pero el siguiente es seguro que no algo más como los que se han quedado los portales no que se han quedado versiones más light sí 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 pero 1 o 2 no creo que le molestes a nadie lo que creo que le tocará a la gente cuando te vienen 4 o 5 y todos son súper locos me gusta ¿qué? prismatic ¿quién va a empezar? ¿quién va a empezar? ah a Dalson seguramente no preferían eso antes que el Crab Rave la verdad ¡buah! todos odran Crab Rave vamos a ver a quién sale por cierto el lote en joyado porque me han comentado de las pocas veces que he estado charlando con ellos estos días que el lote en joyado más Lilia es una de las líneas de juego premium entonces el prismático quiero decir el lote es prismático así que a ver si alguien del 2 acaba enfocando eso en la 2 1 no creo que lo piquen de primero no es tan bueno ¿no? no pero según me han dicho el aumento está tan roto con Lilia que te merece la pena claro claro yo eso lo solía hacer con la línea de umbrales en el parche que estaban rotos de pillarse ese vas Lustric y luego ya tal sí yo de hecho creo que Lotus podría ser perfectamente Quillosco quien lo piquease en la 2 1 porque como le da igual a fase 2 a partir de la 3 2 ya es un aumento bueno decimos que le da igual a la fase 2 pero recuerdo que la anterior partida fue a Lustric y tal eso mi Quillos Quinstric simplemente reflexión aleatoria exalta el Lux Lux Timo Galio esta línea es tremenda para jugar Lux Timo es jugable ¿no? sí esta línea es la mejor para jugar Lux Timo si en un spot juegas Lux Timo es aquí no sé si lo va a jugar alguien pero te aseguro que es una línea fuertísima porque Lux Timo lo sueles jugar con dos frontlaners que son Hilao y Yamumu pero en level up sueles meter Riven Galio que te da 3 Storywebers 2 Bruisers si te queda una compo perfecta de level 7 pero fuera de esa línea de juego puedes combinar a Galio Morgana con lo que quieran ¿no? sí, sí por supuesto es un Exalted muy jugable sí vaya que no van a quedar Galios sí una vez más bueno lo pese en Kaboom con el Nashor le encanta el Vertipresa le encanta a él a mí no me gustan estos spots pero sí que a él le encanta creo que es de los pocos poderes que valora instepigarlo desde prácticamente cualquier situación yo creo que aquí no lo piquea Sinucraves Baboom Sinucraves no puede ir a tempo entonces no creo que lo pique Baboom entonces es para Fated supongo principalmente Baboom Nashor podría jugar perfectamente Teemo pero obviamente no lo va a jugar de hecho he visto Baboom en Reaper ¿sabes? de los rotos que está el puto Baboom lo he visto incluso en Reaper sí sí, sí el Reaper me gusta bueno ya de salida bien ¿no? o sea sí sí muy bien muy bien sí, sí Yiosko el Living Forge Fortuna ¿eh? ¡ojo! esta sí madre mía empezamos con un 8 no pasa nada volvemos a la cima tío perfectísimo ¡ah! el de Teemo el de Teemo el de Teemo es Exalted en este Exalted hazlo que te tengas bof ¡no! ¡sabido! 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 salsa no, no esto es top 1 me la pela que Diosko sácatela hermano sácatela hermano con eso super Teemo por favor tío aparte es una de las líneas que se vio mucho en los scrims que cuando tienes este artefacto se la forzaban y sacabas top 1 de partidas vida adicional para ellos vida adicional para que yo no te creo tío hostia puta la volvemos a creer tío también tenemos un Living Forge para Enzo por cierto se va a volver a jugar otra Lilia sí no, Enzo no te ha jugado Rippers Enzo no era el que había jugado la Lilia les Coco y Enzo han jugado los dos Rippers han hecho ahí un contest creo que fue para de Vol ¿no? el de Lilio vale, vale Volta también tiene Proyecto Fortuna por cierto pumping up o sea que tienen que no, no le hagas esto a Guillosko perro de mierda perdón, perdón, perdón mis respetos amigo Volta no sé es que me cae muy bien pero cuando le hacen esto ahora a a Guillosko no me gusta todo el mundo proyectando Fortuna como se nota que dan vida adicional tío le Coco con Double of Triforce o sea que eso es también Rippers efectivamente Pada Ball tiene Palo In Shadows Sniper y Fortuna muchas opciones ¿no? son muchas de las compas metas principalmente In Shadows supongo a ver Palo In Shadows con el Tattoo ese está bien duro ¿no? y con Sniper Mazing Shadows quiero decir es una escena de toda la vida pero mamadísima ¿no? con posibilidad de cuatro Sniper o cosas así ¿no? sí, sí, sí bueno y ese Tattoo creo que es premium Dalson Dalson que ya lo hemos visto con su Aboom Free Winster porque parece que todo el mundo está venteando y por último tenemos a Lelouch que tiene un palo para ganar tío ¿qué es eso tío? ¿qué coño? literalmente a dedo este palo joder no recuerdo la última vez que no me salió un spider un palo ¿sabes? y a esta peña QSS es que a mí me sale Spite más Ascension claro, claro el palo más antigenético de la historia tío claro bueno ya sabes lo que dice Naka ¿no? no es tanto el palo sino como lo usan ¿no? pues antes antes me ha gustado mucho un detalle de Lelouch que si no sé si recordáis la última partida que jugó que tenía palo de Spite y el tío se ha pillado el aumento de los patacos que saltan para adelante entonces el Spite se lo colaba casi en la backlane a la gente hostia ha sido muy top eso no nos hemos dado cuenta porque ha entrado justo la llamada de Alesson pero ha sido muy top cuando lo he visto me he quedado y he dicho hostia que tío más inteligente a mí no se me hubiera ocurrido esa sinergia de mandar el pataco a casa del enemigo ya que tengo Spite por cierto vemos la partida de Alesson de momento porque el Guillowscon no está haciendo nada ahora mismo o sea podemos ver como mucho al principio de la ronda por si se enfrenta a Volta porque va a ver quién se queda con la losing pero de hecho Volta se va a forzar un bardo Volta con el Pamping este le flipa a Volta el bardo con esos ítems va a jugar bardo hostia a mí en la GSC me metió una fuerza de bardo en un spot más raro incluso ahora que lo pienso Volta no es el que jugó el otro día el bardo re-roll con el Last Whisper y no sé qué si creo que el otro día vi a una partida de Volta hacer no sé como top 3 en ladder o algo así pero con un bardo con Last Whisper y otro par de ítems Ginso y no sé qué puede ser yo sé que le gusta mucho la compo no sé cuánta prioridad tiene esta partida ha cogido el arco de todas maneras esta compo ya no es tan plana como solía ser porque como buffaron mucho Zoe, Soraka y tal ahora obviamente tu carry es bardo pero que tú puedas jugar bardo 2 Zoe 3 y que la compo sea útil como que no que los ítems de AP no son desperdicio ahora mismo pero con pumping up ese bardo al 2 tiene que ser un demonio sí sí pero que te quiero decir que ya no está tan centrada en solamente una ficha que no de hecho tiene muchos outs incluso claro muchas maneras de resolverlo con más bruiser con más mythic sí a mí la versión con más bruiser me flipa tengo que reconocerla que como Guille se cruce a Volta uff a ver lo de Guille 100% por desgracia sí porque Volta tenía dos fichas y seguramente vuelva a hacer lo mismo la parte buena de Guille tío es que no necesita infinito oro o sea sí que hay de infinito oro por supuesto y cuanto más mejor y todo y cuanto más canje mejor pero que va a jugar la línea de Timo Lux entonces hostia ahorita que si estabilizan en Stage 3 está bien claro que no es como la antes Guillosco que tiene que llegar al Stage 4 a ver que no sé qué va a hacer Guillosco tiene vida extra y todo pero te la jugarías a quitar es que no puedes porque te lo ponen ni recuperar lo garantizado no siempre te la campea y ya está o va a jugar Timo 3 y luego 4 trick shots y den por culo a Lux porque tenía una Lux y la ha vendido yo creo que esto es simplemente trick shot normal y corriente en plan solo que si te dan el Timo 3 al 8 pues perfecto ya está sí me parece que sí porque tenía una Lux comprada y la ha vendido así que entiendo que ya no va por ese camino pero es que mira o sea que no puede tampoco jugar Lux con esto acá esto es prismatic ticket y infinita ficha de la compu ¿sabes? ok ahora aquí le toca oh no puede ser hostia puta tío ha quitado porque siempre tío porque siempre el lado de Francia tío que pesadilla hermano ¿cuántos le quedan de cachear? pues en dos dos puta vida tío pues a ver lo cobras en el siguiente turno ya releas 3-2 o puedes intentar hacer gracias a la vida extra push y push no es lo que te iba a decir pero por un momento pensé que había quitado fortuna porque no había visto el Timo a la izquierda y digo es un genio pero no pero ¿sabes cuál es el problema? que ni siquiera garantizo volver a agitearlo porque yo solo entiendo por ejemplo si tienes QW con tiendas te dejas solo los dos campeones de rango y luego vuelves a comprar el QW con algo así no no que no era correcto solo lo digo porque me había ilusionado sí 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 a mí también a mí también dales un full winstic por cierto eh chavales mirando lo positivo y el Galio se lo podemos taxear un poquito no no creo ha hecho full winstic con la peor mesa que he visto en mi vida genial cabrón pero que eso todo el mundo ha sido open mejor para nosotros sí sí no y lo malo es que no tiene driat porque si hubiera metido driat al menos sí habríamos podido cargar un montón coño 20 carguitas o 15 doble la hoy que irónicamente no quieres pero puedes servir en algún boar pero a lo mejor quieres hacer dinero morelito yo no me vendo un par de ya hoy en mi vida por si te la dan al 2 aquí o qué es que es la mejor fecha del juego sigue siendo lo supongo no hostia hay lugares buenos ahí por cierto le falta una ari no va a jugar fated driat sí 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 pero que nar lo tenías hace tiempo lo ha vendido no ha metido en ningún momento los driat no sé lo va a jugar seguro porque no hay otra línea que use baboom ahora o sea te explico acá por qué podrían no jugarlo porque ellos están bastante en contra como grupo de práctica de jugarla dicen que es una línea de juego que les parece mediocre como mucho y que se le pueden evitar la evitarán y que muchas veces ni de winstley la carrera ha jugado no no pero baboom cambia eso o sea es el único requisito o sea eso es obvio no quieren jugarla una compo mala pero es que justo baboom cambia las tornas baboom es el único aumento que hace que esa compo sea de que pase de ser mediocre a ser un poco lo de antes no lo de antes pero si un poco más parecido a lo de antes no no si yo también me inclinaría por ahí pero que hay varias decisiones como lo de vender los driats y no llamarlo que me hacen pensar lo contrario ¿qué combinación era de exalted? un segundito la combinación timo, lux galio, morgana ahora mismo tiene dos fichas muertas básicamente pero que uno de ellos es galio así que baboom unified siempre mola un montón ¿no? full stats hostia ¿y por qué no el slamming ese tan malo es? yo creo que es simple todo ahí full aumento de combate ¿no? joder pero si quieres hitear bien esta compo irte al 9 irte al 10 o sea esto es una compo de muy evolutiva a mí el slamming plus me gustaba mucho dale som se fija mucho en la economía del lobby rollo que él prefiere tener aumentos de lo que no haya en el lobby por ejemplo vamos a tener un encuentro antes de tristana es un lobby de alta economía ajá ok claro sí 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 es verdad eso y todo el mundo tiene mucho oro entonces slamming pierde valor ¿no? claro se diluye el valor eso tiene mucho sentido la verdad sí sí eso tiene sentido por cierto vuelta al final efectivamente forzándose el bardo tiene un bardo un kens ya destaqueando ha cogido el feroe crab buff y no tiene la quince he hecho las whisper tío otra vez que os lo he dicho que lo vi esto que lo hace que lo vi una vez no estaba loco a ver o sea lo vi una vez no es tan raro realmente ¿no? porque o sea simplemente es tener una quince o cerrar los ítems que pueda y full tempo ¿no? para no ¿o qué? estaba comiéndome yo mi bocadillo por la mañana pongo la tele vale stream de vuelta bardo 3 con las whisper y yo lo que claro tengo que decir claro pero tengo que decir que pillé la partida a medias y me pensaba que simplemente lo estaba jugando yo que sé que le había tocado jugar eso pero bueno hay que decir que aquí a lo mejor se juega una ashe porque le acaban de dar un nautilus yo no y a lo mejor yo no creo acá a lo mejor no un doble neko azul no tiene caso lo único que es un campeón híbrido ¿no? o sea que se puede perdón dale stannish sí que en el pbe al principio jugábamos bardo es blade es verdad es verdad voy a chequear un segundito serías tú porque yo no me acuerdo de eso loco gui ha decidido hacer push por cierto canjean 4 y cogió el lucky rico shida así que efectivamente simplemente está jugando el tipo ese como un extra con el blade jewel y bueno y ha cogido el mejor aumento para jugar a timo ¿no? para jugar a timo de hecho tiene espera un segundo tiene tiene timo 2 fuera sí es porque iba losing y para adelante se lo habrán dado en neutrales que ese aumento el bounce no sé cómo se llama ¿no? el lucky ricochet el lucky ricochet es que hace que timo sea un demonio y todo y todo es que al final va a tener infinito ítems entre canje bueno pero más timo porque fíjate el ítem que tiene que baja MR por tick y yo escaciendo de villano de negando el kain no había del blue que tenía de coste 4 por pillar el kain no pero que yo sinceramente pienso que claro claro o sea yo pienso que el timo aquí es simple de un trickshot más o sea todos trickshots van a tener full ítems en plan que obviamente el timo es bueno pero como que o sea tío vas a tener que 3 artefatos de media en la partida más todos los ítems más de canjeo o sea todos tus campeones igualmente sí que creo que a ver que tiene ahí una buena maná sí ups no le sale fishbones no no es tan malo en kaisa ni tan bueno ni tan malo tío no no es tan malo no es tan malo es muy bueno en kaisa en este spot no es malo porque al tener el lucky ricochet haces mucho 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 más daño a la backlane de lo normal y algún tirito en la backlane que vaya bien sabes a mí no me parece malo aquí concretamente o sea a mí me dan asco todos esto es pasila supongo no había ninguna opción super premium tampoco no había ninguna me daban bastante asco todos triste la verdad porque su primer momento se acaba quedando en como un camino media y raro le queda para fijar a mi fishbone me flipaba 3 le queda para fijar bueno conecta 2 supongo claro en la 4-2 le dan la recompensa correcto conecta 2 y vas a canjear 40 ¿no? si dale son perdidos a winnings pero sigue con unos spots bastante razonables ya está empezando a valorar la liria supongo que será lo típico sube al 8 si te dan liria 2 primero tiras por un camino y si no vas con la sin de la noya ¿o qué pensáis? sí tiene pinta está empezando a comprar cosas de liria verdad que no apasiona la liria con Soji en baboom pero puede ser una alternativa está jugando re en las mispermadas se da putísimo pela todo bueno pumping up haciendo de guinzo cuando lo piensas tiene mucho sentido pero es que no creo que hubiese a muchos jugadores que no fuesen vueltas a hacer una partida así yo no he visto a nadie hacer eso a nadie a ver lo que está claro es que sabe cosas ¿no? la sabe la sabe desde luego ¿quién es el mundialista? el mismo mundialista pero no puede ir al mundial este año porque solo va a cada 3 sets o sea fue en el 7 fue en el 10 y ahora en el 11 no le toca le toca el 13 otra vez agarrame 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 vamos te la jodiste tío tío lo tenías a huevo que mierda un poco complicado guille ha vuelto a ganar por cierto chavales ¿le va a poner licha al time o qué? y guillosco por cierto qué putada ¿no? se va a quedar con caja de 20 a ver o sea supongo que razonable pero que bien piqui pintaba en 2-1 qué putada tiene blue también ¿no? si ahora como ve el item no le va a poner licha se estaba esperando a esa ¿no? quería ver si le daban el blue para subirlo ah lo item son la polla en general es muy bueno y tu estimo el problema es el lead bain ese de los cajones pero tienes la Swiss pero tienes otra gargola si quisiera o el ¿cómo se llama esto? el la guima MR no blue es ah coño perdón pensé que había cerrado el blue sí perdón que me dice que había gastado la guima perdonaos falta una y tiene un spot espectacular pero ves este spot sí que te lo compro es verdad que canjea menos es verdad que seguro que ahora viene Giyosko y dice me han quitado la racha mi spot es una mierda era top 8 pero a mí me flipa mucho más esto que no lo que había antes de Alesson de llegar con 20 o 30 y no sé cuándo pero el 3 realmente la diferencia simplemente ha sido el encuentro de Aria porque si no hubieran acabado la misma vida sí es cierto es cierto a mí me gustaba mucho más el otro spot sí a mí esto me parece el top 1 más grande que he visto en mi puta vida hasta luego Giyosko si hubiéramos hecho full lustre de fortuna el mejor encuentro por supuesto muchas gracias por creer esto no lo entiendo nunca lo voy a entender menos 20 segundos ni tú ni nadie ¿quién va a entender esto? esto es solo para que te equivoques en carrusel solo para que cojas otra cosa bueno tú piensas que Daleson lo hace sin este encuentro lo entendí el otro día porque dale dale no iba a decir Bruiser para Timo Bruisers pero nada sigue lo entendí el otro día porque he estado jugando en el modo de Pengu para grabar partidas y cosas y salió el encuentro y estaban todos súper ilusionados dando vueltas ¿sabes? y dije ah vale era para estos tío le dieron cargill de espátula hermano qué putada hostia qué duro es que no quieres tipo umbral tenemos remover hazlo ¿Galio? ¿Galio? Roldan de puta madre de momento falta una Kaisa o tres un par de divines o tres Kaisa también no me darían así la verdad es que si podemos pedir a ver no sé horrible no ha sido pero tampoco ha sido genial no 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 es un spot para celebrar además a quién le pones ahí no sé si que hace un super Kencho ¿no? algo así de momento mientras si hay remover su cortada la verdad tiene remover a cualquier punto de vida que ahorres en este momento clave ¿no? de hecho si la ganas pues perfecto genial eso es lo que necesitaba en esta ronda ¿no? no morirte básicamente el Teemo quieras que no es un demonio lo que pasa es que es solo el Teemo ahora mismo claro y contra el mundo la Karola la teníamos ¿el qué? no había tanta un poquito más un poquito una Kaisa solo una Kaisa como antes de Alesson una Kaisa en 40 de oro y un Tanque por favor un Tanque al 2 ahora tienes Tanques 2 Orn fuera tío Orn fuera Orn fuera Orn fuera y metes Atrox ¿no es el Exalta? no es el Exalta tío feísimo la verdad hostia puta tío además Kaisa este es el lo que le está pasando a Guillesco es lo que lo que le podía haber pasado a Alesson antes que no me molaba por lo que no me molaba y es el hecho de no pillar una una copia al 1 o sea no te digo al 2 porque al 2 obviamente necesitas mucho oro pero una copia al 1 te queden los ítems tontos o que pillas derrotas como esta que en teoría no deberías pillar pero esto no era top 1 a Kabunder es top 1 es top 1 es top 1 vale vale confiamos confiamos espérate un segundo el mejor escenario posible aquí rápido antes de que lo veamos espátula con Chaya echar a Kabunder de la llamada hay un timo hay un timo ni espátula ni Chaya es una P pero bueno lo quieres igual no ¡eh! ¡Volta a ningún tema! ¡Qué error! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Perocibir para algo! el APM voltareano fallando una vez más ¿cómo se le ha quedado la mesa a vuelta final? bueno tiene un que ha hecho 3 puta madre ¡buah! tiene que ha hecho 3 bis ¿eh? ya da mi DTS dice en el chat que Voltarius está enamorado de Diosco una caixa un timo tío si es que no pedimos mucho realmente de verdad las dos en la siguiente tienda o un galio yo que sé hay unas cuantas cosas que nos sirven somos extremadamente conformistas la verdad ¡Caixa! ¡Caixa! cambia el board radical quita el puto horn de mierda por favor por favor por favor sabía que alguien iba a hacer el chiste lo que no sabía quería era tío era yo era yo espátula espátula gosli que nos sobra un espadón y una espátula que flipas yo creo que no es que sí hace algo sinceramente tío no pero es que nos sobran ambas cosas quiero decir ¿qué vas a hacer con el juego? yo te lo compro la espada realmente no te sobra acá porque en el momento que te sale una chaya chaya el uno con ítems de verdad que marca mucho la diferencia va a llegar a chaya tendremos que tener ítems defensivos ¿no? con dole gargola cabrón ya bueno si esos son ítems defensivos a ver te sale galio 2 con dole gargola y el tío se tanquea no sí sí es verdad saca timo 3 6 no es tan malo yo creo que es top 1 el carrusel de moción es a cabuntería no tío es que solo tiene que agitear un pelín te imagino en la putísima vega dale let's go me imagino tu cabeza en la vega en plan agiteando un twisted fate en la 3-2 es top 1 no chaval es bailando a reggaetón ¿sabes? exacto exacto mira quien tiene las caisas mira quien tiene las puzas caisas la caisa 2 esa sí que da miedo el que iba a jugar senar en roll da más miedo el timo el timo va a estar mamadísimo ahora mismo sí 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 hola hola a ver daños 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 sí joder 7000 de daño timín oye como le va a dar esón por cierto a eso ya que se me ha olvidado que estaba en este lobby tío sale quien tío ok es el niño ahogándose en la piscina es verdad es verdad me flipas que la putición esa tú joder el shogin no es tan mono con el invoker 4 pero el baboom sí pero la mesa en general es una pasada tiene todo jiteado tiene el orla ni la lilia de una ciria o sea a ver engaña un poco la mesa porque es lo que dice stanishing justo se tropiezan el el shogin con el con el 4 invoker pero magnetizador si nos gusta otra cosa más lo quitamos magnetizador bueno nos gusta más fron ahora sí cargola y corazón lo más lógico ¿no? hostia de hecho tienes razón Ivana como pillo un desmantelizador de esos y pilla un blue por ahí que pones el shogin ¿ya lo tienes? o sea ¿quieres eso? acá no que me que si pilla un blue usa el desmantelizador y mete el shogin a ciria a correr ¿no? sí, sí de tronco moraría moraría menos mal que no digamos no a contar ni a hablar eso no te quiero decir ahora que pille el blue ¿sabes? y que no pille un emblema de yo que sé ghostly Ivana no ya me salva el tiempo que no se derrape ahí otra vez claro por cierto al final se ha dejado simplemente la pabla sin usar pero uff guille perdido bueno la pose el problema es tan le ha pasado mucho esto en las scrims estos días a guillosco contra las lux tío hostia esa llana como una buena y encima todas las épicas dos de cada una que putada baile Dalson ¿cómo era Dalson? ¿bailan o cómo era? ¿tú lo sabías? no bailen ah no bailen eso es no pesquen no pesquen son todos malísimos tío lo ha pillado solo lo ha pillado solo para de vol vaya fraudes triplita ojo aquí también viene el artefacto un fiteguito bro vale 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 y eternal winter eternal eternal bueno y zonias loco pero que haces con él zonias no adentro también ¿no? para el silas pero el silas en silas es fron es daño es todo ya tengo daño si yo también presión front yo soy timponias aquí un popular es witzend bardo calla voltarios ah está esperando el matchup pero bueno justamente contra gosli guay 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 y no se quiere cerrar mucho más al uno contra gosli no me gusta se hacía un static si lo de la la ficha al uno contra gosli es una puta desgracia te pillan los resets y ay dios muere muere doble ocho para empezar el torneo me cago en la puta tío siempre empieza losing ¿no? si el problema de guay con doble ocho es que desconecta su mente tío espero que no lo haga vale para remover Ah, y el otro se le transforma en... En un reforger, sí. Lo han puesto en un parche así. Hostia. Pues una rondita y se puede ir al 9. O sea, lo de Daleson puede ser win out. No joke, ¿no? ¿Te merece la pena los 6 invokers con Shouji y no salen las cuentas con eso? Con 6 invokers ya no quieres ni mano. Vale, esto bien, ¿no? Ah, vale, vale. Ha reforjado... No, vale, vale. Ha reforjado la capa, ¿no? La capa de fuego se la... No, la capa de fuego se la tiene Ani. Ah, vale, vale. Ha reforjado. El static. ¿Tenía dos static? El static lo tiene en Azir, no sé qué ha reforjado. Tenía un static en Alune, no sé si es el que tiene... Creo que en el encuentro he tenido que hacer una Gumblade en Alune y simplemente la ha movido. ¿Le ha gastado Reforge en algo? Sí, el reforge lo ha gastado. Sí, el reforge lo ha gastado y de ahí ha salido a Gumblade. Lo que no se va a mostrar. Vale, vale, vale. Una static. Quizás tenía dos statics. Es lo único que me puedo dar. Chas dice que tenía dos statics, sí. Pues ya está. Te pasa por encima el Kain, tío. Qué putada. Ah, sí. Si hubiera estado bien... Ah, no. Que tira anti-CC. What? Es que este tío... Bueno, Voluntarius con su super bardo... Top 7. Tenía una misión y esa misión era grita. Literalmente solo tenía un propósito y era de destruir a Guillofo. ¿Qué más hacen a los españoles? ¿Es ese set 2 o pareja de sets? ¿Para quién? ¿Para Daleson? Daleson es pareja de sets, pero tampoco te cambia nada el set aquí. ¿No? ¿O qué? ¿Pero es cuántas de Saffo? ¿Te dura? Sí. Se lo estoy compartiendo ahora. Está jugando Ink Shadows. Está 20 de vida. Caes a uno. Tráfico. Borraré, sí. Y coincido, es 4 Guardian. Le pierde contra el Reaper, pinta bottom. Sí. Sí, sí. 4 Umbrales, ¿eh? Aquí, 4 Inbokers, 4 Inbokers, tío. Qué locura. Pero los Umbrales te valen verga, ¿no? Eso es como los placeholders para cuando llegue. A ver, que no tienes fichas mejores que meter, ¿no? Claro, claro. Dale, Som le gustan mucho los 6 Inbokers, pero no tiene Kog'Maw. Ni Hanna. Ya. Yo estoy bastante sorprendido que no le he metido motor de mana a la Liria con 4 Inbokers, pero bueno, puede ser que sea bueno. Con Nashoria tiras de sobra, ¿eh? Tengo miedo, chicos. Me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto. Vale, LGA Radiante es en el Kine, da un asco. Radiante. Oye, oye, oye. Hostia, el Johnny Saito Cire. Eso es bueno. Vale, seguro. ¿Vale? Ahí es. Vale. Lili, Alexco. Castear, Audi. Ganamos, ganamos. La Gamblet le ha hecho el matchup. Sí. La Gamblet le ha ganas. ¿Cuánto cura Audi esta fight? Tiene que haber sido una auroría. 2000. Bueno, no tanto, pero parecía espectacular, la verdad. A ver, no es mucho, pero está súper bien alojada la cura con el Gamblet. ¿Wade puede entrar? Sí, quita tu ombra y si mete cinco mitics, ¿no? Quienes sean. Bueno, es que lo que pasa es que este también te da Beemoth, pero bueno. Y Bruiser. Aún no, supongo, pero que te lo vas valorando poco a poco, ¿no? Sé que te sobra tan set, realmente, ¿no? ¿Cuánto llevas taqueado eso? Sí. Saffo se va a 8. Hostia. No me lo digas, tío. No, no puede ser 8, ¿no? Si ya... Ah, no, espera. Espera, espera, espera. Se están yendo varios. Se han muerto 4 la misma ronda, tío. 8, 7. Esperas. 8, se va a mi cago. Se mueren 4 y se va a 8, tío. No me jodas. Hostia puta. O sea que tenemos inicio de top 8, top 8 para Kiyosko y top 8, top 7 para Saffo. A mí que no me engañen. Estos quieren ir a ver España, ¿eh? Solo 45 minutos más, tú. Joder. Pasamos toda la mesa. A ver, o sea, mirando el lado positivo de la cosa, el spot de Daraso puede ser top 2, top 3, ¿no? ¿O no lo deis cómodo aquí? A ver, ¿nos otros boards para comparar? Este me parece buen board, pero... Tenemos, o sea, en Tosexe ultra mega gajiteado con Lux 3, Janna 3 y buena front. Pero no tiene frontlon al 3, pero sí, está bien. Va gordo, sí. Lelouch que tiene Reaper con el superparo ese de... Con el Salted y eso. Esto parece top 1, ¿eh? Eso parece a loco, sí. Les Koko también está jugando Reapers. Muy, muy buenos momentos. LGA radiante de la moja. Esto parece top 1, ¿eh? A este le hemos ganado. A este le hemos ganado. Se acabamos de ganar. Pues tienen boards muy fuertes. Nautilus 2. ¡Coño! Ha girado todo al 3. ¡Toto! El Prismatic le dio la vida así. Y tu gelo así. Partida de manual del Zaha, ¿no? La mesa de Daraso no parece la más fuerte, pero también parece la más fuerte. No pueden hacerse todos top 1, Kogonder. ¿Ya? Y por eso digo que se fue 8. Me quedo con Shredding top 1. Dale, son top 5, ¿eh? Vale. Tenemos temas al 1, ¿eh? Para Baita de Relux. Al menos la primera. Para Boutis, ¿no? ¿Se le dura el escudo? Claro, claro. Sí, 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 sí. Quizás 3 incluso. El Sierra poco a poco va haciendo daño. ¡Vamos! La gente en Otilus ha sido buena. Llegan los de... El gym de Lelylia. Hostia, qué bueno, tío. Buenísimo esto. La copia también hay que tenerlo en cuenta, pero muy bueno. Pero hace lo mismo yo la copia. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. No sé si has visto alguna vez una copia de Kyler. Necesitamos un... Sí, sí, sí. Me fui... Me fui todo... No sé. Perdí por culpa de que al rival le tocó mi Kyler sin mejoras. Yo he visto Orns al nivel 0. Orns al nivel 0. No entiendo. Eso es que no hay Orn. ¿Que le bajan el nivel? No, no. Que... O sea... Lo jugaste tú, no, Ivana. Cuando te bajan con el ítem, te bajan las estrellas. ¿Sabes? Del personaje. Te queda un personaje muy chiquitito. Menos que nivel 1. Si le pudiera poner ese ítem a ese set, ese set tiene 81... Perdón, 89% de AD ya, ¿eh? O sea, si tuviera algún tipo de ítem para él sería la puta polla, tío. A ver, tiene remover, pero lo que pasa es que no tiene... Uf, me gusta el posi de Lilia. Oh, se muere eso, eh. Está bien, está bien. Se muere eso, eh. Se muere eso, eh. ¿Le ganamos a ese? Sí, que sí, que sí, que la Lilia hace cosas. No, ya, 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 ya. No, ya, ya. ¿Os hecha exacto o no os hecha exacto, tío? No, no. No puede ser. Parecía que le ganábamos en un momento dado. Se le ha quedado... Parecía, tío, parecía. Ha sido problema de tener el Horn en un side y la Lilia en el otro que la Zoe has podido acceder a Lilia sin matar al Horn. Sí, es que se ha dejado los ítems para poner en el último momento y en lugar de ponerse los anís se los ha puesto a Ork, que está en la otra banda. Por cierto, el Koko tiene un plan y es forzarse todo a las partidas ripas y ya está, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa, Nacho? Ay, qué puto era cierta de fight, tío. Ya, ha sido duro. Ya. A ver, eso ha dormido 100% porque se paran los ítems, porque por un lado quería tener Lani 100% de todos los Reapers, pero quería que mi tanque principal estuviera en el lado de los Godleys. Claro, me enfrento contra Redding y veo lo primero que me sale en la cira. ¡Oh! Vale, su side está ahí, le pongo los ítems a Lord. Y claro, Lani le había dejado la puta Zoe al otro lado de mierda. Ah, podía ganar el game, tío, qué pena, pero bueno. Sí, estaba cerca. La verdad es que estaba ganada, sí. ¿Y el Saffo cómo va? 8-7 y así que F también. Fice 8 este game. Se han ido 4 en la misma fight y se ha ido el 8. Seguro. Y la partida de aquí ya ha sido porque se le han jodido que flipan, ¿no? Sí, sí. Volta. Se han jodido los cashes y no agitaba una sola épica de front. Vale, con este carrusel ganaba 100% el PSL. Sí, sí, ganabas, tío. Pero ganabas 800%. Si te daban el e-booker ese y ya está. Sí, por cierto, no has sacado un puto con Mao, ¿eh? Hostia. Nunca valoraba… No, no, me he dado cuenta que te faltaba el con Mao, pero me he dado cuenta y ya no te ha salido nunca. Oye, Nacho, esta era una de esas situaciones que me habías dicho antes que sé que no os gustan los fighters porque los tenéis como más o menos descartados, pero habiendo ido a Witchstreak y con la mesa original de fighters, tampoco con esas las valorabas, ¿no? Ni Baume ni nada. Sí, a ver, lo valoraba, pero me dieron una Lilia y me gustábamos la Lilia, o sea, sí. O sea, vale, vale. Pero con una Lilia ya es lo suficiente como para cambiar de opinión, ¿no? No, estuve atento al rolldown, a los fighters. Tenía por ahí el 3 y tal, y rolé muy lento porque… Tenía como mil compos en la cabeza, pero mil… Pero mil putas compos literal, ¿eh? Para jugar esta partida con Lilia porque los saltes me entraban, los invoques también, las… O sea, estaba rolando como por 15 fichas y por eso, pero como tenía vida, digo, no me preocupes, me iba a montar la compo que yo quiera, rolando poco a poco. Y cuando me dieron, la han ido así y el acil, pues digo, pues ya juego esto, ¿sabes? Tiene sentido. O sea, no sé, ¿habéis visto algo en la partida? En serio. Sí, sí, que la hemos visto entera. No, digo, que si habéis visto algo mal. Ah, vale, vale, si hemos visto algo mal, pues… No, no sé, o sea, hay parte del rollout que no hemos visto, pero que en general parece algo bastante bien planteado. No he entendido, por cierto, los cuatro umbros al final, pero supongo que es simplemente placeholder hasta que te llegase otra cosa, ¿no? Me entraba bien, en plan, me entraba los cuatro umbros porque todos me daban una sinergia, pero evidentemente quería quitar… O sea, mi plan era al principio quitar el Silas y el… Y el set. Quitar, no, el Silas y el Tank End, meter con Mau y Hana, y quería meter otra ficha, pero no recuerdo cuál era. Pero bueno, no sé, no sé, sin más. Güey, ¿no? O sea, un… No, porque iba a quitar el Tank End también. Y después al nueve sí que quería meter Huguey y meter los cinco estos, pero bueno, está bien. Qué pena la última fight, es que era tan ganable y encima el que viva más fuerte, pero bueno. Yo creo que tú tenías el peor boar ahí de todos, ¿eh? No, 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 sí, sí, gané a todos de paliza, a todos. De keepers, o sea, uno de reapers sí que le ganabas, pero el otro creo que ya… A los dos, ha llegado a ganarle a los dos en un punto de… Pero hoy me da el de Wastley, sinceramente, sí. O sea, me ganó uno de los reapers porque no le puse la Annie porque me… No, no, da igual, lo estuve pensando y es que tiene QSS igual, es que creo que no le ganas, ¿eh? Te aseguro que le pasó todo, o sea, te lo aseguro, 100%. O sea, esos payings no me preocupaban nada, me preocupaba el Enzo, que iba muy cap esto. Pero los payings de los estos porque yo sé que le coloco a la CIR, a Dalí… Además porque los dos estaban con los más espermadechos, yo sé que le coloco a la Annie, a la CIR y a la Lillian en ese lado y lo exploto. Lo exploto a cinco veces. Vale, vale, vale. Es que al tener ese pataco tan bueno con el anti-CC, pensaba que tu Annie no los iba a explotar suficiente. No, 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 yo creo que les pasaba a los dos. Qué lástima. O sea, es un payings bueno para los invokers, ¿eh? Sobre todo cuando tiene la CIR. Sin la CIR no, pero con la CIR es muy bueno. Y a ver que te va a decir todo en algún momento, que es bonito, la verdad. Y que no he ganado a Redding simplemente por eso, porque su Zoe le pega de primeras a mi Lillian, no soy la Irizzo. Sí, sí, sí. O sea, que mi front se va toda, 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 a donde está la CIR y su Zoe le pega el pop a mi Lillian, si no. Está sonando aquí una alarma, tío. Sí, la oímos. Sí. La alarma del incendio que hay ahora mismo en TFT España. A ver, yo voy bien, ¿eh? O sea, yo 10 puntos es lo que necesito para pasar, para ser 60, ¿sabes? Sí, 10 puntos están en la medida. Perfecto. Esto está genial. Es como si hubiera hecho doble 4 desde el momento, vaya. Sí, 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 o sea, que no está mal. Pero bueno, que esta partida es típica partida que sí que se podría sacar más seguro con pequeños detalles. Pero bueno. Esta es la típica partida que al final de la noche te pones a pensarlo, vaya. O sea… Sí. O sea, también es cierto que… Voy a cerrar la ventana, tío. Me parece algo bastante cierto, la verdad. Porque vaya puta tela, hermano. No sé si es una ambulancia, una alarma, no sé qué le está pasando, pero tío, ya vale. Y eso, que también pierdo una fight contra Paz de Bol, que no debo perder nunca. Porque me iré la fight en una fight y bueno, eso también me pasa factura. Pero bueno, que está bien, ¿eh? O sea, que un quinto puesto, yo qué sé. No es lo peor del mundo. No. Simplemente te ha sabido a poco porque ya te digo que esa fight parecía ganable y podría ser un segundo con muchas felidades o algo así. Ya, ya, ya. Pero bueno. Déjete de asignar. El Guillet tiene que estar contento con esta partida porque yo cuando he visto Fortuna en la 2-1, encima le dan 10 de vida a Exe, que es un level atleto que tiene 7 timos. Digo, o sea, es el mayor uno que vi en mi vida. Pero se empeñaron en joderle por huevos. Y luego es que se ha quedado dos Galios, dos Silas. Ha habido un momento que ha tenido dos Orns también. No ha upgradeado un Tangentu en la partida. Pero bueno, ahora ya no pueden ir a peor. No tienen nada que perder. A ver, no están fuera. Lo que pasa es que empezar con 8-7, 8-8 no es el sueño, desde luego. El mental, tío. Quizá lo que no me ha molado de la partida de Guille es su decisión de tu tercer prismático. Por ponerle un pero, ¿eh? Creo que se puede piquear perfectamente. Me daba como la sensación... Ha pillado un montón de ítems de AD. Como el que te da Phil o Deathblade. Ah, sí, Phil o Deathblade. Y a mí me daba la sensación de que tenía mucho daño con Teemo. Pero es que igual me equivoco. Tampoco he jugado esa compo mucho con Teemo 3 y con ese aumento. Pero me daba la sensación de que si tenías tiempo suficiente para que ese Teemo tirase un par de ultis, ya he deleteado a él toda la compo. Pero ¿qué opción le tenía? El dummy, ¿no? Ah, el dummy. ¿Puede ser? El dummy con support. Sí, el dummy o alguna otra cosa. No sé si le daban... No sé que le han dado, la verdad. No, no lo recuerdo. Pero sé que en un momento dado lo hemos quitado, lo hemos puesto y he visto que había pillado ese ítem. Y digo, hostia, no me mola tanto. Sí, yo recuerdo pensar lo mismo, pero... Claro, creo que tampoco había ninguno muy bueno. Yo estoy por aquí. A ver, la partida de Guille parece bien complicado cuando le cortan dos veces la fortuna. O sea, no creo que esa partida la haya jugado mal Guille del palo de que se la conoce perfectamente como jugar esa partida. ¿Qué opinamos de que el terrorista de acá dijera en Lobos que le gustaba más la partida de Guille que la tuya de Andes? Sí. Deja que estaba convencido Top 1. Sí, yo pensaba que la partida de Guille es que ahora Top 1 es todos los días del año. Lo tuyo, acá... Con enemigos... Mi partida en Lobos era bastante buena la partida de Andes. O sea, mi partida se complica en fase 3, en todo caso. Mi partida de Andes era muy, muy buena. Sí, completamente acuerdo. De momento tenemos Top 3 enemigos de los españoles. Mujiwara, Voltarius y Top 1 Aka Wunder. Vale, Aka, te lo pido por favor. Somos colgados desde hace mucho tiempo, tío. No me jodas, eh. No me vayas a hacer... Vale, ¿qué quieres que te diga? Yo miento por ti, venga. No, no, no. No, no, no. Top 8, no. Simplemente no digas que voy a hacer un Top 1. No digas no. A ver, Nelson. Como no has estado... Seguro que te va a hacer gracia el análisis. ¿Cuándo estabais 5 vivos en esta partida al final? Miramos una mesa y dices, buah, este es Top 1. Miramos otra mesa, buah, este también es Top 1. Todos serán Top 1 menos tú, ¿vale? Y para mí, que soy del juego mi mesa, perfecto. O estaba cerca de esa, la mejor. A ver, en defensa de Aka Wunder diré que él dijo que te ibas 5 y te fuiste 5. True. Fun fact del aires. Interrogación. Yo estoy convencido de que 100%. Yo estoy convencido de que 100% si esa partida, con cosas así, meto los índoles a la nieve. ¿Qué pasa, Fer? Muchísimas gracias por la suscripción. Ah, no, Fer, ya le he leído la gracia. Bueno, te la veo de nuevo. Areco, creo que sí. Luviacito, muchas gracias por el Prime. Chapin, muchas gracias por el añito de apoyo. Lady Nicole, muchas gracias por los 15 meses. Hola, ahorita. Y Chéfiro, muchas gracias por los 7 meses. Muchas gracias a todos, chavales. Un besazo. Sí, o sea, era contra mí seguro, pero que es muy raro, porque contra Ripper necesita que le peguen al mismo bicho, o sea, es que lo maten. ¿Qué otros matches había? Había uno de Luke Shannon, que parece que no era así el pose para nada. Y el de Ripper. Y otro tío, que era... A lo mejor solo le tocaba contra él, no sé. Es que contra el de Ripper, si colocas así, estás donete, ¿eh? Sí, sí, sí lo estás. Pero a lo mejor estaba donete igual. Este no, no, estaba... Le ha ganado a todos los Rippers también acá. Pues eso le tocaba contra ti, supongo. A ver, es matchup counter. Es injustísimo, yo tenía tres matchups. O sea, no sé, no sé. Sí, es injustísimo contra mí. Gracias a ti también, Valentín. Muchas gracias por si me has aprendido un besazo. Ven aquí, tío. Pensaba que solo podía perder contra mí. ¿Hay lobby ya, hombre? No lo sé, pero... Me la pela completamente, ¿sabes? ¿Qué le has metido dónde, perdón? No, no. No hay lobby todavía, no hay lobby todavía. Vale, vale, vale. Joder. Estás pajareando y te has preocupado o no, si estás alzando aquí, hombre. Aparte que siempre tardan un poquito entre que lo anuncien y esas cosas, pero hay un poquito. Lo que pasa es que hoy hay menos lobby, ¿no? Para organizar lo dice. Debería ser más eficiente terciera, ¿no? Sí. ¿Habéis visto algo o qué va? Tenía dos flechas, ¿eh? Lelouch y tú, Daleson. No, no lo hemos visto a Daleson porque como este lobby era el lobby mítico. Pensábamos empezar a rotar a partir de ahora y lo haremos. O sea, Taduro lo tenía ahí como con espectadores puestos, pero como este estaba entretenido, pues no hemos quedado aquí. Pues eso. Yo creo que es que a los Rippers le ganábamos todos 100% a ambos y se ha posicionado... Ah, no, no, no. Posicionaba así de foul todas las fights. Todas las... Qué curioso. Sí. Curioso. Pues a ver algo que nosotros no sabemos, tío. Hostia, estoy viendo la partida de Saffo y ha tenido que ser trágica, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Lo ha sido, lo ha sido, sí. A ver, le hemos visto ya las últimas dos o tres fights, pero el típico spot que te quedas sin gasolina, te sangras y te vas ocho veces de cinco, for fun. No, estoy viendo repetida la fight. Qué desastre. ¿Cuál, la mía? Sí, sí, sí. Compártetela, por favor, quiero verla. Me sorprende, por cierto, la cantidad de grifeo tan hardcore que está viendo a Lustre y que es una fortuna, tío. La gente se está dejando la puta vida en grifear en eso. En los scrims fue así igual, la verdad. Sí, 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 sí que lo fue. Pero hay que saber hacerlo, me refiero. Pero, por ejemplo, lo de Mui que me ha contado antes no creo que fuera correcto. No. ¿Estamos compartiendo eso entonces? Vale, voy un segundo. Te lo comparto, sí. La pongo cuando me digáis. Vale. Es el posicionamiento estándar que tenía todo el rato. Y... Ay, te he puesto la otra fight, perdón. Qué locura. Yo estaba convencido, pero convencido, de que... Es aquí. No, es la siguiente, perdón. Es aquí. ¿Ves que tiene todo el rato dos oponentes? Le Luch y Dalesson. Y aquí... Aquí coloca contra los dos, pero de default está colocando todo el rato así. A mí, de todas formas, me sorprende que le gane. No sé, su mesa sí que era muy buena, supongo. Por los momentos que tiene, básicamente. Pero yo creo que le gana. O sea, visto la fight, yo creo que si le pongo los hites en Nani... Es que sale primero la puta cira de mierda. O la voy a primero. Y entonces... La ves tú primero, claro. Entonces le meto... Ha salido a la vez, pero la Morgana ha salido más. No, Carlos, la Morgana estaba antes y entonces yo me estaba fijando en ese site, ¿sabes? Y aquí es donde estaba ahí... Ah, gana, gana. Y me he fijado en la Zoe y digo... Uy, 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 uy. Era literalmente un pop más, ¿eh? Un pop más y le ganaba seguro porque era el tercer pop de... Elías 8, ¿no? Nunca entenderé, tío, eso de que sea RNG, tío. ¿Cómo salen las fichas? Porque mejor la estética... Sí, perdona, habla, habla. No, no, que mejor. Siempre estética... Sí. La experiencia de juego, ¿no? Ya. A ver, no... Pero, ¿tú crees que es por estética? Que entran las piezas así poco a poco. Hostia, hostia, hostia. No, 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 no. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Bien. Que me acaban de invitar al lobby y no os vamos nada, lo que es lo que vais a ver. Hostia, tres españoles juntos, ¿no? No, 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 dos españoles, pero cabrón. Los invitados de lujo, ¿qué coño son? Vale, se han metido dos que no son tan... Pero me he metido con seis personas en el lobby y me he quedado flipando. A ver, es el europeo. A ver, de dos menos puede ser que nos quedemos en este lobby, tranquilamente. Es el europeo. Me he metido en el lobby y estaba Safo, Doven, Sologuesan, WestJangler y Gliders. Yupi. Y esta vez no soy... Menos mal que los dos últimos han sido Petit y Yatora, que bueno. Uy, esto no... Pero cabrón, esto de ir contra un español por default... Ese es el lobby dos, ¿no? Nos quedamos en este momento, no queréis hacer repetición de algún tipo. Es que este también está guapísimo, tío. O sea, no... Sí, vamos a repetirlo, ¿no? Pongo... Vale, yo pido el lobby uno. Sí, yo a tener duel. O sea, vamos a ver a Safo y a Dalesom en el mismo lobby, ¿no? Correcto. Bueno, a Dalesom y a Safo viendo a España. Cabrón, que con doble 8-7 todavía se puede remontar. Que es como si... Tanto que se puede, cabrón, me refiero. A veces te lo hace en mitad del torneo, ¿no? Eso es que no habéis visto el tuit, ¿no? No. ¿El tuit? No. El tuit, bueno, el tuit. XD, bueno, al menos puedo ver el partido de España. A ver, pero que son ajeditos. A ver, lo dirá por las alzas, ¿sabes? No se va a dejar. Sí, 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 lo dice de coña. O sea, que me refiero a que literalmente no te dejes hacer ni 3 de media. Ni de partida. No, no, no. Se puede remar 100%. Que no tienes que hacerte ni 3, que tienes que hacerte con 3 y medio o algo así. O sea, haciendo 3 de media, llegas a 63 puntos. O sea, y te sobran puntos, ¿sabes? No sé cuánto tendrías que hacer, pero eso. O sea, 3 con poco. 3 con 1, 3 con 2, que bueno, joder. Que no es ninguna locura, ¿sabes? De hecho, si se hacen los 35 puntos que se hizo en el Europa pasado en 5 partidas, está de puta madre. Está increíble. Siempre puedes hacer la inversa del Europa pasado, ¿no? En vez de empezar como el culo y el pariente. O sea, empezar... Sí, sí. Literal, literal, literal. ¿Qué te ha parecido, por cierto? O sea, nos ha comentado acá, Daleson, que a Voltarix se le ha visto llevar veces comitiendo rollo a la Swisper en Bardo y simplemente tirando los ítems que pilla y eso. O sea, que se ha ido el 7 de esta partida. No sé si necesariamente tiene algo que ver. Que siempre tiene como ese gameplay peculiar. ¿A ti qué te ha parecido ese plan de partida, tío? Como que se ha comitado a Bardo con ítems peculiares, la verdad, ¿no? Va a... Voltar a ser un puto high-throw y no hago ni puto gas a sus partidas. Y ya está. Esto te juro que es una conversación que ya tuvimos en la screen. Estábamos espectando Shafo y yo y digo... Y le digo a Shafo en plan... Hostia, vamos a ver a Voltarix que tiene un playstyle peculiar. Y dice... Yo no voy a ver a Voltar nada. O sea, nunca te van a ser las partidas que le salen a Voltar. Y digo, pues tiene razón. Pues tiene razón, cole. Me piro, ¿vale? Venga, hasta ahora, tío. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Por qué pone 9-28? Eso es simplemente que hay 28 huecos en el lobby de Dora. Y bueno, básicamente tiene 20 para espectadores y los 8 jugadores. Y luego no sé cuál es el último, ¿verdad? El girador, supongo. Imagino que sí. ¿Qué coño significa ETA? ¿Qué siempre ponen? Este merit time... El último no sé qué es. Este merit time arrival. Lo que van a tardar, vamos. Pero la A no sé qué representa. La A no sé qué es, tío. ETA dura, es un grupo terrorista, tío. Es que siempre veo ETA, ETA. Es que los de Rising Nations son el Tarras, tío. Arrival, ¿verdad? Tiene que ser Arrival, sí. Chavales, por hacer un poco de resumen, por si alguien se incorpora ahora a las retransmisiones. Hay dos españoles que han empezado con mal pie, pero simplemente tienen que remontar. No están fuera ni tienen menos oportunidades que Dalesom. Y Dalesom está a mitad de tabla. Tiene que seguir... Son 12 partidas. Tienen que seguir puntuando bien. O sea, esto no es como empieza. Esto es como acaba. O sea, que hay tiempo y hay... Qué bonito eso, ¿eh? Sí, hay oye... O sea, realmente, una de las falacias que los jugadores usamos mucho, como podemos ver por el tuit que habéis mencionado hace poco, es de pensar que 8-8-1-1-1 es mucho mejor que 1-1-8-8-8, cuando en realidad es lo mismo. Y le damos mucha importancia al inicio. Y realmente no es así. Si es que, ¿qué más da que ha dado los malos resultados al principio? Al final, porque la gente dice, ah, no, es que yo hago 1-1, ya estoy clasificado, y las demás partidas, pues bueno, si es 8, pues ya está, es 8, ¿sabes? El problema de hacerlo sí es que te da menos margen, sencillamente, sin más, espero que vaya. Sí, pero que en un... Tú sabes que tienes que tener partidas malas sí o sí, no vas a hacer todo top 1, ¿sabes? Da igual si están al principio, da igual si están al final, da igual si están en el medio, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa realmente, tío, es saber en qué artículo la Constitución pone que siempre se foñan a los españoles, ¿sabes? Es decir, no sé dónde está escrito eso, tío, porque no me gusta mucho, tío. En el pajaporte. En el pajaporte debe ser, sí. Por cierto, ETA es Estimated Time of Arrival. Arrival, sí, debería ser, claro. Eso es lo que pensaba, pero se lo daba un poco raro con lo de las partidas, ¿sabes? Arrival. Sí, parece que viene de los aeropuertos. Time of arrival. Ahora dilo con R alemana. Acae, pal. ¿Cómo es la R alemana, Snudy? Sería E. Sería ETS. Es como una R que te cumple, básicamente. A ver, haz muchas R seguidas. A ver, a ver, a ver. No, gracias. Entonces, debería ser ETS, concretamente. Estimated Time of Start. ETS es una cosa. No creo que... Es Departures. El contrario es Departures. ETS me parecen unas iniciales bastante más acertadas que ETA. Hombre, ETS le pega bastante más al TFT, la verdad. Sí. Qué bien nos lo vamos a pasar este fin de semana. Digo el siguiente. ¿Y por qué piensas en eso cuando hablamos de TES? Porque cuando... No, no, no. No, no, no. No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. Y bueno, con esto y un bizcocho. Nos fuimos topocho. No voy a decirlo, no voy a decirlo. ¿Tatú? ¿Tatú, Tatú, Tatú? Tatú ha sido Protection. Protection para Saffo, bien. Y el Exalted... Mítico de Ashen en el level 9. Sí, en el level 9 también, muy bien, sí. Hablamos de TES y sale Protection, ¿sabes? De Tatú. Madre mía, vamos a estar toda la partida. Joder, tío. Ya no hay vuelta atrás, chavales. ¿Cuántas de early? ¿Cuántas de early? Sexo, vagina. ¿Cómo? No, aparte de early no hay, pero que vaya que... Todo lo que se llama operating shadow, puto madre, ¿no? Ok. Ya sabemos que es una línea premium de juego. Que ha salido por dar, por cierto. Champions delivery, vale. Vale. ¿Y Dalesom? Dalesom de momento tiene dos Mumus y pareja de Aris. La doble... Pues hay varios aumentos que te dan a Mumu, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Hay uno que te da Narya a Mumu, que sería espectacular. Pero el Champions delivery es el de... Aleatorios. 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 O sea, dos veces por fase, aleatorios. Ah. Hay un poquito de gamba aquí para Saffo. Si quiere arraigarse a conseguir un alune 2 o un boli 2 de pico de líder. Pero no es ni siquiera tan bueno, yo creo, ¿no? No, no, eso no me olvido. El de support ya sabemos que es generalmente bueno. También puede gambaarse el emblema. Hay unos cuantos tochísimos ahí. Ah, Pumping Up, ¿no? En esta salida. Yo tiraría por ahí. Pero el emblema, hay unos cuantos emblemas que son muy tochos, tío. O sea, no me sorprendería tampoco. No me estoy en el de gamba ahora si viene pocos puntos. El emblema es muy interesante. Pero creo que Pumping Up es muy sólido, demasiado sólido. La caja. La gamblea, ¿eh? Ah, ah, ah. Ah, sí, va a empezar la partida. Vale. Tranquilidad. Tiene el tercer... Ah, no. Ya tiene 3 in shot. El tema es... El problema es aquí todos los reforjas, tío. Porque tampoco es que te apetezca mucho, ¿no? Realmente lo usas, ¿no? Uh, Daleson tiene salida de over encamber con 10 de oro, ¿eh? Increíble, tú. Eso sí que mola. Pero que... Es que... Fijaros aquí, Pumping Up, la salida se quedaba muy bien. Pero claro, si highroleaba un emblema... Emblema... O sea, yo te digo que simplemente en calidad de momento plateado, si sacas un emblema medianamente bueno, tiene que ser mejor de media que del... ¿Atrox? ¿Aló? ¿Atrox? Pero no quiere esa salida, ¿no? Sí, 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 sí. Atrox, Atrox. Vale, vale. O sea, 100%. O sea, el Bolivar se te va a ir en breves. Aunque sea por economía, ¿sabes? O no. No, que se fuma un porro aquí, ¿eh? Creo que tira para invocar, ¿no? Sí. Pero... 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 Atrox entra en muchos boss intermedios, ¿no? De invokers. Pues le gusta más la Niko, supongo. Vamos a hacer chequeo el lobby. Por cierto, tenemos... Overeign Camber, 20 de oro para dar eso, ¿eh? Por cierto, con pareja de Amunus. Y además de esta compu, ya sabemos que le vienen muy muy bien todos los itens. Es increíble. Solo que saben, Leytenforge, salida de fortuna. Otro puta de salida soñada. Barbarico. Double61 tiene Caretakers y Terkei Takers. Entonces, tiene... Kiyana. Kiyana, sí, correcto. Pues sin más, ahora en este parche tampoco estás loco eso, ¿no? Es bastante bueno. Ah, pero se puede jugar unos duelistas sin prender con Kiyana 3. La compu de siempre. Con Kiyana 3 regalada debe ser buena, ¿no? O sea, que no está mal, pero que no es el Caretakers que quieras ver, ¿no? No... No es Lux, ¿no? No es Lux, exacto. No es Lux, sí, sin más. Hay cosas mejores. Timo, ¿no? Supongo. Double one de Darius. Con salida de Umberals. Otra forcellita de Kain. Tenemos aquí Stationery con salida de Winstreet también. Fated. Y por último... Bueno, Fated con qué, perdón. Con Best Friends. Vale, Best Friends. Y Whitejangler con... Exalted Winstreet. Con Exalted si luego piensa, ¿no? Rápido la opción, a ver si no dan algo interesante aquí. Es solo... Uh, el static te lo puedes quedar, tío. No lo mola. Eso también mola. Nada mal tampoco. No importa si lo rolea, eh. Tengo que decir que... Tiene muchos por delante. ¿Quién periciais? ¿Tank o carry, tío? Yo prefiero carry con esos componentes. Si queda esto, entonces, ¿no? Ok. Let's go. A ver, también es medio Nashor, eh. O sea, que no es... Es bastante bueno, o sea... Sí. Aquí es complicado cuando te dan una muy buena temprano. Porque, claro, tengo ocho oportunidades, pero... ¿Cómo de bueno puede ser, sabes? Me gusta que Saffo haya cerrado ya también, por cierto, la espada. Simplemente dejándose la P abierta, pues, para el gorro y tal. La generación de mana le viene de invoker, ¿no? Y simplemente se pone a jugar tempo y ya está. Bueno. En verdad, invoker ha sido un poco high roll o no? Porque al ser una línea tan consistente en este parche, igual es un high roll haber sacado invoker. A mí me gusta sencillamente porque las mesas más capeadas de Lilia seguro que pasan por emblema más un invoker, tío. O sea... Emblema invoker no lo lleva... Bueno, Juey, lo puede llevar Juey, ¿no? Ah, pero que incluso... O sea, es que da igual el intercomillas que lo lleve de externo, ¿sabes? El hecho de que tú tengas cuatro invokers sin tener que certificar al hueco. Porque a nivel ocho muchas veces la mesa es súper incómoda, ¿sabes? Entonces, con este emblema, tu mesa de nivel ocho es la polla, tu mesa de nivel nueve cerra, es genial también. Y si llegas a los seis invokers... O sea, es que es un spam de ulti constante, tío. Vale. Me gusta, me gusta. No sé qué pensar en los demás. Sí. Adri. All right, all right. Dale Som y Solo que San, por cierto, jugando a Salud Losing. Imagino que es para Solo que San, porque Dale Som no creo que quiera empeorar la mesa, ¿no? Eh, ¿le ha llegado de la Mumu a Dale Som? Hostia, le ha llegado de la Mumu tú. Sí, sí, le ha llegado de la Mumu tú. ¡Let's go! Y tiene fortuna si los quiere, pero es que... No los quieres llevar a Gai si tienes Solo que San, ¿no? ¿O qué? No, si tienes solo dos o así tres... Ah, fue guisido. Ah, fue guisido. Ah, fue guisido. Buenas tardes, ¿no? A ver, no sé. Lo puedes tantear, ¿no? No pierdas uno de oro aquí. Pero el hecho de tantearlo es que te hace poder ganarle a Solo que San, ¿no? Que le mantienes su racha y te jode la tuya, ¿no? O sea, como que no... A ver, pues... Nah, eso es lo correcto, tío. Es que con Mumu dos vas a ganar. La jugada autoresponsable es esta. O sea... La jugada autoresponsable es que se puede ir tranquilamente al 8 mientras la agitea, ¿no? Esa es como el sueño, básicamente, a lo utiliza. Exacto, sí. Exacto. De Saffo, tengo que decir que si va más o menos sano a este inicio, me gusta. Porque a mí el más un invoker me parece un aumento que empieza a ser relevante, como comentabas a partir de level 8. Ahora en estas salidas como que te da un poco igual, ¿no? Agri, y duele mucho. Te pueden quitar mucha vida si juegas los invokers en early, que son muy malos. Pero claro, si va más o menos sano, si vas a más o menos bien, realmente no le está doliendo tanto. Y si llega al 8 en condiciones, empezar a notarse que el emblema le empieza a hacer la partida fácil. También ha conseguido la maravilla de poder meter los 3-2 para ahorrar vida, tío. Porque con la Zoe esa la matan mucho más ficha de lo que tenía antes, tío. Y con la Sena esa estaba un poco pocho. Me hubiera molado que en vez del static pusiera invoker. Pero creo que teniendo solo dos invokers no merece la pena, ¿no? Sería con cuatro invokers, eso. Machea solo, ningún tipo de racha por aquí. Solo además se lleva la full losing. Y Daleson al final no se la jugó, ¿eh? Simplemente compró sus cuatro copias de Mumu, conseguiría la llana. Y dice, bueno, pues sí, macheamos, macheamos. Pero yo voy a hacer mi carrera hacia Mumu 3. Que al fin y al cabo es el de las fichas más rotas de la cupo, ¿no? Lo es, lo es. Y parece que nadie le va a pisar. Parece que nadie le va a pisar. Y la verdad que sería un poco feo, ¿no? Pisarte teniendo todos estos Mumus. A mí me gusta sobre todo porque además se beneficia el hecho de que haya mínimo otra persona relegando con estos dos, que es el W61. Y entonces ya te aclara el pool. Porque tenemos pausa por lo que hace, pero bueno. Yatora. 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 ¿Quién era el jugador de Kirguistán que lo estuvimos comentando el otro día? ¿Era Yatora o era otro? No sé, ese tío no había escuchado su nick. No sé dónde sale. ¿Cómo se ha clasificado el europeo? Lo tengo ni idea, tío. Yatora. Déjame chequear. Bueno, ¿cómo coño se ha clasificado este hombre? A todo esto hay que comentar que Daleso no ha conseguido sacar a Mumu 2 con o Bren Canberd, ¿eh? O sea, Susan Henry, una putísima pasada, tío. A ver, a Mumu 2 ha sido de Carrusel, ¿no? Sí. Pero claro, como ha hecho Luz y no ha tenido que renunciar ni a banquillo ni a nada. Es como si hubiera jugado... Yatora es el rango 1 del Rusia. ¿Cómo no? Vale, sí, es el jugador de Kirguistán. Que estábamos durmiendo el otro día que no podía ser que un jugador de Kirguistán fuera al Mundial antes que un español. ¿Por qué no...? Ah, vale, claro. Iba a decir por qué no coge los orbes y es porque tiene lo del banquillo, ¿no? Claro. O sea, porque si se te queda mucha unidad de... Sí, claro, vale. Para conservar el oro y lo que puedas hacer. Ojo, y la hoy también, qué bonito, tío. Y cira. Ahí ha conservado una cira. Y si quiere Evides. Sí, 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 total. Podrían haber sido Luxes. La segunda espada un poco feo. Bueno, no, te da para un Sterak, ¿no? O sea, que es un ítem defensivo al fin y al cabo, ¿no? Sí, pero que no, como quieres poner los premiums. Ya. Te esperas otro Sojin, pero pues... Se murió Wajangler. Madre mía, es una cadena esto. El siguiente solo. Probablemente tengan algún problema con el servidor de torneos, ¿no? Pues, puede ser. Están Ishi, ¿me puedes ubicar geográficamente ese país en donde está? Pues, es básicamente Medio Oriente, ¿no? Vale, vale. No necesitaría concretar más. A la derecha del Mar Negro. A la derecha del Mar Negro. Bastante a la derecha. Debajo de Rusia. Todo lo que sea Ishtán, ¿no? ¿Hace frontera con Turquía o con...? Está más a la derecha. No, hace frontera con China. Claro. Con China, ok. Toca con China. Está debajo de Kazajistán. Vale, si me das referencias, dame de países grandes. Porque no. No hay Rusia. ¿Te vale? Está bastante al norte de India. Ok. Ok, ok. Por cierto, en la pausa, ya que estamos... ¿Cómo le va el IOSCO? ¿Suelo bien? Cierto. Vamos a ver. IOSCO. Racha híbrido. Racha trivía. Learning to Spell, Lux, ¿no? Tiene una pinta de Lux tremenda, ¿no? Sí. Oh, Learning to Spell. Muy bueno, sí. Oh, Learning to Spell. IOSCO tiene unos spots. Qué flipas, ¿no? Pero rarete no estar con el Amumu dentro, ¿eh? Con el Learning. Uh, rarete. Rarete, qué flipas. No habrá encontrado otro Warden. O el jungle todavía no ha solucionado el ping. Qué locura. 500 de ping, tío. 500 de ping, qué cojones. Mientras no, tira en Remake. Y además, Guiyosco está jugando en una de las galaxias más favorables para jugar re-rolls, que es la que te da componentes. Que según los datos que hay en páginas externas, suele potenciar los re-rolls un 20, un 30% de su win rate habitual. Bueno, volviendo un poquito a la partida, tenemos el Amumu con Warmox, Test Pass Hard, increíble. Hacemos el Shogin, o sea, el Shogin, el botón con el arcángel que ya teníamos. Se nos quedaron un poco raros los componentes. Pero ahora sí, tenéis mil ítems que nos viene bien. Solo que saben, podría canjear ya de ya si quisiera, ¿no? Con esos 20, si queréis save. O podría cambiar. Tadura cambiada al game cuando puedas. Ah, tú, tú la estás viendo por… Ah, si ha acabado la fight. Es que había puesto a Guiyosco. Sí, sí, es que te da de mientas con Guiyos. Ah, si gana la fight, ya lo quito. Qué asco perder eso. ¿Qué os parece el Launch Marine en una situación así, tío? Recom, recom, recom. Yo creo que ese aumento es completamente fraudulento. Lo sé, tú me lo dijiste, tío, pero que, o sea, es como que… Vale, Tiny Titans, never mind. Tiny, tiny. No hemos dicho nada, ¿no? Y te han dado la versión buena también del Launch Money. La versión buena. Claro, el dinero inmediato, no, sin independencia ninguna. ¿Roleas aquí un poquito o sí, no? Pues yo lo haría. A ver qué hace él. Cinco a Mumus, tú. Cinco a Mumus. Se puede permitir jugarlo despacio aquí, ¿no? Sí, sí, sí. A mí no me gusta mucho rolear porque no tengo pareja de Hanas, que es el personaje que querría subir de level. Y al final mi mesa es muy fuerte por a Mumu, no tanto porque Hanas esté al 1 o al 2. Hanas va a tener infinito tiempo para escalar con el Arcángel. Yo creo que puede ser una mesa que ganes igual rondas, pero sin necesidad de gastar mucho oro, ¿no? Pero si vas a rolear al 6 igual, ¿no? Hasta 50 seguro, ¿no? Sí, sí, hasta 50, sí, sí, sí. Decía continuar rolear. Claro, claro. O sea, no bajas a 30 ni de coña, ¿no? O sea, no… En muchas situaciones sí que me gusta rolear duro para mantener la racha y tal, pero es que aquí sin pareja de Hanas me duele. Sin pareja no tiene mucho sentido, ¿no? Qué puto tanque ese la Mumu, ¿eh? Qué puta probabilidad de ficha, tío. Es increíble. Aquí ahora la multi de Hanas revienta cabezas ya. Ojalá podamos hacer 5-5 de racha, tío, porque la racha de Luzin ha sido muy buena y el proyecto de Winstick también está diciendo muy potente. Dependerá de los roles de ahora, ¿no? Claro. Necesitamos una Diana y una Hanna 2 para hacer la full Winstreak, yo creo. Dale, somos muy bien comparados con los Exalted en estos spots para rellenar mesas. Otro Lux. Para rellenar mesas, vale, tiene sentido, sí. Tira 2 si vamos a hacer Winstreak está bien. 4 Arcanistas también mola, me gusta. A mí no, porque ninguno de nuestros Arcanistas es Carri. Ya. Ah, Lux 2. Bueno, es un Ucrade, es un Ucrade. Al menos ya ha tirado... Hostias, una Hanna, tío. Has perdido más que 10 de oro por intentar hacer Winning, ¿no? O sea, yo creo que está guardado, de puta madre. Bueno, 1. 1 de oro. Perdón, sí, 10 en el sentido de intervalo, sí. Aquí me mola el spot, está empezando a pillar Ucrades, pero es que Hanna 1 me está doliendo porque no tenemos ni pareja ni nada, no entiendo. No, pero lo importante en esta compu es que tengas tiempo para sacar las fichas. O sea, como es una compu que quiere tantas fichas al 3, o sea, lógicamente que estarías mejor con Hanna 2 ahora mismo, pero que... Vas a pasarte mucho releando a nivel 6, ¿sabes? Por lo tanto... No pasa nada, doctora, tranquilo. Que lo ganamos. Vale, vale, vale. Zira 2, Steve, ¿no? Pues sí, de hecho sí. ¿Está haciendo Winstreak Double? A ver, Double ha hitado... Dos duelistas, ¿no? Eso siempre hacen Winstreak. Cogió el ticket plateado, por cierto. Y sí, claro, duelista fase 3, supongo. ¿Se va a quedar en el 7 roleando o qué está pasando aquí? Su momento te haría un puto vasco, supongo, ya está, ¿no? ¿Quieren la espátula? Siendo de Adelson, no porque no tiene arco, ¿no? Yo creo que no te la quedas en ningún punto. Yo creo que quieres arco para Nashor, tú, y si no, ítem de frontlane. Eh, hemos dejado de mirar a Saffo y de repente tiene con Reconvubulador la Lilia y una Kaisal 2. ¿O gay? ¿O... ¿Qué épica le han dado a Daleson? Yo veo que acaban de repartir una épica. Asha. Asha. 6 Lux, por cierto, ¿eh? 6 Lux, una Llana. 6 Lux. Pues parece que habrá que traspasar los ítems. Ana tiene pinta de Lux, ¿no? Espera, pero no te puedes pegar la Llana. A ver, voy a sistemizar las dos. Sí. Yo aprendería dos Lux al dos aquí y pasaría los ítems ya a una Lux para mantener la racha. Eso tiene que ser más fuerte ahora, 100%, sí. Sobre todo por la racha, ¿no? Por cerrarlo a cinco. Pasa que a la larga, Ana es mucho mejor con esos ítems que Lux. Eso me lo explicaste tú, Stannishing, ¿no? Que era en plan de que los ítems buenos de premium de AP como que suelen ser para Llana, ¿no? Y con lo que te sobra es lo que sueles poner en Lux porque cumple el trabajo igual, ¿no? Exacto. Porque la Llana, como uno de sus ratios de AP es de escudos, quiere objetos muy quisquillosos, muy exactos. Y la Lux, como es puro daño, pues le das cualquier cosa y hace el trabajo. Claro, claro, claro. En todo caso, o sea, la situación es maravillosa. Aquí tenemos el lado de hoy también, espectacular. Este es repasito rápido del lobby, ¿vale? Tenemos a SoloGesan que efectivamente sigue lo ideando y va a poder canjear Chile en dos rondas. Se va a canjear unos 70 porque 90 no llega, ¿no? Así que canjeo bien tocho. Enfocado hacia Trick Shots. Lair es simplemente Reaper, Ripper Bruiser, con muy buenos ítems. Saffo, mucho dinero para jugar por invokers, pero muchísimo. Tiene la gana ya más ya. Uy, el Silas, que me parece clave. Sí, sí, sí. Es maravilloso esto. Double 61 tiene 7 Quillanos, así que si sube el 9 ya lo tendría garantizado. Petik. Lay game specialist con Ashe. Triple gárgola. Triple gárgola, vale. What the fuck. Dos cosas a mencionar. Uno, los españoles habían dicho que no iban a jugar mucho Lux, pero es que no paren de jugar Lux todos. A ver, pero es que los spots están siendo muy específicos, ¿no? Acá, o qué. Sí. Y punto número dos. Habíamos visto a alguien que... ¿Quién era? DaleSomoSaffo, que iba a comentar algo. Ponme el board de Saffo, un momento. Es el de los invokers con Ani. Ah, que el board de Saffo... Digo que Silas es muy importante porque creo que son seis invokers Silas y Tan Kench. Creo que no entra nada más. Por eso es tan importante el Silas y el Ani dos, Silas dos. Y la caixa que te parece. Bueno, eso lo venderá, pero de momento pues ahí está, ¿no? A ver, o sea, la mesa es tal cual, ¿no? Solo que cambiará la caixa por dos invokers y está, ¿no? Por Alune y X, ¿no? Alune a... No, la... En teoría es el... Kog'Maw por la... Por la... Nico. No sé. Y se queda de frontlane solo dos Bruisers y Ani. Ah, por eso se queda Lone, ¿no? Porque también le entra, claro. Es el estándar de... No digo que lo vaya a jugar, pero es el que se suele buscar. Uh, pareja de Ani. ¡Oh, Ani! ¡Qué locura, tú! Y encima puede gridear una, 78 vidas, pero me gusta de más, ¿no? O sea... Sí, sí, tranquilo ese, ¿no? Morelo, Gárgola, por ejemplo, podría ser muy interesante. El corta cura no te hace tanta falta considerando que tiene Ani, tío. Pero es que... Ya. O sea, porque Diente de Nashor, por ejemplo, tiene que ser la leche también, ¿no? Y... No, Diente de Nashor yo no lo haría con 6 invokers. Como que tienes mucho casteo, prefiero ítems de daño puro. Y Morelo me parece suficientemente bueno para eso. Vale, vale, vale. Yo estoy con AK en esta. ¿Cuándo canjeas solo? Que salgan, por cierto, en la siguiente, ¿no? Ok. Vamos, más. Ya está nivel 8, por cierto, ¿eh? Vamos a chequear un segundo canjeo, que esto va a cambiar mucho el ritmo de la partida. Eh, le toca a Daleson, por cierto. Que no ha cerrado Winstreet al final, pero le viene de puta madre esta ronda. Tiene Hanna 2, no ha cambiado los ítems, fijaros. Sí, se ha esperado. Y Gargola Namumu, maravilloso. Bueno, y sabe que tiene muchos ítems y doble encuentro por delante. Así que va a temizar a todo Dios, ¿eh? Claro. 7 Namumu, por cierto, con Gargola Namumu. Y se enfrenta a Solgesan justo el turno de antes. Qué lujo. Lotus es tremendo aquí. Lotus es tremendísimo. ¿Oh? Le gusta... El Epitaphio. El Epitaphio. ¡Hostia! Le salió la Chaya. ¡Ay, la Chaya! Tiene filo. Galio. ¿Por qué no coge primero? El canjeo ha sido Horn. ¿Otra Chaya? No, no, no. No le he des Chaya a 2. No te creo. Tiene más épicas ahí en la recompensa, ¿eh? Es el de full épica. Kaisa. Kaisa 2. Vale. ¿Cogerá el resto del canjeo? No le apetece, tío. Bueno, realmente todavía le queda tiempo. O sea, que ha hecho las cosas muy rápido. Eran ítems, tío. Uno de soporte. Y un artefacto. Y uno normal, ¿no? Sí. Hombre, va a tener a todos los campeones mamadísimos. Eso seguro. Se enfrenta justamente a Saffo. Así también podemos ver su mesa. Tiene también el yelmo para el señor Silas. O sea, que tiene infinitos protagonistas. Puedes coger... Moonstone. Moonstone es buen ardo. Y Suspicious, tío, para el Silas. ¡Trum! Y... ¡Oh! Este, esto... Esto es uno que flipa, sí. Pero has hay roleado un poco, ¿no? Entre los roles y todo lo que ha abierto. Sí, sí. O sea, sí, pero... Sí, pero que tenía bastante oro, ¿no? Realmente. A ver, yo... Sí, pero yo este rolldown así... Y abrir todo... No sé. Sí, que aquí ya antes la ha pasado. Aquí se ha quedado con Kaisa cero, por ejemplo. Sí, sí. O sea, que... Estamos de acuerdo. Hostia, había un Moonstone. Trenchcoat. Buen ítem de Silas completo. Y buen colddown. Y todas las fichas. Dos y doble de Chaya. Cabrón. El tatuaje es Toxina, por cierto. O sea, que también le viene cojonudo. ¡Joder! ¡Chaya y un Odir! Vale, veamos a los españoles, que esto es demasiado, tío. Saffo tiene los seis invokers, efectivamente. Le ha puesto el invoker a Ornn. Tiene también el Alune 2, que es importante. Ani 2. No tenemos Lilia 2, pero oye... Quitiamos Huey también. O sea, que podamos sacar la ficha bien. Qué de puta madre, tú. ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale, que se ha cargado... Nico pequeña, ¿no? Se ha cargado a... A Ornn. Vale, vale. Ok, es que... Para tener... Se le queda un pelín delgadita a la front, pero bueno... Huey curando, la Ani tendría que castear un montón también. Hombre, con Ani 2 no creo que se le quede floja, ¿eh? Yo creo que es buena front, ¿eh? A ver... O sea, es que tiene seis invokers, quiero decir. Más que floja delgada, que te preocupa que pongas donde pongas la Ani y los Ripper te pueden sortear, ¿sabes? Por el otro lado, ¿no? Delgada. Yo la veo normal. Está a dieta. Ha acabado sacando Bully 3 antes que Kiyana 3, creo que puede haber 61. Correcto. Y lo único... Está jugando el rol de duelistas, tú. What the fuck. Me lo he imaginado cuando ha pillado el bronce ticket. Le salió keepers de todas maneras, así que todo mejor con keepers, ¿no? ¡Ojo! Cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres. ¿A Mumu? ¡Ah, Mumu! ¡Ah, Mumu! ¡Ah! ¡Ah! Ah, pero es un último pick. ¡Ah, Mumu! ¡Ah, Mumu! ¡Ah, Mumu! ¡Ah, Mumu! ¡Ah, Mumu! ¿Everá la hoy? ¿Eh? A ver, sí, pero... No tenía ítems y el hecho de que te la dejan o no es un... ¿Diana? Sí, tampoco. No sé. Ninguno de esos le sirve ya para mucho, la verdad, por la gracia. A ver, se pone con siete y ya ois, pero no se es optimista. Ha pillado Diana. Ha pillado esto, eh. Ha pillado a Mana. ¡Ah, ha pillado a Mana! Tenía una espada suelta y le hace un shoghen a la Lux. A ver, sí, la de esas se te la puede quedar para grisear, ¿no? Ninguno de los dos españoles ha pillado buen pick de Carrousel, por cierto. Porque Sapo tiene que pillar el Kencho. ¿Estás tan desesperado en esta situación que tienes que rolear para lo de la Lidia, tío? ¿O es por...? Yo creo que se ha pasado un poco aquí de frenada. Creo que se podías quedar por encima de 10 de oro y... Estaba dudando exactamente lo mismo. Que estaba dudando exactamente lo mismo, de cuánto necesitas rolear aquí. Estos boards son fuertes, level 9. Set 2. ¡Wow! La verdad que estos boards son muy fuertes. Igual el tiempo de la partida va acelerado, ¿no? No, pero es que este acaba de llegar a nivel de hace un momento. Acá ya se ha gastado toda la pena. O sea, porque tenía mucho Lideo, ha agiteado bien al 9 y encima de él ha entrado a lo exacto. O sea, te lo acabas de cruzar en su spike máximo, vaya. Sí, pero es que este tío... Sí, pero ese tío... Tiene un board que... Está miedete. O sea, para top 1, quiero decir, ¿sabes? Bueno, no sé si para top 1 porque está solo de sang, pero... Ya, pero con el set cargado desde el principio podéis incluso ganar a solo de sang. Sí, exacto. Cuando se trata de que pueden haber 5 top 1 en el lobby. En verdad, sí, sí. Todos son top 1, es cierto. Sí, 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 sí. ¿Ha cogido dinero? Sí, porque ya tiene todo el índice donde quiere, ¿no? Sin más. No lo vas a mover mucho. Qué bueno tiene que ser el reinforcement en este meta, ¿eh? Con la cantidad de prioridad que hay en ciertas fichas. Como que sacarte siempre tu Kayn 2, tus Silas 2, esas cosillas. Es maravilloso. Para topear, mola. Saffo no ha agiteado la línea todavía. Le quedan dos cargas para que el juegue y la copie. Supongo que en el mejor de los casos. O sea, querías línea natural y podías poner a jugar ahí para que se copiase, ¿no? Eso sería como el escenario soñado. Pero... Ha roleado a 0 otra vez, pobrecito, tío. Lo está jugando muy conservador. Creo que el lobby muy fuerte y está jugando para salvar. Sí, se ha dado cuenta que es lo mismo a Mamaloski. Y que no puede hacer top si no pilláis Lilia pronto. Ahí está un Tidani. Y Klaus está teniendo la falleta, a pesar de que no tengamos... ¡Ojo, perdón! ¡Ganamos! ¡Kokmau! ¡Oh, Kokmau! ¡No le he cobió! ¡Kokmau! 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 ¡Ojo, es el sueño! ¡Es el sueño! ¡Era esto, era esto! ¡Es buenísimo! ¿Qué? ¡Chal! ¡Precisa tienda! ¡Uter! El problema es verdad que nos hemos quedado con la Frontline, que con Silas al 1, que lo conseguimos natural en la fase 3, nos hemos quedado un poco... Pero bueno. A ver si te parece delgada la Frontline, todavía no. A ver, el problema es que yo contaba que algún día conseguiríamos Silas, pero no. Ah, pero el Silas no te importa sin ítems, no ACA. O sea, quiero decir que... Es el siguiente en ítemizar, ¿no? No es... Es que ya no hay más. Después de Annie, quiero decir, ¿no? Vale, vale, sí. Sí, Warmog aquí, por ejemplo. Hombre, Warmog. Y ya... De hecho, espérate un segundo. ¿El Sterak no era mejor en este rango de vida? Es que no me he fijado cuánto tenía... Eso veis. Estaba con vida la Annie, tía. Sí, pero que el Sterak da más vida que la Warmog, ¿no? ¿En serio? A partir de 2200 era, ¿no? Si me equivoco en la cuenta o algo así. O era dos más de eso. El problema es la regeneración, que también le va muy bien, yo qué sé. La regeneración de qué? Ah, no. Ah, no. Es vida máxima. Entonces, si estás diciendo que directamente aquí el Sterak da más vida... O sea, en el primer casteo... O sea, en la primera instancia de Fight, no. No, pero a partir del proc de Sterak, el Sterak creo que era... Si no me equivoco, ¿eh? Que no recuerdo el número que era. Era en 2200 o 2300. A partir de ese rango, el Sterak da más vida total que en la Warmog. Ah, curioso, curioso. Hostia, qué bueno. El Kain que se ha colado un pelín, pero está el 1. Nah, pero es que nuestra mesa ahora es una pasada, ¿no? ¿O qué? Ya está, ya está. La pilló el focus. A ver, y que él tiene Kain 1, porque con Kain 2 y se nos había colado, nos fundía toda la backlane, ¿eh? Nos rebanaba. Y mira que los aumentos de este tío son realmente mierda, ¿eh? O sea... Hostia, tú. Un Benfriar para pelear. ¿Hazer dos? Ah, bueno. Ah, que estás jugando híbrido. ¿Híbrido? Con remover. What the fuck. Compo peculiar esta, ¿eh? Dale a un Amu 3, dale a un Amu 3, chavales. Vale. Tenemos a un Amu 3, Lux 3. Puta madre, en realidad. Guarda y la doy, estrechanas. Very nice. El Ascension es un aumento muy fuerte, ¿eh? ¿Se bloquean esta compo, tío? Sí, 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 porque es la mejor compo para jugar a parte de 8 Bruisers. Buen posi. Buen posi. El side que toca, sí. Porque Kindred va a pegar un saltito. No hacia donde queríamos. En el siguiente reflopriamos, sí. Ah, no. Escudo. Ya de los dos. Ah, lástima. Pero el Amu ese ya no... No sé, no tiene ganas de morirse, ¿no? No, no, no. Ya no hay cien drop. Nada, el Amu aguanta la vida, ¿eh? El siguiente eres tú, Azir. ¡Pium! Por más rara es jugar a Fate. O sea, tú ahora has tenido que hacer el típico pívot a ver si me escapo del top 8 para ahorrar puntos. Que supongo que se escapará porque Junkle tiene pinta de que estamos muertos todavía, pero vaya. Pues no tiene mala mesa. Hostia, Irelia 2, tú. What the fuck. El Wukong 2. Wukong 2. ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? Pero si hace vuelta a la mierda, ¿eh? Sí, que en este lobby se va 8 Irelia 2 y se va 7 Irelia 2. Make it there. Lo que son los lobbies del europeo, ¿eh? Que a veces se nos olvida, tío. Hostia, pero a mí esta mesa me parece un cañón. Aquí todos saben jugar, tío. Es verdad que tiene ahí en la mesa un puto Bolivar, pero bueno, yo qué sé. A ver, la de Irelia 2, ¿no? Vale. Sí, pero ¿qué sería mejor individualmente? O sea, como mucho la Kiyana, ¿no? Sí, no sé. Un poco de Frontline a lo mejor, que tenemos mucho DPS. Ah, no. No, ¿qué coño? Un Sage, ¿no? La Cira esa, que tiene en tienda. No lo sé, tío. Es que el triple E3 en Irelia es mucho triple E3 en Irelia, ¿eh? Ya, puede ser, sí. O sea, que mira lo que ha hecho. O sea, de hecho es su carry ahí mismo, la Irelia, tío. Ya, puede ser, puede ser. Bueno, Dalson. Dalson gana, nos gusta, nos gusta. Dab-61. Tío, se ha ajustadísimo el lobby, como siempre. Yatora a punto de irse de Okinawa con la mesa esa. Emblema duelista ahí por ahí. Emblema Fated, Arcanist, Tengishado solo. El duelista parece tocho, realmente. Bueno, el de Fated de Yatora, ojito, ¿eh? Que se lo pone a... Tiene el remover infinito. Ah, para poder poner solas. A quien quiera, ¿no? Ahora mismo. Silas. O sea, puedes poner solas Silas, quitar al propio Silas si quieres y poner, llevar siete Faters. No creo que te rentes, la verdad, pero... En plan, pues salen los ídems de Silas a Seth, ¿sabes? Y jugar siete. No sé si te merece la pena, pero... A mí es que los siete me encantan, pero yo no pondría, yo pondría el emblema en... En Azir, ¿no? En Azir, o yo qué sé. El propio E1 es bueno, de todas maneras. Este debate lo hemos tenido muchísimo nosotros. Y a esta gente le gusta en el propio Orm, simplemente porque también pega buena hostia. Sí, también. Lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer. Chao, Silas. Lo siento, amigo. Pásalo bien. Nos vemos en la siguiente vida. ¿Y qué le pones? ¿Puede ser el vacío? No, es los tres ítems a Seth. ¿Que ha quitado? Ah, vale. Cuatro días. Cuatro días. Eso también tiene sentido, ¿no? También. Sí, ok. Ahora lo tienes que quitar. Vale. Silas a D. O sea, el Azir dice. Sí, yo creo que se lo ha puesto simplemente la BT por el API, o sea, ¿sabes? En plan, ponerle la máxima stats posible porque luego como tiene remover, en plan, vamos a aprovechar al Azir como podamos y listo, ¿no? Sí. Duele. Bueno, que el QS también te da velocidad de ataque. Claro. O sea, es un Azir de mierda, pero es menos mierda que sin ítems, ¿no? O sea... Esto es sanguinaria Azir, Diff, ¿eh? Esto es sanguinaria Azir, Diff. Eh, buen jungle se fue 8. Vale. Tenemos, Dalesson, 33 de vida, súper cómodo. Saffo, 19, que no ha perdido por mucho. Ya tenemos el juego y 2. Hemos conseguido llegar al 9 y hemos cambiado... Kogma por Azir y ahora seguimos con 4 míticos. No podemos quitar el Silas para meter 5 míticos, ¿no? ¿Qué hemos vendido? Ah, la Nico, vale. Ha vendido Nico. Y no sé qué va a meter. Otra Ani. Vale. No me fijé que tenía combat caster, tío. Eso hace mucho mejor la mesa, ¿no? Muchísimo, vaya. Sí, sí, sí. De lo mejor que podría ser. Eso suple un poquito la frontlane también, ¿no? ¿Qué sería tu ficha soñada aquí? ¿Uno? Y tiro algo así simplemente por tiempo. Yo creo que doble Ani al 2 es tu ficha soñada. Eh, por cierto, Dalesson y Jaoi3 también, ¿eh? Jaoi3, Samumu3. Vale, vale. Y le falta una llana para el cap máximo, ¿eh? Hostia, ¿podrá... ¿Podrá contárselo que Isan...? Pues... Que hay mucha mierda, tío. Ahí hay... O sea, ya mete muchísimo consulti. Encima de irse con la carita... Vale, le hemos matado cero fichas. Cero. Cero fichas. Uy. Battle completamente enfermo este señor. ¿Safo? Pero este lobby en general, ¿qué cojones es? Ja. Ja, ja, ja. Está más chetado que el de prismas de antes. Ja, ja, ja. Yo me estoy mareando, tío. No, normal, normal. Aquí sí que entiendo que acá diga todas son mesas top 1, porque es que... Ja, ja, ja. No, no. Aquí tengo un favorito y es este alemán. Todos son top 1 menos esta. Es como Animal Farm, ¿no? Todos son top 1, pero no es más que otros. Literal. Esta mesa normalmente hace estos 4 con relativa facilidad y aquí le va a costar, ¿eh? Muchísimo, sí. Pero tomen a él. Le ha llegado bien, eh, para mantener el ritmo. O sea, ha sido... Ha sido completamente curioso. Pareja Irelias. Vamos a fijarnos en el ruido de nuestro amigo. Tenemos 8 llanas. Morgania la tenemos al 3. Sabes, perdón, al 2. Ojalá al 3. No, tío. Gis. ¿Tienes más ítems defensivos? Corona, ¿no? Corona, puta madre. Muy bonita la corona, ¿eh? Un poquito de AP que cubre más. Y Zafo ha terminado encontrando a Horn 2 también. O sea, que ha quedado de putísima madre la compo. Y le puede empezar a poner ítems o al Horn o al Azir aquí. Morelo aquí. Los yunkers de ítems se duplican también. Sí, pero tardan con un huevo de arronazo. Creo que son 7 rondas o algo así. 7, ¿no? Sí, imagínate. Ani ha estudiado a todos. Toda la mesa. No, se vean Ani contra meles. Ah, no. Corta curas ya tiene. Estoy ciego. Bueno, pues facilito, ¿no? Tiene el Hway y el Ane. Les gozapo. Muy bien, muy bien, muy bien. Dale a la mierda. Dale som. A ver. Dale som. ¿No te mueras? No. ¡Otra vez exacto, tío! Me he quedado muy muerto. Vale, top 4. Pero bueno, dale som a ver que mejor iba, ¿no? Así que... ¿Qué pasa en HTM? Sí, sí. Top 4 se queda. Yo no he firmado ese top 4. Es el segundo mejor resultado posible, me refiero. Sí, sí, sí. O sea, el lobby ha sido una enfermedad absoluta, ¿eh? O sea... A ver, sin más. Era Petiki y solo que iban como demonios, ¿sabes? O sea, mi partida está avanzando mejor, pero se me van a atragantar muchísimo las ganas. Y bueno. Pero aún así que estoy convencido de que... Daba igual cómo hubiera ido mi partida. Nunca he capeado más que Petiki que... Ya, ya. Yo tampoco... Siempre te pasaban de 20 o algo, sí, sí. Vamos a ver, Safo contra Petik. Ah, el Safo a Petik quizá le puede ganar. El problema es a solo, ¿no? Lilia está bien posicionada. En la mumula de la banda contraria... Uf, vaya ulti de sed, cabrón. Joder. Hostia, se ha ventilado la mesa entera. Yo no le ganaba ni para atrás tampoco a Safo, ¿no? No, a Safo tampoco. Yo es que creo que simplemente era tu resultado y ya está. Ah, no. Y lo vi completamente endemoniado. Sí. Que me hubiera tocado muchas veces Double que le ganaba, tío. Bueno, igual ni le ganaba. O sea, mejor así, tío. Supongo que sí, ¿no? Porque la Lux como que he jugado un poco a la autorita y eso, ¿no? Hostia, la otra vez no sé si visteis la fight, pero fue literalmente el mejor posi posible. O sea, no existía un posi mejor y le gané de milagro. Hostia. Pero no visteis la fight. No, es que, o sea, hemos ido alternando. Entonces no hemos visto todo acá y gané la fight. Fue graciosísimo porque le posicioné bien en la mumu y se quedó el disin detrás de la mumu. La que ya en adelante la mumu pegándole solo a la mumu. Y la Irelia en el otro side. Y Milux hizo. Tiro todas las ultias a los tres bichos. ¡Pum! Hostia. Qué barbaridad. Sí, sí, fue... Es una fight para verse vestida porque el Double tuvo que estar contento. Es por cierto, curioso pequeño minijuego aquí. En el que Sologesang tenía Nautilus, el Petic tenía Galios y la partida continúa. Ya. Es que lo de Sologesang en esta partida... El canjeo, Nacho, supongo que lo habrás visto. Es Suspicious into Moonstone, into Hiteo todo. Sí, 80 y algo, ¿no? Que son 70. A ver, yo le intenté joder la racha en fase 2. No sé quién ganaba. Si los tres fortunas me han mudado solo. No sé quién ganaba. No, no, no. En serio que no lo sé. Ya, ya, ya. Tampoco lo sé. Sí, sí. La mumu 2 está rota. Yo tampoco tengo que... Claro. No va en broma. Esa es la típica pregunta del bordel, ¿no? Que caes. Sabes que el otro día iba el 8 de 8 en un bordel, ¿vale? Me sale la número de las preguntas y las fallo con un 100% de... O sea, la IA decía que era un 100% para lo que yo había dicho. Y las fallo. Un rip. 100%. Estoy seguro que hay cosas que están mal en el bordel. Rollo que... A ver, el meta TFT si pones objetos con la fight empezada no te los registra. Ya. Ya, ya, ya. Puede ser. Seguro, además. Puede ser que... Que Weyad haya perdido porque tenía 500 de ping, según comentaba. O sea, yo no creo que haya perdido por eso, pero... Ni idea, ni idea. No, no, o sea, él no se ha quejado en eso. O sea, has visto que hemos pausado, ¿no? Sí, sí, hemos visto que ha pasado. Ya le he dicho que tenía como 500 de ping. Pero no creo que haya marcado la diferencia. Esa final ha sido una puta pasada igualmente, ¿eh? Pero nos hiteó tarde el cae, ¿no? O sea, simplemente que el lobby era... No, no. Hiteó en el primer rolldown, de hecho, porque era la única IP que tenía en el 2 con el reinforcement. Y luego subía el 9 con 2 a Alejandra y al 2 y no le valió simplemente. Ya, ya, ya. O sea, de los lobbies más high roller que he visto yo en mucho tiempo, ¿eh? Ridículo. Literal, si las mesas están más fuertes aquí que en triple prisma. Sí, sí, qué locura. Vale, una partida de lo horror, ¿no? ¿Cómo le ha ido Guillermo, por cierto? ¿Tenemos noticias? Top 7. Top 7. Hostia, tú. 8, 8, 7, F. Bueno, que siga la tendencia, tío. Poco a poco subiendo. A ver, a ver. Que siga la tendencia pero que empiecen los unos, me refiero. Que no se marque un 6 ahora, tío. Quiero decir. Podéis escalar hasta el 1, sí. Entonces tendrías una escalera completa, pero no se gana si el europeo está en el 6. A ver. Si haces 6, 5, 4, 3, 2, 1 y todo lo demás 1, que serían 2 o 3. Igual sí que pasa, ¿eh? Igual sí. Pero bueno, mejor que no arriesgue, tío. A ver, ¿no? Sí, 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 sí. Madre de Dios, solo que es en 2. Wow. Uf. La verdad es que tiene que ser gracioso lo de Pettic de no... No ganar el Key Indies. Sí, sí, sí. Es el que más tiempo llevan en el 10. ¿Me has fijado en el cash y el rolldown de Salohesan? El rolldown no, no me he fijado. El cashout sí que lo vi. Pues ha rodeado en 50 de oro, Kaisa 2, 2 Shaias, un Udyr, y de cash, pues el Moonstone, el clonar al Zayla. Sí, sí, eso lo vi, todo lo veo. Sí, sí, sí. O sea, yo ya... De hecho, tuve la suerte de que ganjé contra mí, o sea, que fui la última. Sí, no, celebramos bastante eso, porque después de eso era imposible ganarle. O sea, no... Después ya... Nada, que he hecho top 4 a los dos en este, lo vi, es una locura, ¿eh? O sea, literalmente, el mejor resultado para los españoles seguro que era 3 y 4, seguro. Sí, sí, literal, literal. O sea, yo creo que solo me he dejado puntos en la partida de antes, que me he dejado puntos seguro, pero bueno, es lo que haría. Así que en la media, ¿no? O sea, literalmente estás full 4. Sí, no, no, estoy perfecto, con 15 puntos estamos perfectos. A seguir. O sea, lo que siempre me da mucho miedo de los full 4, tío, es cuando se desliza un poco, tío, porque el full 4 es lo que suelo hacer yo y luego me como un 8 en algún momento y ya me pongo triste. Pero también, tú ten en cuenta que yo estoy acostumbrado a jugar más bien estando aquí en 6 puntos, ¿sabes? En vez de 15. ¿Quién dice 6? Dice 3, ¿no? O sea... Claro. No, no, yo soy mucho de estar con 6 aquí, en media 7, sólido. Ay. Ah, bien, bien, contento con esta partida. O sea, tenía un spot increíble y se me atracantaron infinito los roles. Eh, por cierto, pregunta para... ¿En algún momento de la partida tenías 6 Lux y una Yana? Aún así, ¿preferías dejarte los ítems en Yana o simplemente son mejores ítems que para Lux, no? Y ya está. O sea, tenía componentes para hacer más ítems y como pillas Tension, que era lo único potable, digo, pues... Lo dejo en la Jano. Pero incluso antes de eso, ¿sabes? Como que en fase 3, cuando estabas proyectando Windstreet, podías haberle cambiado ítems a Lux. No sé si marcó lo diferencial o te cerró el Windstreet o no, o sea, te cerró la Windstreet. Ni idea. Yo creo que la Waystick la perdí por ser un puto imbécil, ¿no? Por eso, porque coloqué contra una Kaelin que tenía 3 ítems y no sé si visteis la fight donde pierdo la Waystick. No, solo vimos que la perdimos. Vale, pues otra Kaelin que estaba posicionada en el medio del mapa, le da a mi Hanna, o sea, una Kaelin sin ítems, le da a mi Hanna como estado de 1, me la mata de un toque y pierdo en una fight que le hubiera pasado todo, si no pasa eso. Hostia. Sí, sí, sí. Y, bueno, a ver, eran 6-7 horas más, bueno. Ay, yo qué sé, no me hubiera cambiado la vida. No, tu resulta ahora mismo, seguramente. Irónico. Pero sí. By the way, Saffo me está comentando que es loco que solo que Sanji te hace porque él tenía, y es cierto, él tenía 3 Kaisas del Recombo y luego pilló 2 más, me dijo. Había una persona más que tenía Kaisas. Qué locura, qué locura. Sí, sí, se las ha sacado del culo las Kaisas. También os digo que solo es un aliado, ¿eh? No está bien que el punto es alto. ¿Cómo que es un aliado? O sea, que si pasamos a la final, lo mejor que nos viene es que pasen solo o el Jack Lady Dark, ¿sabes? O Arthur. Sí, los que se pueden clasificar por punto y entonces... Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque ya estamos clasificados. Además, tú eres experto en eso, ¿no? Dejás que los demás hagan el trabajo por ti, o sea. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Pero tenés también, ¿no? Estás chilling en tu zona y eso, ¿no, Nacho? A ver, sin más. Esta partida yo creo que está bien jugada, supongo. O sea, tenía... Me salió una Lilia, pero es que tenía 5 a Mumus. No sé, 3. Y después también tuve yo Recombo en las otras dos, que me lo planteé bastante, pero... Porque tenía a Mumu 2, ¿sabes? Y era... Te digo, ¿cuántas épicas son mejores que a Mumu 2 aquí, tío? Quizás solo Lilia y Ani. Y digo, mira, pasa. No, no merece la pena, Enrico. O sea, yo creo que eso... A ver, ya tiras toda la Copa Puente. Yo siempre que pulso Recombo en esas situaciones me acaba saliendo mal. Solo cuando estás jodido en los pulsos, si no... O sea, qué mala hostia cuando viene en contra de los costes 3 al 2, porque... Y estaba deseando, por favor, que no haya una Mumu, por favor. Que no haya una Mumu, porque solo había un tío con la Mumu y tenía solo uno, que era Petit. Y digo, lo va a picar, seguro. Porque tenía triple gargoyle en la Mumu, ¿no? Un lucky. Lucky tiene hasta muy strict, tío. Si no me hubiera quedado 6 roleando, si no llegaba a pillar a esa Mumu. Pero digo, con tantos a Mumu fuera del pool ya, sí que no hay más 7. Sois las 8. No entiendo. ¿Por qué te vas al 7 cuando estás roleando porque estás 2? ¿O qué os da la diferencia? O sea, básicamente que lo más prioritario era jitar a Mumu. Pero yo estaba convencido que la Mumu, sin haberlo fuera del pool, lo jita por 6 igual. Ah, vale, vale, vale. Y que cuando te lo forzaron, que era mejor ahí, tal, sí. Cuando ya había 4 fuera del pool, pues digo... Sí, 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 ahora sí. Vale, pues nada, me piro, gente. Hasta ahora, tío. Que vaya bien. Yo cuando he entrado a Lesón aquí a hablar, me he cogido unas palomitas para escucharle hablar. Es hipnótico, la verdad. O sea, escucharle hablar y entrenar con él, está dicho que lo puedo confirmar. La verdad que es curioso porque es como simplemente te... Estás absorbiendo un montón de información por minuto y estás simplemente embobado. ¿No voy a hacer trabajo filtrarla, no? ¿El que dice Ivana? Digo que luego ya es tu trabajo filtrar cuál es útil y cuál no. Pues casi todo lo que dice suele ser bastante útil. Lo que pasa es cuánto lo puedas aplicar tú. Porque hay como muchos pequeños detalles que él tiene estudiado de una cosa u otra de su práctica y que simplemente lo juega un poco diferente y ya está, ¿no? Pero en este último set os habéis juntado mucho, ¿no? A estudiar juntos, a practicar, a jugar. Sé que no se nota, pero siempre entrenamos juntos. No lo parece, pero siempre entrenamos juntos. Porque es el que me han metido más. Claro, pero para ti el cambio sí que es tocho, sin duda, sí. Lo que pasa es que, bueno, todos los europeos que hemos jugado a partir de dentro lo hemos entrenado juntos y siempre da la sensación de que no hacemos nada. Así que, you know. Pues no sé. A mí desde luego me vino muy bien. Entrenar con Dalson, entrenar con Chus o con Safo. Se aprende infinito, tío. Gracias por no mencionarme, Stanishing. Que te folla, tío. Pero es nudo. Y tú has estado más de vacaciones que... Gracias por no mencionarme, he dicho. A ver, yo qué sé. Entrabas de vez en cuando, pero es lo que decías, ¿no? Entrábamos tú y yo más a hacer preguntas meme que... Sí, sí, ha troleado un poco, sí. Pero, todo eso se ha dicho. Safo me mencionó en su entrevista de ganador de FSC y tú no me has mencionado en esto. O sea, en plan... Está feo, está feo, tío. ¿Pero qué prefieres? ¿Que te mencione Safo que ha ganado algo o yo que soy youtuber? Nada, lo ha que paro todo, tío. ¿Qué eres tú hacer de nuevo para ti, ya? Bueno, se está cambiando el lobby. 12 euros para una vez, tío. Más que cualquier comentario de YouTube. ¿Qué? Hostia, tío. ¿Sigue por aquí, Aka? ¿Se ha muteado o qué? ¿Qué tal tus comentarios de YouTube, tío? Que si los leo. ¿Qué tal tu... Bueno, si los lees, ¿qué tal tu fauna? ¿Tu fauna, tío? De comentarios de... Pues depende del canal, el canal de los resubidos de Twitch, normalmente se quejan mucho porque me estoy todo el día cantando, pues se escucha a un tío desafinar muy fuertemente con canciones que no tienen ni puta idea de cuáles son. Y el otro, el de canal, el canal que grabo bastante menos, ese sí que hay muy buen feedback. Así que hay una guerra espuriosa ahí. Pero lo de cantar sin que se sepa la canción que es, tiene como su encanto, ¿no? Tiene su gracia, chaval. Es la polla, de hecho. A ver, hay gente que le gusta el minijuego. O sea, hay como una edición fuerte ahí. Hay gente que le demora el minijuego y entra solo para eso. Y hay gente que no lo soporta y dice que deja de verme en ese canal porque estoy todo el día desafinando. Cosa que entiendo. Pero los que más escriben en comentarios son los haters. Sí, sí, sí. Es que me hace gracia que se ha pasado a un chaval que no tenía ni puta idea de cuál era la compo de Luz y Ana, que es el mismo que criticó el otro día. Ya, pero es que muchas veces está dura que alguien que está aprendiendo el juego, que lleva una semana o dos jugando, hace un comentario que es completamente bien intencionado, pero simplemente si tú sabes mucho del juego te da la impresión de que lo está haciendo. No, no, no. Cuando te dicen, está trolleando, no sé qué. Ya, sí, eso pasa a veces también. Pero es que también pasa lo contrario. Efecto Dunning-Kruger. Sí. Sí, sí, que si sabes muy poquito de algo a veces eres como muy arrogante. ¿Pero han cambiado el lobby o estaba el aire ya antes de aquí? Estaba ya antes, ¿no? O sea, se han vuelto, al menos el de Kioskos, han vuelto a crear el lobby. Ajá, o sea que el aire no lo he visto yo antes. Pero creo que son los mismos. Bueno, chavales, el repasito de la situación. Kioskos ha empezado con top 8, top 8, top 7. Saffo empezó con top 8, top 7 y ahora se ha hecho un 3, o sea que está retomando el ritmo. Kioskos está un poquito muerto, por así decirlo, y dale sobre estar en la media. Ha hecho 5, 3 y 4, que se literalmente va full top 4. Tiene average 4, que es lo que te hace falta para estar en 60 puntos. ¿Cuatro veces de 8 en el top 4? O sea, perdón, cuatro veces de 8 ahora mismo en el clásico. Las sensaciones son que todos pueden colarse, pero que tienen que tener un RNG similar a lo que estamos viendo en otros, a veces. En los rolldowns y en los outcoms de las cosas, de cuando abren algo. Miren los cuatro procesos en fila, tío. Uno detrás de otro. Mítico. Este Kiosk va último del torneo, tú. ¿Qué es? A ver, será complicado puntuar menos. Por ahora. Sí, bueno, Saffo va por ahí, por abajo, pero está bien la pomada, ¿no? Sí, sí. Vamos partida. De hecho, quizás es el motivo. Que se clasifican por ladder y ya no le dan tanta importancia a lo demás. Vale, vamos a anotar la gente que vote Trainer Sentinel. Eso es bastante fake ahora, Aka, y te explico por qué. Porque este set, el que no traje a la GSC está trolleando. Y el ejemplo claro es lo de WetJungler, porque hay un spot de walls. Entonces, como que te ahorras el... Ya, es verdad. Bueno, perdón, hay tres de hecho. Pues han tenido peor suerte, a lo mejor. Saffo. Le va a salir a Saffo y se la pela. A ver, me gustaría, tío. Le va a salir a Saffo y se la pela. Tiki, 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 tiki. Vaya la Tora. Creo que sí, eh. Creo que sí va a ser. Ah, pero le salió ya Tora. Bueno, vale. Le ha salido ya Tora. Nice. De hecho, que ganes por opción. Sin que seas tú el que lo vote, es mejor todavía. Oye, repaso rápido, repaso rápido de palos. Tenemos Mítico, Reaper, un poco reete este, ¿no? Todo lo que sea Mítico supongo que es decente, pero tampoco nada del otro mundo, ¿no? Solo para aprovechar uno, ¿no? No tiene buenas energías entre sí, así que sin más. Reaper, Heavily, God. Hostia, increíble. Está muy bien. Increíble. Inkshadow, Warden... Bueno. Podría ser peor. Warden, Porcelana. Warden, Porcelana. Puede elegir cuál rol quiere o si quiere jugar simplemente Inkshadow. Pasamos a Dalson. Arcanista, Bruiser, Inkshadow. ¿Bruiser, Inkshadow? O sea, todo lo que llame Inkshadow, supongo. Bueno, pero más allá de eso... Ese es muy bueno en la línea de Inkshadow porque tanto Arcanist como Bruiser son dos sinergias que nunca pones, pero que se te abren cuando tienes una Islaoi en mesa. Sí, lo único es que el otro pibe de Inkshadow se vaya por Porcelana y no por Inkshadow. Claro. Lairus tiene Durista, Vimoth, Mítico, que tampoco es nada impresionante. Solo que están. Otro Inkshadow, muchísimo Inkshadow. Durista, Vimoth, cero sinergia aquí también. Zafo, Dragonlord, Invoker. Bien. Mola. Eso para... Pero es que es muy delayed este. No te gusta que sea tan delayed. El nivel 9 es posible entre los mejoresitos, vaya, pero antes de eso no sé si tanto. Es que te mueres es el problema. Y no hay ningún palo súper tocho, eh. O sea... Eso es bueno, tío. Por lo menos no hay ninguna locura por ahí. El de Double es tochísimo. El de Double es tocho, sí. Tío, el de Double es el único que es un poco... No tiene ni que pensar. Y a ver los Exalted ya por... Hostia, y le toca Not Today. ¿A quién? ¿A Double? Sí, le toca Not Today, sí. Y teniendo ya otro medio-geam. Qué bien. Daleson decía que, por cierto, antes que miramos los Exalted, que le gustaba sobre todo esta galaxia por encima de otra. En un escenario en que todos los jugadores se decidiesen principalmente por el kill. Porque hay muchos escenarios que, aunque no los conociese todo el mundo, que te podías como generar mucho margen por el hecho de que hay líneas de juego que solo conoces tú, o resolver situaciones complejas y tal. Y me parece muy curioso. O sea, porque yo siempre he sido hater de esta mierda, ¿sabes? Entonces no... Yo lo odio. A mí no me lo pueden vender de otra forma. Este es un... A ver, es el ejemplo que pongo siempre, que en el MSI, un jugador francés que no me acuerdo qué hizo... Padebol. Sí fue Padebol, ¿no? El que ganó al final. Pues que se sacó un... Kain Ink Shadow, porque le dieron Reaper Tinta. Y en ese momento no era meta ni siquiera Ink Shadow. Claro. Y se sacó un resultado bueno con un palo que todo el mundo decía, vale, se va a hacer 8. Sí. Esa es la magia del trainer Sentin, es aprovechar ese tipo de situaciones. Y, por cierto, el Exalted no vale para nada, ¿no? O sea, podría jugarlo para Bardo y poco más que Bardo, ¿no? Le engaja a este... Bueno, no. Sí, es malísimo, la verdad. Es verdad que contra Bardo es muchísimo más fácil de meter, ¿no? Porque tienes muchas más sinergias. Claro. Que te mueles también los huecos extra. Bueno, empiezan los dos en Winstreak. No nos hemos chequeado los aumentos, por cierto. Tenemos... ¡Hostia! Ahora el aumento ese. ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Diana 2, Enter the Dragon, chavales! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué loco! Nice, 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 tío. ¡Joder! O sea, además, ha seleccionado falta este tipo de partidas para volar a la carrera, ¿eh? Sí. Sí, sí. Guille, por cierto, ha empezado con... Con el hemos venido a jugar. Risky Moves. Risky Moves más Guillos, que no es como empezar en 10 de vida, algo así, garantizado. La mesa no es tampoco una del otro mundo. Tiene que ir Lean 2, un par de gales, un Jax. Tiene que irte a romper Lean más. Hostia, lo bueno... No había caído, pero el Dragon Ball más uno, cuando juega esta línea, es genial, porque no tiene ni que harolear Rakan. O sea, en cuanto encuentra un Lean, tienes cuatro ya, tío. Es increíble, sí. Es una pasada eso, tío. No, o sea, está súper bien. Ahora con este aumento, su spot sí que es muchísimo mejor. Y no olvidéis del detalle. Oye, el golem hace daño verdadero, capa. ¿Por qué capa? O sea, porque es irrelevante. Ahora cuando el golem pegue los mil de daños te lo voy a recordar, tío. Ojalá, ojalá. Ahora cuando sea top de PS lo vamos a recordar. Ojalá, ojalá. Que pegue un puñetazo de daño verdadero. ¡Eh! ¿Eso no era daño verdadero? ¿Cómo que no? Este es daño verdadero y este es daño verdadero. Ah, sí, sí que hace. Vale, vale. Sí. Madre mía, lo que va a pegar es el golem. Se viene. Quimbo. Metemos ocho arcanistas. Sí, sí, sí. A ver, el golem también es el ultimo, chavales. Qué cala, que esto es del late, tío. Si va 0-7 no pasa nada. Es para la fase 5, tío. Donde sí que se nota eso un montón es cuando tienes algo rollo 7 míticos o 7 fated o algo así. Ahí sí que pega un montón, cabrón. El otro día lo jugué con 10 fated, que obviamente, pues, es un poco fake, ¿no? Pero el golem era de top de PS a veces, tío, porque como tenía infinitas stats, ¿sabes? ¡Wow! Eso tiene que estar huevo. Vale, anotamos para YouTube, esto dura. Esa es YouTuber. Los españoles en Winstreet, así que van a coger más los componentes aquí. Lo único bueno es que, como hay doble componente, normalmente no suele llevarte tanta mierda, ¿no? O sea... Es verdad. Es difícil que te venga muy mal. Y hay mucha lágrima, ¿no? Que son relevantes para Saffo, al menos. Para Saffo. Sí, tenía la espada abierta, ¿verdad? Sí. Saffo tenía... Pero llega lágrima antigo, además. Lo compramos todos los días del año, ¿no? ¡Oh, este qué maravilla, tú! Y a dar eso... Le llevó, le llevó. ¿Os mola más hacer el Shoyen o os mola hacer el Adaptive porque está Diana 2? Y además, el Adaptive en Diana mola porque vas cargando el manano entre casteo y casteo. A ver, yo lo que me... Creo que es quemar el espadón, ¿no? Si querías darle protagonismo a Diana, creo que hubieras hecho BT al principio. Pero la Spark como que te hace falta, ¿no? Igual, ¿o qué? Sí, claro, pero ya planteas una partida diferente. Vale, vale. O sea, como mucho más tempo Diana y la saco al Trey que ya pegado. Puñetazo ya está, ¿no? Vale, vale, vale. Entiendo. Me gusta mucho el spot de Saffo, ¿eh? Sí. No le puede cuadrar a alguien. Es engañoso, ¿eh? Porque los Dragon Lord no son tan buenos ya en late. Eso, eso, Acadilo. Esto es pocho. No, no, tu pocho no. Solo digo que en otras partes del set queríamos ir al 9, meter 4 Dragon Lord, no sé qué. Y ahora cada vez que los metos son reguleros. Es verdad que aquí es diferente, ¿no? Con Enter de Dragon, pero... Claro, lo que me parece muy bueno de esta partida es que tienes un Sentinela que es bueno de late. Y tu aumento es un aumento que... La gracia es que te acelera mucho la partida. Te da una diana. Claro. Y con Winstreak y un buen late, sí. Agri, agri. Mola. Por cierto, y le quita la gacha. Yo creo que sea el spot soñado, pero es un muy buen spot. Muchísimo mejor ahora que tiene el aumento también. Y la diana 2, todo. O sea, está muy bien. Tus decisiones. Cuando viene tan temprano, me hace dudar, tío. Ya, aquí es un poco raro porque el oro sí que tiene mucho valor. Que, por cierto, Saffo acaba de ganar a Lesson, pero de verdad que no pueden mantener ambos winning. Pero era algo bastante probable, ¿no? Con lo fuerte que va a Saffo ahora mismo. Tío, no sé si le hace falta el remover, sinceramente. O sea, el saltarse un intervalo de economía puede ser tuchísimo. Yo creo que aquí es oro, pero me gusta mucho el remover, tío. En general, en una partida. No, si a mí me flipa. O sea, yo solo darle mucha prioridad. Lo que pasa es que justamente en esta situación es como que podía entender que no lo cogieras, ¿sabes? Porque si no tienes un doble guante, no vas a suapear ítems. Como que tu carry siempre suele ser muy estático, ¿no? Y que puedes simplemente usear y utilizar el remover para quitar el sueño. También. El remover te abre la posibilidad de aumentos muy buenos como el doble puño de Ornn y todo eso. Sí, te abre muchas jugadas. Lo que pasa es que 5 de oro en la 2-6 es una locura. Ya. De hecho, creo que el lobby va a estar más dividido, ¿no? Va a haber gente que sí y gente que no. Sí, porque normalmente cuando lo coge el 8... Oye, por cierto, no me he fijado, pero ya toda la tenía fortuna en algún momento. Y con un canjeo de 20 mínimo, si quieres irás por ahí. De hecho, él sí ha cogido oro. Porque claro, una vez que más o menos comité a Ash o alguna cosa así. Porque sí. ¡Uh! 6. Ah, no, perdón, que cajeaba en este. Hostia. ¿Pero llegas? Ha echado 5 y 6. Uff. A ver, si llegas, me estés matando fichas, ¿no? Ha matado alguna cosilla. Es que casi todo el mundo ha cogido oro, tío. Remover. Oro. Oro. Remover. Hay más oro que remover, desde luego. ¿Qué es eso? Sí, yo me inclino un poco más. A oro. Gente de Nashor, increíble. Buah. Vaya partida, qué abro. Bien, Safed. Sigue jugando la versión de Lux, ya. O sea, incluso con este palo. ¡Hostia, el cuarto, chavales! ¡Hostia, qué puta, chaval! Oh, my. Hola, buenos días. A la verga. Era sanguinaria, tío. A la verga. Era sanguinaria que flipa, tío. Era lí. Era lí. Siempre será lí. Buah. Pues ya hemos cerrado la Wisteria hasta la 4 o 5 o algo así, ¿no? No más por culo. Te falta una llana 2 y te vas a donde tú quieras, vaya. Claro, la pregunta que hacías con ese líquido, ¿qué haces? ¿A qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¿Sonreír? ¿Disfrutar de la vida? No sé. O sea, haces lo que tú quieras, solo que lo haces con mucho más dinero. No. Hemos perdido un poquito más de frontlane, ¿no? ¿Estamos vendiendo esos dos costes? ¿Esos dos Vigimods? No, no, no. Los Vigimods a partir... Estamos de locos acá. O sea, hemos cambiado dos Vigimods por las dos mejores fichas de tanque, que son muy grabois. Y tenemos cuatro de algo. O sea, sea lo que te refieres, porque en fase 2 los Vigimods son buenísimos, pero después de eso es como que no. Sí, pero aquí ya no, ¿no? Que alguien le diga, Saffo, que ponga la MR que tiene Remover y me da toque. ¡Eh! El doble puño. Ah, no, no tenemos Magnetic. Sí, teníamos Magnetic. ¿Por qué no hemos cogido doble puño? Pues porque le gusta... Vale, tío. Era doble puño, ¿eh? Para mí. ¡Cabrón! Yo también estoy de acuerdo. Pero si hemos cogido un Magnetic jodiéndonos la economía, el doble puño tiene que ser espectacular, ¿no? Quizás lo hace así porque teniendo tanta pasta sabe que va a bloquear mil veces el Silver Ticket y ya está, ¿no? ¿O qué? Bueno, chat, por cierto, para los que no lo sepáis, a partir de cuatro Dragon Lord lo que incluye viene un stun, que esto es una locura, porque toda la fight se para un 1,5 de segundo a tu favor, entonces puedes empezar a crear todas las fichas sin que muevan, y es una barbaridad eso. Y por supuesto lo hace eso a los 5 también. ¿Cómo le va a dar eso, por cierto, que ha picado? ¿Dónde lo hiciste? Bueno, ha decidido jugar supersena, cinco escenas, cinco guichados. Ha bajado mucho dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchísimo. O sea que como no, una buena win streak aquí, problemas. Y de hecho no se ha enfrentado a esa foto, ¿no? No. Ahora mismo su rocha es subida. Pues subida tiene bastante buena pinta de la misma, la verdad. Pero claro, el problema ya, tío, se vuelve a enfrentar a esa... Pero claro, se lo he quitado en la 2-5 o en la 2-4 o algo así, ¿no? O sea, perdón, 2-6. Bully 2. Joder, me sorprendiría en perder alguna ronda precisamente con esta, ¿eh? Bully 2, como en Fórmula 1. A ver quién lo pide primero. Joder. No pillo tus chistes, la verdad, estoy muy out. Que son bully 2. Ay, Dios mío. No es que no los pilles, que son tan malos que cuestan. Que prefieren no pillarlos, ¿no? Sí, sí, te das cuenta en algún momento de que prefieres... Me hago daño, o sea, me duelen las neuronas, tío. Eso es lo maravilla. Mira, nos ha escuchado esa foto, ¿eh? Dale, madre. Sí, 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 la apuesta en la siguiente ronda a decir eso. Solo que están, una Kaisa, Pumping Up. También tenía Inishado. Hostia, con Inishado le dieron una Kaisa, solo que están. Guau. Y otra que tiene Inishado en... Entiendo, sí. Pero solo que están le viene un poquito mejor, ¿no? Sí, un pelín, ¿no? Nada, nada, pero mantenemos winning. Vamos, Apo. Dominando el lobby, como debe ser. Vamos, 1 y 2, tío, en el lobby de hace un buen rato, ¿eh? Barbarico. Joder. A ver, Guille. Y a Tora canjean 4-2, sería su ronda. Necesita tanquear 3 rondas más, 42 de vida, tío. Se puede morir en la 4-1, porque la gente lo sabe y le va a apretar, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, como no lo van a grifear porque no hay idea de hacer un lustre, pues le van a pegar o sea, por todo el lado, ¿no? Y yo os cuesta la 3-3 con Zoe 2. Tiene un Saeiras también, ¿no está mal? Nos gusta. Llegamos de encuentro. Componente y remover, vale, sí. Ok. Dime, dime. Nada bien, cierra diente en Asor. Tiene ya los 3-7 en Zoe. Tiene también su partida. Muy buena economía. Lux 2, gira y lo de natural, ¿eh? Bien. Bueno, spots generales. Encontró 5 fortunas, por cierto, ¿eh? Quizás sí que llega vivo ya, porque son 3 rondas curándose. Sí, llega, sí. Ya sí que llega, sí. Laire, simplemente está jugando Mítico Vertical. Está ya nivel 7, tiene 2 lilias. Puf. Y está ataqueando a los Míticos. Da miedo, da miedo, sí. Solo tiene aumentos de roleo, pero bueno, al fin y al cabo, si pegamos Spike pronto... Esto es chido. Petit, que está jugando... Simplemente Míticos también, ¿no? Solo que con una transición ahí... Sí, por el medio de los Exalted de momento. Y el palo este de Dreads acaba siendo Fated, ¿no? El White Jungler, sí. Sí, Dreads Fateds era, ¿no? Transición de 4 Dreads. Bueno. Hay varias personas que pueden llegar a 7 Ink Shadow, este lobby, por cierto. Hostia. Not Today Keepers 1, tío. O sea, Davids 61 está ahí tranquilamente de callejito matándolo a todos, ¿eh? Eso acaba en una mesa de puta madre. Mordoji y los franceses... Sin sentido. Y Zafo pierde la Winstreet. ¿Contra quién? ¿Contra Dabell? Contra Daleson. Contra Daleson. Ah, bueno, claro, que Daleson también va... Sí, ha spikeado duro. Que ni siquiera estoy tan triste porque a Daleson le hacía más falta que a Zafo la Win. Mucho más, mucho más, tío. O sea... La partida de Zafo no depende de esa Winstreet que la de Zafo, sí. 100%. A ver, ya no se habían enfrentado todavía, ¿no? Sí, en la 2-5. De hecho, se han enfrentado en cooldown, creo. Vale, 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 vale. 2-5 y 3-5. Y de hecho, primero Zafo le ha quitado la Winstreet que a Daleson y luego Daleson se ha vengado. Porque eso es lo que hacen los amigos. Zafo arrepintiéndose de haber clasificado a Daleson al europeo. Lo peor de una traición es que nunca viene de un enemigo. Seguramente los dos tenían el fútbol puesto en la pantalla secundaria y ni se han fijado en posición de unidad. Pues Zafo hubiera hecho la full racha. No sé qué ha pasado, pero... Es que se ha enfrentado a Daleson. Ya, pero que la fighta debió ser close, no ha debido ser... Me ha perdido de una ficha exacta o no, ¿o qué? 24. Daño base de fase 3 y yo ya no me lo sé, tío. Me he olvidado. 5. Normalmente estaría aquí Daleson para decirme lo que está jugando. Pues si es 5, le ha pasado una ficha. ¿El invoker se aprovecha de algo en esta compo? No, no. Sin más. No tiene pinta, ¿no? Como mucho puedes llevar una lunes si no hay vacilos. Claro. De hecho puedes llevar una versión con todo heavenly, ¿no? Sí. O sea, mínimo 4 o 5 seguramente. Hostia, con Azir seguramente mínimamente te apetece. Vaya. Por la segunda aquí tienes esa. Sí, sí. No es mala ficha, desde luego. Literal, ese Azir ha venido para responder a la pregunta de Snoody, ¿no? ¿Qué, Sira? ¿Perdón? Ah, el Azir, perdón. Ah, el Azir, sí. Vale, vale. Sí, sí. Sí, sí. El Azir, sí. Mola mucho cuando Snodile se le dan mal gusto. Lo ha dicho por Sira, ¿no? ¿Y Sira? Te hace cargola en la compo... Es que la cargola es una mierda cuando juegas Keepers, ¿no? Porque los componentes también son full basura. Viene Spike Tocho, ¿eh? Viene a punto de momento y viene Encuentro. Así del tirón. Sí. Dos turnitos, vienen cosas. Y Spike Tocho de Gatora porque va a canjear Fortuna ahora. Canjea ahora, de hecho, sí. Pues nos vamos a quedar aquí un segundito, de hecho. Pues tiene un montón de vida, tío. Sí, porque se cura. Hostia, ha matado Ficha y mientras se curaba. Qué barbaridad. Y le sale Boiling Point, ¿eh? Que además estaba ya jugando de Ashes, tío. Uf. Este tío es quite A, me cago en la puta. Ay, ay, ay. Ay. ¿Por qué rolean antes de coger el de esto? Lo he visto varias veces hoy. No cambia nada, realmente. Para hacerlo más sencillo. ¿Cómo que no? ¿Te puede dar Chaya 2? Pero aquí tiene que ver Chaya con esta mesa. O sea, que no rolearías por las mismas piezas, me refiero. Ah, vale, vale. Entonces era lo que dice Stanish, que simplemente te facilita un poco. Hostia, Lissandra, también tú. Ah, los ZZs. Esto es muy bueno para esta compo, ¿eh? Para la Ashes. O sea... Sí. Hasta luego. Y otro juguero. Que le toqueta al Zoom que haya hitiado. No, es que ni de coña. No, no, no. Es que la mesa esta es una estupidez esta mesa, tío. Estabilizalo. Con mártir, ¿eh? Con mártir. Ah, con Virchua. Sí, sí. El Virchua, sí, sí. El ítem. Curando los dummies. Ahí, los ZZs. A ver, es que además como la Ashes necesita de su tiempo para estaquear la Guinsoo, o sea, esto es... Difícil veo que yo este tío acabe perdiendo el later. La verdad. A ver, que le mates la backlane antes que la frontlane, supongo. Complicado. Está más cloud de lo que... Entre comillas. Porque lleva como un 1, pero dale un par de roleos. Yeah, yeah. Además tiene el velo este que le viene muy bien. Si hay algún útil, se lo va bien, ¿no? Ítem de support. Dale es un SIG en full winning, por cierto. Ahora vamos a chequear su... Ahí va, el ZZ. Bueno, son tres rondas, ¿no? Palos, ha hitiado Shen 3. Le falta una Sena para poder niquiarla. 8 de Winstreak, por cierto. Maravilloso poder estar en Winstreak mientras te piensas tranquilamente todo esto. Y Vivian de Oro. Hostia, y los ítems, tú. La Swiss Prefilo en Sena, Visen Shen, tanqueo para un tanque secundario. De potencia madre esto, eh. Sí, sí, sí. Muy clínica la partida. Me gusta lo que estoy viendo del Capi hoy. Está jugando muy sólido, tío. En Zafo acabó hitiando Lux 3. Todavía no tiene Diana 3, pero tiene 7 de cada. Y Seiya Mumona. Impresionante también. Maravilloso. Sí, pero es raro, ¿no? Con enter de Shadow. Pero bueno, está bien. ¿Con enter de Dragon Diza? Sí, porque tienes daño verdadero en los Dragon Lords, pero tu carry es una Lux, ¿sabes? A ver, pero es porque tiene remover infinito, ¿no? Y ahora tu Lux 3... Ah, ya. Ok, ok. Bueno, le toca al Exodio. Este va a taxear vida ahora desde lo lindo. Que ni siquiera les va mal porque si van arriba sanos, que este tío taxe a Peña, tampoco es tan terrible. Está empezando a farmear hitos con el Elisandra, ¿eh? Por si faltara algo, está empezando a farmear hitos. Claro, es que tiene boiling points. Elisandra tira muchas ultis. Pues ese. Ah, ese tío puede ser top 1 igual que antes ha hecho solo Gesang. Si lo gestiona bien. Esta es la típica partida que dicen, no voy tan mal, porque estoy a 40 vidas, ¿sabes? Te toca dos veces Yatora y te mueres, y te vas a 8 y ya está. Así es. Ah, por suerte, dale. Soami y Saffo ambos tienen un buen colchón de vida, así que... Saffo ya por debajo de un poquito menos, la verdad, pero... O sea, Saffo ahora lo que quiere es que no le taxen otra vez Yatora en mucho tiempo. ¿Te toca hacer all-in aquí siendo Saffo? En plan, tienes silver ticket, esta compo te gusta speckear cuanto antes... Pues puede ser. Ya lleva varias derrotas, ¿no? Toda la fase, básicamente, sí. Y ya no puedes jugar a uno, nunca. Ape crítico... Zyra no se entra así, ¿no? Zyra o Morgana el 7, no lo de siempre. Supongo que no te gastas, tiene una... Ojo, faltó una Yana y una de Yana. Vale. Nada. Eso no es. Una más, please. ¿A Mumu? A Mumu, a tomar por culo Zyra. Vale, Yana, Yana. ¿Yana? Cambiamos ítems, cambiamos ítems, cambiamos ítems. Y poder levear, además. Bueno, solo tienes que cambiar realmente... Ah, ¿el Ape crítico? Claro, es que se te queda un poco... En Ape crítico te gustan looks, pero bueno. De momento, o así, ¿no? Sí. En Mota Zyra es bastante mejor también con el aumento, todo, ¿no? O sea... Sí, lo que pasa es que la faceta ofensiva del campeón es un poco rara, ¿no? Quizá era mejor doble diente, ya está, ¿no? El escudo crítico raro, ¿no? Pero es crítico, tío. Sí, eso te lo compro. Este aumento yo creo que es más para empujarte la eco y tal en el early. Creo que el daño luego no importa tanto. Si yo le hubiera dejado el Ape crítico a looks, hubiera puesto doble diente de Nashorajan o algo así, creo. Yo creo que también, pero debe ser mejor un ítem de daño al final, aunque el escudo no escale. ¡No! Pero ¿por qué? El daño sí escala, ¿no? Y si no, nos quedamos con muy poquito daño. Pero puede ser, ¿eh? Que sea mejor. Y también me suena raro un solo ítem de daño en looks. Como que... Si no tienes dos o tres, no escala el Ape crítico tampoco en looks. Se quedarían ítems raros en todos lados, ¿no? No, un Ape crítico solo en looks no está mal, ¿eh? Porque es justamente lo típico de que si le pegas un multi-carry, que puedes politizarlo de una y hasta, ¿sabes? Tenemos también escenas de las paradas de Dalson, ¿eh? Tenemos toda la mesa ideada, nivel 8, nos vamos al 9. ¡Qué puta madre! Y podemos garantizar los 7 in shadow, o sea, esto es felicidad, tío. La partida de Dalson pinta mucho a dos, rollo que se va a liar con Yatora. Él simplemente winstreak aquí y Yatora mata a todo el mundo y se van uno a dos, ¿no? ¿Le puede ganar en este punto, tío? O sea, o ni siquiera. Creo que no. No tiene pinta. Es que por lo de la escena, como pegan Aria, ¿sabes y tal? Pero ni de coña ni con eso, ¿no? Mira a 100. Le está matando un montón de mierda, ¿eh? Debe ser el que más fichas le matas. Sí, matas cosas, pero es que tiene mucha mierda. Y la set escala. O sea, Yatora esto, pum. Hostia. Está clarísimo. Va completamente enfermo. ¡Oh! Lilia, no. No, 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 el dejo ahí. Uy, menos mal. ¿Quién ha curado? ¿Quién ha curado? El healing orbs. Ah, qué susto, tío. Porque era un poco raro eso, el healing orbs, la verdad. Sí, ¿no? Estaba un poco lejos, ¿no? Porque era como el... ¿Cómo se llamaba? El thrills de hunt, a veces. Igualmente nos ha salvado del culo. Porque era como el antiguo thrills de hunt, a veces. Me dijiste tú eso, Stanish, ¿no? Que a veces parecía como... Como el thrills. O sea, que en vez de ser el más cercano, que no lo era. Está en el box, ¿eh? Es bueno saberlo. Ahora que se acaba el set. Lo que pasa es que pasa al azar, que a veces pasa eso cuando no quieres que pase, ¿sabes? A mí, a mí, a mí me parece una mierda. Supongo que simplemente la tengo que coger por obligación. Más que nada porque la consistencia es bien baja, tío. Porque o te lo joden con corta cura y te curan la mitad, ¿sabes? Entre que la pierdas procs, etcétera. Oh, Diana 3. Vale. Falta el amumito. Lee, puta madre. Dos amumus. Si no sacas el amumu, prefieres los ítems en la Diana, ¿no? ¿O lo preferís en el amumu? Que no lo sé. Yo soy muy poco fan de la Diana, la verdad. Sí. Arcángel aquí. Arcángel 100%. Y le pasa la P. Pues Saffo no. Ajá. Vale, bien. Muy bien, Saffo. Rápido, clinardo. APM check. Vamos check. Nada, pero bien resuelto, sí. Sí, sí, sí. Eso tiene mejor pinta, la verdad. Falta corta cura. ¿Tenemos boiling point? Nada, corta curas por un tubo nos falta, vale. Pues... Este matchup es un poco corta curas div, a lo mejor. Lux. Pues nada, hazlo. Lo que ha sido healing orfs div. Healing orfs ha sido la polla. Totalmente. No tenemos corta curas, pero tenemos curas, chavales. ¿Puedes poner el tanqueo un momento? Claro. ¿Este equipo o del otro? De este. Es que la Diana me parece muy fake, tío. A ver, pero Diana 3 tiene que ser mejor que en mudón o no. Además, la buffaron a hacer... Yo digo que es parecido. ¿Tú dices que es parecido? Hostia, qué loco. Sí, sí, sí. O sea, está claro que una vez que saquemos a Mumu 3, 100% es a Mumu 3. Pero, ¿te has fijado en una fight donde es injusto? Porque había daño verdadero, tío. Ya. ¿Cómo que había daño verdadero? ¿Por los Rippers, tíaz? Sí. Sí, los Rippers son tratados. Es verdad. O sea, es mucho mejor Diana 3. Y no solo eso. Cuando, en ese caso en particular, la Diana 3 era mucho mejor que a Mumu 2. Y en la mayoría de fights seguro que lo es porque tienes daño verdadero encima de tus auto-attacks y tal. Hacen cosas. Fíjate que, por cierto, además, Dalesol tiene la ventaja que contra los Rippers tiene los putos Dumi, tío. Que es como más tiempo. Total, está haciendo mucha diferencia. Por lo menos para matar más fichas, ¿no? ¡Ay! Toma ulti de escena. ¡Dios santo! ¡Wow! Ha matado como cinco fichas, ¿no? ¡Qué cojones! Españita, chicos. Me estás haciendo soñar. Uno y dos otra vez, ¿eh? Bueno. Tal cual. Vale, uno y tres. Lo dejé mal, tío. Pequeña, chiquita, bufada. No pasa nada. Vale. ¿A Mumu? ¡Uh! Te merecería más la pena cinco Dragon Ball que Morgan aquí, ¿no? ¿O qué? Quita seis. Quita seis. Quita seis. ¡Ghostly! Es que es un tubo cojón de velocidad de ataque, ¿eh? Es que se pasan de 18. Yo creo que no. Yo creo que no. Es de 18.45. ¡Uf! Y que el Racken... El castellito de Racken también, ¿no? Esas cositas, ¿no? Ah, bueno. Sí, puede ser. Es que la Aire es a punto de irse a Okinawa. Bueno, cruzamos ahora mismo. A ver si lo podemos echar. Aquí va la Lux. Un poco putada de eso para nosotros. Pues sí, es que no veas cómo revienta la Aire en la Lux. Sí, qué cojones, tío. Es increíble, ¿eh? ¡Pum! Nada, el Healing Orbs... Me he quejado antes del Healing Orbs, pero está siendo magia, ¿eh? Está siendo auténtica magia. ¡Oh, cien! Qué grande el Healing Orbs. ¡Pum! Qué bonitas las fights de este señor, ¿eh? ¡Pum! Y top 8 francés. Celebramos. Campanita. Top 7 solo G-San, que venían top 1 canjeando. Fijaos en lo taxeado... La taxeada que ha pegado ya Thor al lobby. Que hace una fase estaban todos sanísimos menos él. Sí. Y lo bueno es que nosotros tenemos vida, así que ya te digo que... O sea, Dalesson si pudiese cerrar el 2 sería guay. Y lo de Saffo el 3 no lo tengo tan claro, pero le está yendo muy bien de momento, tío. Morilito, ¿no? Dos cortacuras, ¿no? Sí. Morilito. Let's go. Increíble, tío. Increíble. Ahora que salga la Pumine. En un coste 4... Bueno. Detallitos, ¿no? La Pumine. Bueno, sale Pumine. Renuncias. No, no. No, te espero no. Lock, 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 lock. O sea... Sí, sí. A lo que hago. Sea a lo que referís, pero como que cada fight puede ser tan tocha, tío. O sea, no lo tengo tan claro. Es que a Momo 3 es más tocha que cualquiera de estos subgrades. O sea, prefiero no gradear nada de estos, ¿sabes? ¿Y vender Lee y volver a dar Morgana, tío? Me te lo compro. Es que Morgana es una potencia. O al revés, ¿sabes? Yo creo que al revés. Yo creo que al revés, al revés, al revés, al revés, yo creo que al revés de Morgana o al revés de Lee y busco el... Con ese aumento... Es verdad que si ganas la ronda tienes para ambas. Ah, te toca yo, Tora. Efe, tío. ¿Cómo que si ganas la ronda tienes para ambas? 6-5. 5 de oro más 1 de la ronda. Ah, pensaba que decías este turno antes de... Si pierdes, no te da ni lo que ando. Correcto. Por eso decía que quizá era simplemente durar a dar el Lee inmediatamente. Pero... Pues no taques a arte la siguiente tienda. Madre de Dios. Me cago en la puta. Sanfoy 16, ¿eh? 16 de vida. Creo que 16 todavía son dos hits, ¿no? Vamos muy fuerte y solo nos gana este. Así que está bien. Depende quién te dé el hit. Ha hecho eso, ¿no? Ha vendido a Morgana. Sí, sí. Era loco. Sí, sí. Si el hit te lo da... Si el hit te lo da a Yatora, problemas, ¿eh? Ya, pero sería muy putada que te volviese a tocar en cooldown, ¿no? O sea... Sí, sí. De hecho, le ha tocado en cooldown. Le ha tocado esta vez en cooldown, sí. Sí, sí, sí. Ha estado jodiendose el cooldown contra Dalesson todas las veces y contra Yatora también. Pobre tico. A Westjungler deberíamos ganarle... No lo sé... Se está colocando ahí para la Lux. De hecho, mira. Pues sí, muy bueno para Westjungler aquí. Ya, ya. A ver si cuando caiga el proc de Dragonlord. Cae ahora... No ha muerto Diana, eh, Lux. La Lux ha cagado encima. Diana, un poquito más. Ah, vale. No le cayó el healing, tío. Le ha caído la Mumu, tío, el healing. No. Buena ulti antes de morir. Diana, 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 Diana. Diana, Diana, Diana. Diana, Diana, otra, otra. El healing. Venga, ya. El robó el siglo, tío. El putísimo robó el siglo, tío. Qué pena, tío. Encima seguro que era pose. Sí, tiene pinta de que esa era pose. Sí, sí. Dalesson puede ganar... O sea, pregunta de serie. ¿Puede ganar con setting shadow a Yatora o ni de coña, tío? O sea, no se puede, ¿no? Sin más. Él siempre va a tener un board similar al nuestro, pero con 3D de The Rocks, ¿no? Sí, sí, sí. Es que la cantidad de tiempo que tiene nos... Es un 2.500 de vida porque vamos a de estos mierdas, ¿eh? Qué locura. Y va a subir, claro. Y va a escalar ahora, ¿no? ¿Cuánto sube en este stage? ¿Es de 2.500 a? 2.800, así será, ¿no? No, no, más, más. ¿Más? 3.000. 3.000. La Virgen. Holy. No, ya, Mumu 3 todavía. RIP. Bramble. O sea, tienes una Ashe, entre comillas. Bueno, sí, RIPers también. Sí, vale. Mache a 2 de AD. Dalesson ha sacado la Irelia 2. Irelia 2 con Durisa. Uh, Vitality la techa. Hostia, con Vitality. Es que es buenísimo eso, tío. Bueno. A ver, podemos. Dependemos de nosotros para hacer algo más que un quinto. No, aquí nos morimos. No parece muy bueno el poseo. Nos hace mucho counter. La segunda ulti el Johnny nos derrita, ¿no? No, es que se muere tan rápido, tío. Se ha desintegrado todo, tío. Ah, joder. No, le he reventado siempre. RIP. Pues Jangle se puede enfrentar a Yatora. Sí, 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 vale. Es cuarto, es cuarto, ¿eh? No está mal el todo, o sea... Yatora le va a pasar infinitas fichas, ¿no? Sí. Vale, stop cuatro, de puta madre. Vale, y Guille, por cierto... Guille, está stop cuatro mínimo, está a tres de vida. Se celebra, ¿no? Y ya oí dos. Ahora empiezan a sacarlas y la oí dos los demás, ¿no? Por uno, por cierto, ¿eh? Qué puta maravilla, tío. Sí, sí, ha estado muy close. A este punto... Se celebra. Y con esta diferencia de vida debería ser dos de la lesson, ¿no? O sea, no me creo que el matchmaking pueda ser tan jodidamente malo, ¿no? O que... No sé. Chaya será mejor al 2 que Irelia, ¿no? De momento así, ¿no? ¿Cómo? Que Chaya al 2 entrará por Irelia, supongo, ¿no? No sé. O sea, es que Irelia es tocha, tío. No sé. Y sobre todo con este tipo de ítems. Porque Chaya con más burst y los de velocidad de ataque es mucho como Irelia, ¿no? Sí. Yo creo que Chaya a 2 la mete por Senna, ¿eh? Eso puede ser. Eso sí que puede ser. Vale. Tío, le aguanta muy bien el ritmo para ser la pedazo de mesa que es la otra, ¿eh? O sea, sé que acaba perdiendo, pero como que en comparación al resto de matchups... Matan mucha mierda, tío. Ah, pero es top 2, ¿no? Double 61, a ver el matchup Double Dalesson. El Double Dalesson, sí. Uf. Son reales, ¿no? Joder. Sí, depende de ello una vez. Pues no sé quién gana, ¿eh? Quizá... Quizá... Creo que la clave es perder por poco y que luego lo eche ya a Tora, ¿no? No sé si hay ni un solo U, diré. ¿Qué quitaría a Ord, ¿no? Para meter los 7. Boliviar es mejor que Jax, aquí. Y yo top 3 iba a hacer top 2. Le da duelista al Airelio, ¿no? Sí, a Airelio. Ah, duelista, es cierto. Y yo top 2. Olé, olé, olé. GG's. Puede ser uno, puede ser uno. Olé, olé, olé. Puede ser uno, puede ser uno. Pues yo diría de ver esta fight y si Daleson gana, como si ya sabemos que pide contra Jatora, vemos el final de Gilles y todavía está. Si no está, claro que no se sabe. ¿Estamos perdiendo? No tiene pinta. No tiene pinta. No, 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 no. Hay muchas fichas. Hay que matar muchas. Y ahora Jatora tiene que matar a Dabble. Ahora le toca clon a Dalson, ¿no? Sí, Dalson debería comerse una derrota menos hardcore. Pero claro, él ya se... Sí, sí, o sea, con el clon debería ser la diferencia, tío. Porque estos dos de vida no deberían marcar el suficiente gap. Tío, que no tiene el puto U, dir, macho. Que con los 7 somos muchísimo más fuertes. Que el cambio es brutal. Tatuaje de Furia, 17% de reducción y protección. ¿Y qué haces? ¿Mejorar el ítem de Irelia? ¿Cómo? Con el ítem, digo. Sí, cambias esto por Furia, ¿no? En principio. ¡Audi, audi, audi! ¿Y qué quita? Orn y Laoi, ¿no? Y Laoi y Katelyn. Katelyn pierdes Sniper, ¿no? Y Ghost. No puedes quedar Katelyn. Uf, no sé. Y Yosko ha ganado la parte del arro. Y están a una vida los dos ahora. Queda una ronda. Ah, vale, quítalos. Ok, ok. Bueno, vale, esta era la otra forma de hacerlo. Ok. Vamos al otro lobby. ¿Está duro? Pues no sé. Yo no sé. No, es que no sé, la verdad. Como que tienen muy poco tiempo para decirlo. Supongo que estaba difícil de cojones. A mí me gusta esto. Ya te digo, no sé si sería mucho mejor. Pero la Irelia encaja menos con 7... O sea, debería hacer menos que la Kai'Sa con 7 en Shadow en principio. Estamos aguantando mucho, ¿no? Es que será un clon no tan bueno esta vez. Típico clon baratucho. Creo que los ZZ es lo que más se nota en el clon, ¿no? Que tienen menos vida. Son fake. Vale, pues listo. ¡Olé, olé! ¡Listamos! Vale, cambiamos rápido a... Vamos al otro. Vamos al otro, sí, sí. Sí. Fight definitivo. Queda la última fight. Sí. El teoreal matchup es bueno porque son Ghostly's que se fuman a los melees, pero lleva doble Kain y los dos con Edge of Night. La parte buena es que tenemos en la cara de Zoe varias fichas. Va a ir pillando más rebotes, ¿no? Si mata rápido. Ojo al Kain, ¿eh? Tiene el Ghostly muy bien. El Kain sacó la backlane y el Kain no perdona. Ah, no, no. Se gira. Da igual, pero es que queda Zoe contra el Kain. Que los dos Kain, tío. Pero top 2 es puta madre, ¿eh? Bueno, top 2, top 2. Bien. El Capi va de locos hoy, ¿eh? 3, 4, 5, 2 se ha hecho, tío. Qué puta maravilla. El Capito tiene el truco pillado, tío. Y no solo eso, sino que da la sensación de que está cómodo, de que está jugando. De que son partidas que no son regaladas y las resuelve todas bien. Claro, o sea, yo todavía no le he visto el típico spot como la serie de Aso, lo que sea, gente de serie de Fortuna, ¿sabes? O sea, han sido top 3, top 4, top 5 currados, bien identificados, haciéndose ítems donde toca y tal, ¿sabes? O sea, toda hora, tío, encima ha metido a la Lissandra y ha no parado de farmear ítems y ha llevado el lobby por delante. Nada, pero bonito. Gracias de Dalesson, tío, putísima madre, tío. Buena, vamos. Tienes que estar hasta en la polla de los ganadores de Fortuna, eh. A ver, es lo que hay, ¿no? Lo que me ha hecho gracia es lo de Ludire, subimos 70 palos al 9, tío. Esa que me había salido un poco ido antes. Aunque bueno, no me puedo quejar con la Sena y el Sen. No me puedo quejar para nada. Vale, vale, bien, se ha follado bien, bien, me alegro. Hostia, me ha dolido. Cuando pierdes Saffo contra WetJungler, porque estaba convencido que le ganaba y lo viste, digo, qué putada. Y menos mal que luego se dio cuarto igualmente. Sí, ha sido una robada de fight del plan que le ha colocado muy bien WetJungler. La Syndra era el último target de Lux. Y la primera ulti de Lux ha ido al aire porque Kindred le ha bailado. Wow. Wow. Bueno, es lo de siempre con Lux, ¿no? Tú lo sabes bien que Lux siempre bailaba, tío. Yo te ponía la Kindred bailadora, tío. La caderita. Será Shakira, mi Kindred. Supongo que te habéis visto mucho porque no ha habido mucho, ¿no? Bueno, hemos visto que ibas mamadísimo en todo momento y que ha agitado bastante cómodo, así que no necesitábamos más, la verdad. Hostia, he agitado cómodo de más que al final. Ha dado un poquito igual realmente porque... Porque aunque hubiera gastado más ahora mi partida hubiera sido lo mismo, ¿no? Pero he agitado cómodo de más. Ya. Además, sí, sí, no había forma de ganarle al otro. Oye, me ilusiono un poquito con la fight del fantasma porque es la primera vez que metía los 7 inside y digo, igual estás más roto de lo que creías. No, a ver, el tema es que el ZZ en el clon tiene mucha menos vida, ¿no? Ya, ya, ya. Y AD y cosas así, sí. Es que su mesa era... Ya. Encima es que el canje de ZZ para jugar justo a Ashet tiene que ser lo mejor. Sí, sí, sí. Y encima con cuatro... Porcelana, cuatro guardas. Porcelana con dos listas en los dos, tío. Además que ha empezado a farmear desde el momento que ha puesto a Lisandra en mesa, ha empezado a farmear ítems, tío. O sea, que ha sido... Ya, ya, ha sido una locura de partida. Pero bueno, yo creía que la primera vez que nos enfrentábamos después de canjear le ganaba, tío. Pero fue porque la Lisandra me permaceceaba al Sen. Sí. Pero bueno, lo que hay. Hostia, el fanfuck de Les Koko mola, tío. Dice que tiene un mono que se llama Lockend. ¿Y el mío me lo han cambiado? El tuyo no sé si ha salido. Dime que pone algo de roncolas. No, no, el mío está guay. Os va a hacer gracia. No es el de Jax. No, es el de Jax. No, no, lo he cambiado. Igual me siguen poniendo el de Jax. No tengo ni idea. Pero ahora lo dices, cabrón, que todavía no salió en pantalla, tío. ¿Que lo digo o que no? Que sí, que sí. Dile, dile. No, no, no. Que lo veáis vosotros mejor, tío. Entonces, ¿para qué me ha dado la opción? No, no. Yo no he dicho de decirlo. Yo he dicho que... A ver. Dalson, no te cagas en todo el puto día y esto no nos lo quieres decir o qué? Correcto, tío. Me parece mal. Bueno, lo que hay, tío. Lo que puto hay, hermano. Qué típica historia que he contado tiene menos gracia, ¿sabes? Eso es buen fanfacto, entonces, quizás. Oye, top 7, ¿eh? Empatado con el 5. Hostia, vamos rapidísimo hoy. Sí, sí, sí. O sea, vaya a terminar antes de las 9, 100%. Joder. Voy rápidamente a por un café, tío. Dale, dale. A mí no me sale, estoy listado, tío. No, no me sale. Me tiro, me concentro ya. Hasta ahora. ¡Qué maravilla! Qué gusto de ver a alguien en el top 8 aquí, de España. A ver, repaso, chavales. Giyosko hace top 2. Ahora tiene 11 puntitos. Sigue empatado a último puesto, pero bueno. Se empieza a perder la luz al final del camino. Zafo. También va remando un poquillo, pero... O sea, es que realmente como que no hay mucho gap, pero al mismo tiempo sí, ¿no? A ver, lo va viendo a medida que pasan las rondas, ¿no? Claro. Antes no lo había tanto porque tenías mucho margen. Ahora ya empiezas a decir, bueno, venga, va. Vamos a intentar hacer ya top 4, ¿sabes? Ah, ya hay lobbies, por cierto. A ver qué nos cuentan. Vamos a ir pidiendo. Pedimos dos diferentes para tenerlo... Ahora cuando los trae españoles se cruzan. No, no, no. Aquí no me sale autorizado, pero os lo digo. Dale son y Zafo lo vuelve a tocar, punto. Con Double 61 en Tosex, Arthor y Gluteus. Así que supongo que vamos a ver ese. ¿Me entiendo? Y... Y a Giyosko le toca con... También es un lobby de puta madre. Pero claro, el otro es que es demasiado loco. Como bueno, y está allá. Ahí está. Pido yo dos y pides tú tres, ¿no? Claro, pide tú el de Giyosko. Está dura. O sea, pide... Giyosko... Es el tres. Lo pillé. Llevamos cuatro partidas, ¿no? Sí, esta es la quinta. Queda este y otro más. Uy. Perdón, se me cayó. Sí, porque el Residing es cada dos. Voy a ver, a compartir que se me halla la mierda. Ahí pedimos solo dos, ¿no? O sea, perdón, el tres, quiero decir. ¿Has pedido el de Giyosko? Yo pedí el dos y vosotros el tres, creo. ¿No? Sí. Vale. Vale, perfecto. Entonces, la semana que viene, los europeos que juegan el Mundial lo juegan desde Madrid o cómo va? Desde Madrid, sí. O sea, a la vaguada vienen los ocho jugadores europeos, asumiendo que alguno no pueda por lo que fuera. En plan, alguna necesidad complicada o lo que sea. Pero sí, a los ocho jugadores de Giyos. Lo que no sé muy bien cómo lo van a hacer porque en la vaguada no hay tantos sitios, tío. O sea, no sé. Eso decía yo. Yo lo que no entiendo es cómo vas a castear con otras personas casteando en el mismo recinto cuando es un recinto con eco. Bueno, eso sí, tendrán que liarse para resolverlo. O sea, sé que el idioma de transmisión oficial es el español, que es el que suena en la propia vaguada. Y los otros supongo que te tendrán micro como para que lo escuchen en su stream. Pero no lo veo tampoco tan gracioso como hacer un stream que no se va a escuchar ahí, ¿sabes? Como que no sé. Hay muchas cosas que me surrutan raras ahí. O sea, es que si tienes que poner espacio para tantos... O sea, bueno, para más streamers y demás y tienes que mantener el público y todo. Claro, o sea, si además hay público, ¿cómo va a caber todo eso ahí? A ver, el tema es que normalmente se usaba la mitad del espacio, ¿no? Ahora quizá lo tendremos entero. O sea, el espacio a mí no me preocupa porque dejo streams que es una mesa, o sea, no es nada. A mí lo que me preocupa como tal es el sonido. O sea, recuerdo estar en una punta del escenario o en el otro y que rebotase el sonido constantemente. ¿Eh? Había puntos en los que tú susurrabas y escuchabas en el otro lado. En el centro, sí, sí. En el centro yo me dedicaba a insultar a todo el mundo, ¿sabes? Sí, sí. Claro, tú imagínate cuando pase algo interesante y los casters que estén retransmitiendo para el evento, es decir, para, en este caso, los españoles, griten un poco más de la cuenta. Sí. A ver, eso va a ser un lío. O sea, supongo que, justamente, su trabajo supongo que será estos días ver cómo cojones hacen eso. Por cierto, chavales, os vuelvo a compartir el enlace. Quien se quiera venir el fin de que viene, del 12 al 14, ahí podéis pillar la entrada, asumiendo que todavía quieren, que no lo sé. Y, bueno, pues, efectivamente, varios streams hay presenciales. Tenemos a los franceses, a los polacos, estamos nosotros representando a Españita y a los alemanes. Y, aparte de eso, todos los jugadores de Europa juegan en el Mundial de la Día, así que va a estar realmente guapo. Así que, pasad por ahí, chavales. Que, además, sé que muchos venís para la velada. Tenéis un 2x1 fresco ahí. Y está muy guapo, rollo. El TFT, al ser un juego individual, a veces le falta un poco de ingrediente social y, la verdad, no he visto a nadie arrepentirse de ir a un presencial. Es más. He visto gente ir solos y salir con amigos. Que somos majísimos. Yo quiero sumar algo más. Muchas veces, eventos presenciales los organizamos los creadores o los organiza empresas. Esto lo organiza Riot. Si vais, os pasáis y lo veis de alguna manera o os involucráis de alguna manera, ya sea en los streams como en presencial, lo van a tomar como algo positivo para hacer más cosas en España en el futuro, seguro. Os lo digo no porque me lo hayan dicho, sino porque yo sé cómo van estas cosas. Quiero decir, ahí van a estar un poco pendientes de si el TFT está bien en España o no, o si hay público para hacer este tipo de cosas o no. A mí solo me sorprende, ya te digo, que hayan elegido ese sitio para hacerlo, tío. Porque, no sé, como que había, en mi opinión, había sitios donde podría hacerlo como más espacio. A mí me sorprende mucho viendo dónde lo hicieron en Alemania y viendo cómo lo suelen hacer en otros países, que suele ser una especie de teatro o cosa así, que tiene más zonas. Hombre, de Alemania sería súper espacioso, tío. Era como el escenario en centro y un montón de gradas alrededor. Eso sería chill de cajones, tío. Pero bueno, también entiendo que lo tenían fácil porque ya se han hecho otras cosas de TFT ahí y, bueno, es más fácil a nivel de logística, ¿sabes? Más familiar, más íntimo, más cercano. Claro, pero una cosa, o sea, eso se puede conseguir también en cualquier sala, pero sin perder que haya espacio para los co-streamers sin que se les cuele. Pero bueno, yo confío que hará un buen curro y que no se les colará el audio. Sí, o sea, es una tarea complicada, siento. Pero vaya, a mí el vibe ese de ir al evento y ver que están ahí haciendo como media day para los jugadores, o sea, eso es como, no sé, es justo dentro de lo que me faltaba en el TFT de nivel profesionalidad, ¿sabes? Ver a los ocho tíos ahí y que tú vas a los doce si quieres, los ve ahí en media day, tío. Echando sus fotitos, preparándose, echando las partidas de calentamiento y tú te puedes dar un pasito y simplemente para ver qué tal el programa. Es el vibe que yo busco, ¿sabes? O sea, es lo que me mola. Sí, sí. Ahora solo falta que parte de esos ocho jugadores sean nuestros tres representantes, ¿no? Let's go. Hombre, eso sería increíble, sí. Entonces, es un win-win, ¿no? O sea, porque... Bueno, no, no, iba a pensar otra cosa, pero no cuadra, perdón. En mi cabeza tenía sentido luego cuando no pasa nada. Nelson se va a meter la misma intensidad de Barbacoa. Ah, vale, vale. Pensé que ibas a Mufala, perdón, continúa. Me dijo que sí, a mí me dijo que sí, pero nunca sabes. Que la va a pillar si clasifica o no, ¿no? A mí me dijo que sí, pero es muy fácil hablar cuando no estás clasificado, ¿sabes? Claro, si te vas a jugar la final del Mundial, no sé si te vas a emborrachar el día antes, la verdad. Pero no es el día... Ah, bueno, claro, sí, porque sería el sábado. Claro, ese sábado, claro, es que... De todas maneras, no es que supe de llegar a Juan Borracho, quizás hasta la vida mejor. No sería la primera competición. Todavía me acuerdo de esas gestas en Madrid. Pero además, a nivel de horario es temprano, ¿no? A las doce... No, perdón, a la una empiezan las partidas. A las doce es la previa. Bueno, primero hay que clasificarse, que no cantemos victoria porque este torneo es muy largo, son tres días, hay que hacerlo bien. Yo confío en Dales, pero también confío en Guillosko y en Saffo, que no estamos diciendo nada, pero que tienen opciones igual, ¿eh? Oye, por cierto... Llevan un tercio de las partidas. Por cierto, tampoco se habla que si Dales son cuatro partidas, están 22. O sea, cualquier cosa que le cierre por encima de 32 o algo así, que son 10 puntos en dos partidas, que son 2-4, es quedarse putos locos para mañana, ¿eh? Putísimos locos. Al ritmo, al ritmo. Y como he dicho antes, tanto Saffo como Guillosko tienen que empezar a hacer top 4s. O sea, si empiezan a puntuar duro, van a estar ahí en la pelea. Yo acá soy optimista con Daleson, pero ya no tanto a nivel de resultados y tal, sino que me está dando muy bien a vivir a su juego. Sí, Daleson está jugando muy clean, pero Saffo también, ¿eh? Y Gillosko también, quiero decir, cuando los ves jugar, toman decisiones coherentes, te pueden ir peor los roles o mejor, pero están tomando decisiones muy coherentes y no estamos viendo un gameplay de, de, de... ¿Cómo te lo digo? De... De fraude. De MasterCab, ¿sabes qué decir? Oye... Es que otra partida de Gillosko ha empezado, por si queréis. Sí. Tiene Kobuko 2, tiene un timo, su mando ahí. Lo malo de estas salidas es que, claro, te dan el timo de Orbe, pero entonces ya no te van a dar un Orbe de costa 3. Espera un segundo, voy a asegurar que este... Porque Daleson está como un lobby. Como si Timo fuera una mala ficha, ¿no? Ya, sí, pero que me refiero que esa es la salida que te engaña de, ¿vas a tener fortuna? No, mentira, esta carrusel no tienes como mucha. No sé, es que... Y además lágrima, ¿no? Yo estoy bastante cómodo aquí con dos... Con dos trickshots y cualquier frontlane y terms a Timo y ya veremos, ¿no? En un futuro. Puede ser. El tema es que tienes objetos de AP, tiene un Ash ya, ¿no? Pero esa línea la he ido regular de momento, ¿no? Me sorprende que no compre aquí Sivir. Estaba hablando simplemente hasta el final del tema. Es una mira cuando te comes el típico top 8 con una compo que sabes que es meta, pero ya te genera desconfianza para el resto del torneo, tío. Ya, porque estás incómodo con eso, ¿no? Sí, porque la puedes llevar muy trabajada, pero empiezas con un 8 y lógicamente ya es como que, tío, quita de en medio, ¿sabes? Aunque la compo sea buenísima. Qué duro que no compré la Sivir ahí, me ha dolido. Eso es porque tiene claro la línea de Hanna, ¿no? No quiere vender Hanna, no quiere vender Kogmao a lo mejor. No, Misterius, solo Super Kogmao, ¿no? Ni uno. No. Y me alegro. Sí. Me parece malísimo. Ya está la hater de los rerolles. Odio Kogmao, tío. Kogmao falla más ultis que acierta, tío. Tío, por favor, ¿cómo os puede gustar esa ficha? Bueno, Lux hace lo mismo y mírala. Falla más ultis que acierta si no tienes una fron que los deje solos. Que los deje ahí quietecitos. No sé, es que a mí me da vibes de… ¿Os acordáis del Ziggs que fallaba y que moría contra minions al principio? Nada que ver. Este salía de Ziggs con MR. A mí me da vibes. A mí me da vibes de ese Ziggs, tío. Le tiraba la bomba a la sombra, ¿sabes? La bomba a la sombra. Sí. ¿Cuál es, perdón, la galaxia? Campeón de coste 1 mejorado. Ah, vale, vale. Sí. Por eso el convoco. Para él concretamente dinero en este caso, ¿no? Sí. Para él una losing con más dinero. Bueno, partida muy coherente. Salpiz on the way, partida pasiva, buen dinero. ¿Cuáles son los exaltes que tiene el 2-3? ¿Le cuadran ahora el Lid? Bueno, sí, con coste 3. De todas maneras, conociendo a Guille seguramente podría plantear incluso Open aquí, ¿no? Plan 20 pavo. Sí, tiene toda la pinta. De hecho, mira. ¿Qué pasa acá? A ver, tiene toda la pinta de casa 20 aquí, ¿no? Guilleosco es la hostia. ¿Y los demás? Y luego en llamadas siempre dice, es que no me dan upgrades. Le Mou se está jugando con el Mou. Si Guille no tiene cuatro fichas en la fase de uno, es Lustric. Le voy a mostrar cuando, perdón, ¿qué es Kogma? Ah, puede ser, sí, con el Pandora. Ya veremos cómo le va. Mucha gente, ¿eh? Con inicio de Lustric. Aquí un Kogmao re-roll que hablábamos justo ahora. Sí, Guille ha vendido. Ha vendido, sí. ¿Lo dudabais o cómo va esto? Pikachu sorprendido. Vale, está laucheando el otro game también. Yo me voy a poner ya en este pop. Además, como Guille está haciendo Lustric fase 2, pues me lo pone. Prismatic final, eh. Literalmente nadie va a vendrán en Sentinels. ¿A nadie le gustan los ítems de su polo? Ah, no, Enzo. No, es que te pueden salir cosas muy malas y muy buenas. Ya. No hay un equilibrio. No hay un equilibrio. A mí me hace gracia que haya ciertos combos que estén, o sea, que existan algunos combos como por ejemplo CKQSS, ¿sabes? Y luego exista Spike con Ascension. O sea, no entiendo en qué mundo se supone que ese tipo de cosas están a la par. De verdad que no lo entiendo, ¿sabes? Digo, bueno, pues uno tiene mucha coherencia para las combos de AD y el otro, pues, XD. Ya. Molaría que te dieran uno y pudieses elegir el otro a lo mejor. O sea, te dan Spike y tú eliges el segundo. O te dan Ascension y tú eliges el segundo. Pues supongo que reduce la varianza. Lo que pasa es que hay algunos combos que estarían como muy OP, ¿no? Porque, por ejemplo, el Spide solo es una mierda, pero el doble Spide sería una puta pasada, ¿sabes? Ya no sé si se acumulan. O han cambiado algo de eso, pero no recuerdo qué. Exalted, amigos. Darius, Garen, Aphelios, Kench, Kane. ¿Se puede jugar en Cain? Complicado mucho, ¿no? Bueno... Está feo, la verdad. Estoy contento con que están saliendo estos tipos de Exalted's porque hay algunos Exalted's que son infumables. Cain, Kha'Zix, no sé qué. Hay uno que es Cain, Kha'Zix, Gavio. Sí. La literal es Joda hasta Compo. Hola, ¿qué tal? Estoy bastante contento que estos Exalted's son bastante ingeniosos y son para situaciones particulares y que la gente tiene que jugar más flex. Hay algunos que son ingeniosos y particulares y hay otros que no hay por dónde pillarlos. Chavales, tengo buena audiencia. Cajita de Zoe, 10 de oro ya para Daleson y le falta solo el Timing para Fortuna. O la Titana, por supuesto. Me gusta bastante. El Timing que te puede salir de algún aumento y yo también. Fury. ¿El Timing te sale también del aumento de los Trick Shots o te sale solo Sivir? O ninguno. Sale del aumento, sí. Lucky Recochet te lo da. Sí, a ver si me lo vería. Dicistana. Dimo. Dickey. Uy. No. ¿Compramos algo? La Janoska. No lo hemos visto en el juego ni una sola partida de Cain. Supongo que no se quiere lia a la hostia. Desde aquí tampoco lo vería coherente, la verdad. Ni el static ni… Tu healthy. Oh, tu healthy. Tu healthy muera muchísimo. GG's. No se rolea el Cain. Uno de los mejores aumentos tanto para jugar a tiempo como para valor de compos finales. Hostia, Grim Harvest. Ay, 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 ay. Pues… Tengo mis dudas. Ya. Tengo mis dudas. O sea, yo estoy 100% seguro que a nivel calidad de aumento el Grim Harvest es mejor, pero es que como te pises la combo te puedes ir de un rápido… Oh, fortuna, 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 fortuna. ¡Uuuuh! Hostia, chaval. Fortuna con tu healthy para jugar la línea de Kaisa, ¿eh? Nah, increíble, increíble. Brutal. ¿Y tienes? ¿Qué pasa? ¿7 segundos? Guillermo. ¡Alson, Alson! ¡Alson! ¡Ay, ay, ay! Ah, me había acojonado, digo, ¿no se lo he dado cuenta o qué? Madre. ¿Y cuál era el motivo de abrir el Juncker aquí? No lo sé. Eh, o sea, no sé si… Bueno, supongo que damos igual a Abrilo ahora que antes de Carrusel, ¿no? Están Isch, porque en principio quiere saber cuál es tu ítem para poder elegir acorde a ellos en Carrusel, ¿no? Vale. Y supongo que da igual si ahora o dentro de dos rondas, ¿no? Vale, vale. Es lo que pienso. Lo que pasa es que le ha dado un infarto a Kawander por culpa de él. No, porque me pensaba que no lo había visto. Sí, sí, sí. Yo también me he preocupado un poco ahí. Y además que la ronda de fortuna puede ser… Hostia, aumento de Yorick, tú. Sí. ¿What? Aumento de Yorick con, literalmente, esa unidad de Yorick. Y… Ok, peculiar. A ver, con el Yunke tiene sentido. Sí, por el plan puedo cerrar el ítem temprano y todo, pero la ronda uno me da a creer, la verdad. Chiquitos rápidos, chavales. Tenemos Pumping Up. Joder, cheque, esto tiene toda la pinta de Reapers. Adelson en el paraíso. Klicornen, Boiling Point Lux, pues ya sabemos que va a jugar. Surreo Leguito, tranquilamente. Scoreboard, Skrapper, Blue Up… Medio Blue, Diente de Nashor. Supongo que puede ser cualquier cosa. No, va a jugar Cogman, ¿no? O algún rol le cuesta dos. Hubiera vendido. Es que también se está quedando incluso de la fortuna, tío. O va a tirar levels y va a jugar la Lilia, que con Scoreboard es bastante buena, ¿verdad? Yo creo que cuanto más campeones de estos ochos tenga, Scoreboard mejor, ¿no? Entonces, los re-rolls no son tan molones, pero… Ya, es verdad. Y fíjate que además se queda la fortuna, posiblemente, supongo, por la off chance de tirar por ahí. Si te ha matado dos fichas, tal, son qué locura, tú. Ah, no, una, perdón. Pero, claro, porque ni la he cobertado. Es level 3. Sí, sí, sí. Vale, le hemos llegado a Gullutus, ¿no? Es que está haciendo el resto. Klicornen creo que sí lo hemos visto. Efectivamente, Saffo de salida tiene… Bueno, tiene mucha pasta, ¿eh? Para tener esta situación. Y una luna también. Sí, sí, es realmente rico. Gargolita en Rek'Sai, con salida de Teemo, todo el mundo buscando jugar a fortuna. Salida Winstreet para Double. Arthor, un Reaper Player. Y Arath, slamming hacia, posiblemente, Lilia, ¿no? Lilia Morgana. Y el lobby explica bastante bien que Dalson haya preferido el 2-Healthy porque había varios spots bastante buenos de Reaper. A mí me flipa esa mentalidad no solo por el spot de la partida, sino que como está consiguiendo jugar líneas de juego que no dependen de Reaper y no tiene que pelearse por la ficha más diputada, pues le está yendo bien gracia que no tiene que sacar sí o sí su Kain 2, sí o sí su Silas 2. O sea, siempre y cuando caben esa situación, mola, ¿no? Aquí una vez más, para sorpresa de nadie, tanto Silas como el Galio van a estar muy contestadas porque hay dos Reapers Players. Y tienes a Saffo jugando a Umbral. Claro. Saffo puede ser el perjudicado de eso. Sí, porque Umbral es la compu que más se perjudica a no tener Silas 2, ¿no? Que las otras pueden medio sobre Ibiza en el Silas 2. Y aparte, si te paras en el Yori, ¿qué vas a llegar al último? ¿El Arco? Dale, eso no ha cogido Arco. ¿Qué tenía? Le da la Swisper. Ah, ya, ya. Es que Arco solo necesitas uno, le podías espiar a Spadón, que necesitas varios, ¿no? Bueno, Arco de coste 3, yo qué sé. A él le gusta el Runa, el Domenehaka, o sea que no... Ah, sí, claro. La Swisper Runa, o sea que... Y que no parece ni tan mali también. De hecho, de lo que hemos hablado de Alex y Mijol, casi que le gustaría más muchos guantes que muchas espadas. Curioso. ¿Por qué eso? Porque el Last Whisper Philo, el tercero te gusta Hotch en lobbies de AP, te gusta Guardbreaker si no hay acceso a Backlink. Entiendo. Ok, ok, curioso. Hostia, fuera de broma, la situación de Sappho, a pesar de solo tener un Yorick, es maravilloso porque tiene 40 pavos, el Arcángel Alune, que en Umbra es increíble, y muy bueno y el Nisen Yorick también ya. O sea que... Y pareja de Alune, que está bien. Sí, yo prefiero tener Alune 2 y Yorick 1, que el Rebelo, la verdad. Sí, lo que preocupaba más de esta partida es el late, que comentábamos, ¿no? El Silas, que te puede hacer jugar retas. Pero no... Por lo demás, muy bien. No hay ninguna vía en la que tú acabas jugando como 6 B-Mod, 2 Umbra, el 20 de full cariño al Yorick, que la Unida vaya matando de poco a poco, ¿o qué? O eso no... Creo que te falta daño, ¿eh? Ya. Por el ejecutar, ¿no? Dices tú. Sí, creo que la puedes jugar con Raid Boss. Con Raid Boss tiene otro sentido. En plan, si se queda buscando al Yorick, ¿o no? A lo mejor es más inteligente sabiendo que va a haber tantos Sairas fuera. Interesante situación. Y si en un level sí que salga el Yorick, ¿no? Hostia, aumentará. Hostia. Ay. Vamos a ver también el push y lag, por cierto, de Alesson. Creo que hay una de esas situaciones en las que le gustaría que fuese alto el número, ¿no? Sí, de hecho, algo que se estudia él mucho es manipular la fase. No sé, rollo si posponiendo... Si aquí, por ejemplo, le dan 6, quita Fortuna esta pelea. Oh, para llegar... Porque te dan más ese fase 3 que en fase 2, ¿no? Ok, ok. Sí, porque te hace la diferencia entre canjeo de 50 y de 70. Vale. Ahí con full racha no creo que lo haga, pero a lo mejor se lo plantea más adelante, las siguientes fights o algo así. No, pero lo que dice Stanish es que puedas quitar Fortuna y simplemente juegas una mesa de losing igual. Y perder esa vida para tener un canjeo. O sea, es interesante realmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, que... De hecho, mira. Que lo hace mucho, pero que en este caso no parece que vaya a ser... Pero si lo acaba de quitar, ¿no? Lo acaba de quitar porque le hace la diferencia entre canjear 30 y canjear 40. Claro, claro. ¿En serio? Sí, si hace una derrota más de las que tiene que hacer en la siguiente fase, en vez de hacer 30 hace 40. Hostia. Pues está guapísima esta play, la verdad. Increíble. Pues sí. Eso sí sabes contar, porque yo no sabría contar eso. No, pero esto es una de esas cosas... La calculadora. Claro, que tienes que haber estudiado de antes, ¿sabes? En plan, si lo tienes en 2-1, tienes que haberte chequeado varias cosas. O rápido el... No, a ver, yo me lo acabo de abrir ahora. Pones la calculadora y pones la racha empezando desde 2-1 y empezando desde 2-2. Y la comparas. Vale. Pues 8 turnos desde 2-1 son... Básicamente eso, te quedas en 39. Y 8 turnos desde los 2, te quedas en 42 y justo cruzas los 40. La siguiente pregunta sería realmente si los canjeos de 40 son superiores así o sí a los de 30, porque no siempre se aplica sin fortuna, ¿sabes? Pero supongo que sí, que ya te he mirado eso, ¿sabes? Claro, el de 30 tienes el tomo que tampoco te encanta. Ya. Y lo demás es más o menos neutro. Y el de 40 creo que te gustan más o menos todo eso. Vale. O sea que... Hay radiante, hay 5 componentes, hay duplicador y épicas. Y hay 2 completos y épicas. Y legendarias. De todas maneras te digo que simplemente por el off chance de que te quite el tomo, que es una mierda. Simplemente por eso ya me parece más que justificado, la verdad. Estánis, el micro te pilla un pequeño pitido cuando hablas. Ah. A ver. El trabajo de Tales o Meravar es no perder. O sea, perdón, no ganar quiero decir. Perder sí, perder hay que perder mucho. Hostia, Last Whisper Filo, Slamming. ¿Y esto qué es? Tenía como una compo híbrida y... ¿Acabas siendo simplemente Asha y ya está? O Chaya. Parece que sí, ¿no? Curioso. Devil for Winstreet también. Mejor que ese tío vaya Asha porque con esos sitios nos podría pisar Kai'Sa tan fácil. Ya, ya, ya. Yo prefiero que sea Asha porque Asha sin velocidad de ataque me da un poco igual, la verdad. O sea, sin... A ver, que le acabará haciendo un Guinsoo pero que... Pero que la otra opción que tiene ese pavo es acabar jugando Kai'Sa, ¿sabes? Buen aumento aquí, por favor. Buen aumento, tío. El Fine Vinders no lo queremos. Oh, ¿qué? Supongo que cogerá Silver Veil aquí, ¿no? Oh, Pandora. Pandora. Wow. Está mejor ahora, ¿te obra lo del pitido? No, se cuelga igual. Aquí es muy chiquito, ¿eh? Pero... Sí, 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 es muy de fondo. Claro, es que yo no... No lo estoy viendo, no lo encuentro donde es. A ver, un segundo, si le bajo esto... Spot de Saffo, vamos a chequear a todo esto. Tiene Tiny Titans, hito del 1-2, pareja de Yorix, está roleando. Ya en el Thresh. Necesitamos Yorix 2 para parar, quizá. Cuatro Umbrals. Baja un poquito más. Pareja de Chogas también. Shen. Todo menos el Yorix. Todo menos el Yorix. Esto es un desastre, tío. Bajar tantísimo oro y no... Vale, vale. Bien, bien, bien. Era importantísimo esto, porque habíamos hecho un commit hardcore en esta mierda, tío. ¿Y qué haces aquí? ¿Haces gárgolas para poder empezar a hacer entretenites de lunes? ¿Sí, no? ¿Algo así? ¿O es que la gárgola es malísima en el Yorix? A ver, es... Regulera. Sí, pero esos componentes te sirven. A mí me gusta hacer gárgola, en realidad, ahí. ¿Te sirven para otra cosa los ítems, en la pregunta, supongo? La MR es para Spark, quizá. Ese puede ser el motivo. O para Beast, simplemente Bramble, Diclo y tal, ¿no? Y nada más por culo. El inmortal contra todo. A ver, lo que quieres seguro es regeneración de vida. Lo demás creo que te lo pillas. Según el lobby, ¿no? Hombre, Diclo es regeneración de vida. Pero quizá no es suficiente, quieras decir tú. Sí, no, me refiero a que una vez tienes Diclo, lo demás lo puedes adaptar al lobby. Ah, vale, vale, vale. Ahora te he entendido, sí, sí, sí. Sí, que la redención te mola, pero estás lejos. Pues si ves que el lobby y la gárgola te parecen bien, pues la haces y ya está, ¿no? Sí, sí. Muchos Dany Titans, ¿eh? En realidad la gárgola es muy mala, ¿no? Con muchos umbrales. Tiene que ser espectacularmente mala. Sí, cierra fila o no. Y ni idea de padre. Supongo que es porque Diclo no tenía. No, pero ya no hay nadie haciendo lustre. Corona. Vale, está itemizando Silas y porque lo del Galio queda lejos básicamente, ¿no? Silas y... ¿Qué caes? ¿No haces el doble Adaptive? Ah, vale, medio Shogin o Hotch. Quizás sea Hotch, ¿no? Por este lobby. Hanos Justice, sí. Sí, va a ser Hotch. Si puede, claro. Bueno, dos ronditas contando esta, así que una rondita más. Canjea justo pre-Crips. Aún un total de vida razonable. O sea, 30 de vida. Quiero ver un rolldown similar al de Solgesang. Claro. Me gustaría. Yo todos los días. Hanos Justice aquí. Aquí es donde vais a ver, Chad, por cierto. El truquito que ha hecho Daleson que va a canjear 40. Se va a notar enseguida. Va a ser un puntazo guapo ese, tío. Detallito de calidad. Sí, aparte, claro. Ese lo encontró por accidente. Que si haces 10 de racha, prefieres meter una ronda en el stage 4 y te hace de frente entre 50 y 70. Pero, claro, como ya lo sabe de esa, pues se lo ha mirado también para esta. Claro, ya lo tiene estudiado para todo, sí. Mira, tiene la haucha ahí directamente. Un montón de oro. Hay que garantizar perder esta, pero no creo que sea un problema, la verdad. Me parece. Ah, bueno, que está cuidándose simplemente que alguien le grifes. No creo que nadie le grifes de estos, ¿no? No. Safete, ¿cómo vamos por aquí? Cogió espada porque está a último pick. ¿Qué coño hace con espada? Soyín. No es mola que tengas que quedarte con cuatro componentes en esto, tío. Qué duro. Ya. Sí, la verdad es que eso... A ver si le sirve para ganar. Quizá cierra algo. O sea, por eso también con Tiny Types lo ha pillado. Para poder perder un poco más de vida ahora. Y la sanguinaria no te renta ni para atrás, ¿no? En el bicho, a ver, es bien mediocre. Si el lobby es muy AP, quizá la podrías hacer. Pero creo que no está en AP, ¿no? Había varios reapers. No me gusta nada no jugar a tempo en esta línea, pero Safo supongo que sabe lo que hace, ¿no? 33 de Gida, por cierto, el Capi, una vez más. Sivir, importantísima, Canjeito. Un radiante guapo, tío. Un radiante guapo. ¿Un Galio? ¡Hostia, una Chaya! ¡Una Chaya! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Let's go! ¡Hostia! Eh, ¿rolear para qué? Oye, es recompensado que flipas. Hacen un putísimo hijo, tío. Es de flojos. ¡Hostia! Para que luego digan que este juego es suerte. Las pequeñas cosas que haces, oye, marcando la diferencia. ¡Qué barbaridad, tú! Este juego es suerte. Y lo diría él mismo, ¿no? Pero bueno. Te pones lo de la Chaya, sí, claro. Hombre. Y Cajeo doble guante también, ¿no? O sea, doble guante y coste 4, coste 5. La ronda más si la pierdes, sí. No. Creo que aquí sería guay, ¿no? Te da igual perderlo o ganar la E. O sea, porque ambas te vienen bien en el sentido de... Sí, sí, sí. De hecho, era doble completo, ¿no? Doble item completo. Ah, claro, porque te han dado otro... Se ha hecho un doble guante y una corona. Sí, sí, sí. Nah, pero de aquí tú para arriba, yo diría, ¿no? O sea, tiene mucha pasta. Muchísimo. Atrox. Sí, yo creo que esta transición ya te la ha dado de memoria, ¿no? Habiéndolo jugado 30 veces en el set, pues en algún momento supongo que ya... Es de esas que siento más que siempre tengo como en la RAM, ¿no? Que siempre veo las fichas muy fácil. Sí, sí, sí. Además que son de esas líneas sencillas, tío, que son como... Siempre los mismos cuatro grises, los mismos cuatro trickshots, no subes tu bardo... Que la hemos jugado desde el principio del set, por eso la tenemos en la RAM. Claro. Se guarda ahí un protector bomb, me flipa para el galio. Qué barbaridad de pasta, tío. Sivir, joder... Bueno, whatever. Oye, ¿nos pueden salir nuestras épicas, por favor? Vale. Primeras filas, perfecto. Están llegando, están llegando, están llegando. Kaisa, no tiene gracia. Oye, por favor, ¿eh? Kaisa. ¿Por qué? Comparate este rolldown con el de aquel señor, porque ha sido el mismo oro. Sí, sí, ha sido el mismo oro. Menos mal que nos ha salido ese canjeo, porque si no estaríamos ahora... Estaríamos muertos, pero sin más muertos. ¡Oh! Se ha equivocado. No, no, yo creo que los quería repartir. Además, es partidario esto de acá, es porque así aprovechan mejor el escudo. No te gusta mucho poner dos coronas en el mismo bicho. Te he quedado con una siempre. Pero es que el galio es muy malo con ese ítem. Sí, sí, es una mierda, pero que... Porque simplemente luego le puedes pillar otro ítem de calidad de Silas, etc. Vale. Pues te salva literalmente eso, el canjeo, porque es que no hay ni tercer momento para spikear. Y aparte que la Kaisa ni siquiera sería tan tocha ahora mismo, porque no tiene ni ítem para ella, ¿no? Hostia, el Silas dos, sí. Silas... Porfa, tío. Si nos dan la front al dos, ya da igual que no tengamos Kaisa, ¿eh? Con Chaya uno no podemos... Literal. Hubgradea si te vas al nueve, como un señor. Chequeamos un solito a Zapete. Tiene seis al lunes, tres Yoriks. El juego que no quiso darle Yorik. Cuarto Yorik. Perfecto. Era llorar. Porque le han dado al siete. Claro, es que si no le han dado mucho Yorik, supongo que te has visto forzado a LV-A, ¿no? Dera, que... Yo creo que tras el rolldown en la 3-2 ya no puedes... No, claro. Yo la duda era si le ha dado al siete o al ocho. Claro. Al seis ya nunca. Los ítems que le han dado también han sido desastrosos, pero bueno. Sí, nunca hemos podido hacer hitos, bueno. Aparte que seguramente tendremos que hacer algo así como... O espiritualizar Spark o hacer el Yermo, a pesar de que no... Claro, sí, sí, sí. Tiki. A ver, la mesa no es nada mala con exhal de ataque. Me preocupa simplemente que es el tipo de mesa que si no saca al 1-3 que de repente en fase 5 dependen de 15, 15, 15. ¡Ojo! Vale, vale. Era llorar, era llorar. Es un baiteo. Ah. Bro, así no. ¿Dales o no? Hemos quiteado... Nada, perfecto. Perfecto. Caixa. ¡Eh, Caixa, Caixa! Caixa desnuda, chavales. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, hay que decir que la partida de Solos que se han era un poco más fácil que esta. El tercer aumento no sabemos cuándo coño llega, ¿no? Podría ser fase 6 perfectamente y te lo ha gustado, ¿no? Y ya está. Creo que como muy tarde es 5-7. Bueno, 5-6. Pero bueno, me lo he inventado, o sea, que podría ser. Lo has dicho tan convencido que me ha parecido completamente real. Dices siempre cosas tan convencido que yo ya no sé. Yo cuando la frase empieza por la palabra creo, es rollo 60-70%. Entonces no te he escuchado decir nada real en todo el tiempo que hemos hablado juntos, tío. ¿Caixa o Chaya? O sea, Chaya, Chaya, Chaya. O sea, si tú sacas la Chaya de alguna manera aquí al 2 al 8, chichi, ¿sabes? O sea, aparte que el encuentro muchas veces te propicia los roleos, una tienda de cada coste, alguna mierda así, ¿sabes? Es algo que más ha dado leer, que lo de los aumentos movidos tenía un límite. Pero eso sé que aplicaba para lo del principio, ¿sabes? De partida. No sabía si aplicaba todo por igual. Pero claro, como nunca nos especifican esas cosas. No, pero tiene sentido lo que dice. Porque hay como reglas por fase, ¿no? Que depende de qué fase te puede salir una cosa u otra. ¿Caixa 2? Está pensando si moverle los objetos. Creo que hay que sacrificar aquí a la Chaya. Yo diría que no los cambias, tío. Sinceramente pienso que Chaya 2 es incluso mejor que Chaya 1, que Chaya 2. Y que pueden venir más ítems, tío. El encuentro te puede dar ítems, el aumento te puede dar ítems. Es que esos ítems son Bs en Chaya. Yo no sé si con esos ítems... Son los mismos los de Chaya y Chaya acá. Son presidentes. Sí, sí. Sí, básicamente es el mismo bicho. Solo que Chaya creo que es un poco mejor en la de plano. Pero el crítico te flipa también. A ver, también te puedes esperar al encuentro y luego decidir, ¿no? Para lo que has visto alguna tienda más y tal, ¿no? Te sale mal fite y te cagas en tu vida, ¿sabes? Claro. Es fase 4 o 5. Recordemos que en nuestra mesa ahora mismo es muy superior al resto de lo bien. O sea, es violento por el ritmo de la partida. Es verdad que no tenemos la ficha de al 2, pero que vaya que... No hay que paniquear tampoco. Zafo... Ha quitéado al 1-3, pero ha perdido. Pero bueno, lo tenemos. Así que, oye. Al 1-4 lo ponía ahí. God. ¡Ojo! Tesoro, tesoro. Que está buenísimo para sacar ídolos, pero... ¡Oh! ¡Qué una polla! ¡Oh! Item para Kaisa aquí. El putísimo Capi lo va a hacer, tío. ¡Hoch, tí, sí, sí! ¿No sirves? ¡Hoch, Terak, cabrón! Claro que sí, tío. Bueno, no haces el Sterak, ¿no? Te esperas. Ah, bueno, sí, sí, claro, claro. A ver si puedes cerrar filo, ¿no? Bueno, claro, tienes Pandora. Ah, vale, sí que tenemos Pandora, además, sí. Hostia, hostia. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Recordemos que todo está empezado simplemente por la maravilla del Cajao de 40, ¿eh? Que se puede ver como Hyrule, porque él se ha puesto en esta puta situación, tío. O sea... Sí, sí, sí. Detallitos que le puedes controlar del juego. Estaréis a punta para YouTube. Encima, Fortuna, ¿sabes? O sea, Fortuna siempre va a funcionar. Ya. Da igual cómo vendas. Pero ya tropecé en dos vídeos de Fortuna. Da igual, da igual, tú metes Fortuna. Eh, chequéame la mesa de Glicorn, que quiero ver si podemos quitarle la racha. Se la ha quitado. Oh, vale. Hay que tener cuidado con la Lux, entonces, ¿no? ¡Ay, mi madre! ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A Safo qué le dieron? ¡Hostia! El yermo adaptativo para... Bien, bien, bien. Sí, tío. Puta madera. Sí, sí, sí. Sí, pero aquí se queda muy atrás, Safo. Su mesa se suele quedar muy atrás ya, porque tantos recursos en el lobby y la gente ya pilla mesas mucho más fuertes que aumento de Yorick, Tiny Titan, ¿sabes? Ah, sí. Yo no digo que vaya a ganar el lobby, Aka. Simplemente digo que no va a ser un 8, ¿sabes? Y que con... No, no, no. Él con un top 4 yo creo que aquí se da muy satisfecho. Sí. Este mismo juego tiene Yorick 3 y Santas Pascuas, ¿no? Pero... Pensad que ahora todo el lobby tiene mucha... Una vida muy igualada y Daleson, que es el que menos tiene, es el que va en Winstreet, Hostia, Unified para Daleson, tú. ¡Buah! Martir, 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 Martir. ¿Martir va a ir que Unified? Estoy curioso. Sí, aquí sí. Por lo del Bruiser, supongo, ¿no? Tienes el 2GC. Ah. El 2GC, sí, ¿verdad? Pero no aplica lo mismo la mardura, simplemente es como cosa de... Ah, pues no. Oh, Unified. Ok. Carbreaker, ¿no? Para cerrar. Carbreaker. ¡Buff! Sexy. Y además con esto te puedes ir al 9, te metes un Tattoo of Force por el culito. A gustísimo. ¡Gigi! ¡Ah, claro! El Tattoo of Force en Silas, ya entiendo. ¿Keepers? Keepers, hombre. Curioso. Dios, tienen que haber sido una mierda los momentos de Saffo, ¿eh? Joder. Por eso se paró la Cromwar, porque tiene Tattoo of Force. Ah. Vale, tiene sentido, sí. Pues, bueno, nunca lo hubiera pensado así, pero vale, ok. No, tiene sentido, ¿no? Que se esté dejando un slot en Silas para el Tattoo of Force. Sí, sí, además es lo de... Para la Lux, pero no la Macheo. Bueno, tampoco es que te pase nada por sacrificar ese 12% de precio de ataque, ¿no? No. O sea, no... Que muchas veces en late game se nos va la cabeza optimizando esa mierda y te come un posicionamiento mal y bien optimizado, ¿sabes? Literal. Optimizas el top 8. Optimizas tus muertes, ¿eh? Hostia, dale, son Udyr 2 al 8 antes, en la primera partida, creo. Y ahora Chaya 2 al 8, ¿eh? Está Jair releando el cabrón, ¿eh? Lo está, lo está. Pero es lo que hace falta. Es lo que hace falta, claro, ¿cómo no? Para ganar, sí. Saffo sigue perdiendo... Hostia, tiene 8 Jorix de repente, tú. ¿What? ¿De qué? De la nada, ¿no? Ha roleado aquí y mira. Vamos. Positas. Es que de todas maneras tampoco creo que la mesa mejore tantísimo con Jorix 3. O sea, no... Mejora más con Caindor, ¿no? Y está un poquito contestado. Sí. Tampoco nos hemos enfrentado... Se han enfrentado a Saffo y Dar es un problema. Eso es un problema. Le va a meter una colleja, guapo. Vale, aquí es que va bien la Lux. Te puede ganar porque la front está al 1, ¿no? Porque el otro va a spikeado del cupón también. Pues... Bueno, ya acaba de borrar... Acaba de borrar uno de su carry. Ok, never mind. XD. Adiós, backlane. Ok, ok. Está, está. Freeway en toda el lobby. Increíble. Tremendo. Los cuatro trixios son injustos. Dicen, no vamos a meter... No vamos a meter asesinos a este lobby. Este set. Pum. Y te ponen trixios y te matan la backlane igual. Además no te puedes frustrar. Backlane siempre matan. Sí. Pero es que sin acceso al backlane el juego sería un coñazo que flipa, ¿eh? O sea, solo peleas de front contra front. Solo Cainz pegándose de hostia. Stat check. Vamos a quedarnos un segundo con Saffo porque Daleson tiene pinta y va a salir más tiempo. No sé muy bien... O sea, no sé muy bien qué podamos hacer para salvar esta situación ahora mismo, ¿verdad? Jorick en carrusel. Es que ni siquiera creo que... Hostia, puta. No se van a meter. Ay, 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 ay. Oh, Dios mío. Le deja tiritando, ¿no? Sí. Porque la luna con esta mesa... Dios, es que no le he dado ni para el segundo casteo, tío. What the fuck. Increíble. Top 8 o no, tío. ¿Qué tiene? Nada. Sí. O sea, doble guante para Jorick quizá. En uno de oro. Whatever. G.A. Oye, duplicamos al... Sí, se habrían dos peleas por fan, ¿no? ¿Le podemos ganar el directo en CSX con ese pedazo de Cain? Uff. Yo creo que no. Yo creo que tampoco, ¿eh? Creo que te derrite la mesa como si nada. Oye. Uff. Uff. Qué dolor, tío. Vale, quiero venderlo. Quiero venderlo. A ver, it's something, ¿no? No sé si es suficiente. No lo creo, pero... Teníamos un Hornal 2 ahí que no es un new gradeado, tío. A ver, ¿esto te puede valer para ganar algún matchup de AP que vaya flojete? Lo que es. No sé si existe eso. Este no. Esto flojete no parece la descripción. No diría que podamos ganar a Nnedi, ¿eh? No. Eso es una Kinder 3 con un guardraker también. Podemos bloquear para el siguiente game. Triple GA con el... Buah. Bueno, o sea, quizá. Quizá el Yorick aguanta todo. Es que el Yorick encima era pillado a Lune. Ha muerto a Lune ya, ¿no? Aguantar, ¿no? ¿Teclade? Nada, no. Ah, Okinawa, tío. Me cago en mi muerto. Y gana eso. Ah, okinawa, ¿no? F. Oh, Kinawa. Pues esto ya sí le dejaron la situación bien jodida a Saffo, ¿no? Esto ya sí. Rápido, repaso. Ah, la partida ya ha acabado. No sé. Ah, que ha acabado la partida entera. Hay que ir. Vale, vale. Sí, sí. Genial. Era Caín, entonces. Ah, puede ser. Ah, no, no. No, porque ha quedado la mini-Legenda viva. Ah, vale, es verdad. Caín la mata. Ha sido top 4 de... De Giyosko. Bien. Ok. Dale Somme en este momento de decidio que va a empezar a proyectar CCH3. Porque puede. Porque, ¿por qué no? Ah, mira, ya le he parado el tatuador Forsak al final, sí. Tiene todo lo que... Justo lo que decía. Es de las mesas más suculentas que he visto en todo el día, tú. ¿Esta? Sí. Sí, sí, sí. O sea, es que los trick shots que ha pegado son... Es como unos fates que ha pegado, que pocas cosas le hacen counter, tío. Mal posse aquí, pero bueno, no sé si va a importar. Yo diría que el único contra que realmente te importa mucho el posse es contra el de la Lux, ¿no? Porque te ccea. Porque con lo de las hots te vuelves a curar y casi nadie te one-shotea en principio, ¿no? Sí, exactamente en este matchup es por lo que te gustan las hots. Él lo hace imposible de perder. Y el mirror. El mirror también. También. ¿Cómo se aferra Enzo a la vida, tío? Rascando cada putísimo punto que puede. Lo que hay que hacer. ¿Y Zabel nos puede ganar un universo? No, yo diría que no. El universo en el que saca 10 míticos. Tampoco sé. Yo creo que le ha ganado más 10 míticos. No, yo creo. Con emblema de Nani quizá, ¿no? Pero claro, no tiene ni hueco. Sí, tendría que haber mucho más tiempo de partida para eso. Porque tiene que llegar al 10 primero. Sin paro. No hay pariso. No, yo creo que el matchup es ese. A ver, es que esa Lilian te hace 100-0 alguna vez. ¿Con 10 puede ser que sí? Con 10 es apicrítico, tiene pinta. Una pinta brutal, sí. Es muy buen rolldown para Dabel. ¿Qué cojan esto? What the fuck. He ideado todo. Literal. ¿Y Dale Son? Me tiene Silas 1. Bueno, ha roleado cero veces, ¿eh? Ya, ya, ya. Tiene cuatro Saiyans. Saiyans 3. ¿Es el que impla? Pues habla. Ah, pero la mesa ni siquiera tiene miedo de capear. O sea, puedes esperar hasta que se muera un par de personas que tienen Silas. O roleas por los Silas, te metes el UD2 y... Que me parece que es el por cierto nivel 10 en esta compu. Es la compu donde menos se nota, ¿no? Porque como que metes Dragon Lord 2. Meto Orn, pero... Orn no es Oraka, pero no sé. Claro, o Altruist, pero que no parece súper diferencial, ¿no? ¿O qué? No. No, no, es bien... Mediocre. Por eso normalmente juegas a la épica 3, ¿no? En vez del 10. Claro. Forza Nudir al final, claro. Pues aquí ya se puede plantear una de las épicas del 3, Galio. Sus dos oponentes finales no lo están jugando, así que sería una de las ventajas. Arce es el único que tiene sus fichas compradas todavía, así que supongo que esperará a que muera. Y la Tristana se le tiene ahí for fun, ¿no? ¿O qué? Ahora la cambia por Galio. No sé si es Exalted o algo. No. Lleva 0 de 3 Exalted también, te digo. Así que parece complicado, sí. La se va ir aguantando. Sí. Es que con el Unify Resistance y el Too Healthy, cualquier mierda que ponga de la quina se va a tanquear 80 ulti, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien potente. No pie, Galio. Y al tener doble ítem... ¡Uy! Al tener doble Hand of Justice, no es tan relevante las curaciones, ¿no? Al final. ¿Qué curación a qué te refieres, perdón? Que la alternativa era Mártir. Ah. Y con doble Hand of Justice en tus carries, Mártir pierde valor con respecto a Unify Resistance. Eso es muy cierto, sí. O sea, yo creo que simplemente se aplica el mismo criterio, ¿no? Es positivo tener armadura y resistencia mágica en tu health y que curarte, ¿no? Porque en plan... Ambas cosas escalan bien con vida, ¿no? Sí. Sí, sí. Además, tu Galio no tiene bárgola. Claro. La corona tampoco es que esté de tanto. Está bien, ¿no? Nosotros debatiendo la mayor gilipollas de la partida. Dale, son en 12 de Winstead, farmeándoselo a todos. No quería decirlo yo, pero... 13, perdón. No sé, pero así es como se aprende TFT, ¿no? Yo veía el Mártir clarísimo, pero no era Mártir. ¿Dale, son? ¿Se está marcando un torneo? Va de locos, tío. O sea, tiene 22 puntos ahora mismo. Con esto se ponen 30. 30 falta del sexto game, tío. ¿Y se va al 10? No, se va al 10 a meter doble Shaya, ¿no? Shaya, Shaya, Shaya. Sí, sí, ¿por qué no? Let's go. Shaya 3. Sí, las bonkers. Joder, vaya high-roll ahora, tío. Justo a tiempo, sí. Oye, fuera de broma, la llana le da mucho, ¿eh? Porque también le he dado otro pro de tu health. En fin. Otro de tu health, ¿eh? Está en un punto en el que podría incluso valorar gridear Pandora, pero bueno, se lo pone a Timo y ya está. Vale, vale. Chidabela acaba tercero en esta partida, la va a doler bastante. Pues más le vale ganar la pelea, entonces. No, se enfrentan ellos dos. ¿Quién decís que gana? ¿La llana Lux o la Lillia? Que la Lillia. Lillia. Hostia, ¿cómo deberías la Lillia? Tiene buen rango para el llana. Se la está bajando rápido. La Lillia está muy bien puesta. Yo creo que gane Lillia porque odio los re-rolls, pero… Sí, odio Lux. Como Stapen, ¿sabes? Pues no. Madre. El Kokmao ahí mirando. ¿A mí quién me invitó aquí? Kokmao al uno, tío. Lo sube al 2 con juego de este turno, como premio. Boom. Lo subió, lo subió. Pues nada, GG, ¿no? Partida clínica del señor D'Alesson. Partida bonita de las que te gusta ver. Va a penar lo de Stapen, la verdad. Cuando roleo y no he hitido lo mismo que solo G-Sang, pensé, hostia, se complica, se complica. Pero no. Nada, pero el carceo ha sido… Luego apareció Shial 2 en plan… Ya, ya. Para salvar la partida, ¿sabes? La posi es buena para Dabal, pero no sé si importa. Creo que ya le hemos matado a todo el equipo, ¿eh? Que la posi es lo que nos da absolutamente igual. ¡Hot! ¡Let's go! ¡Chichis! 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 ¡Qué guay! Nada, va volando este hombre. Que se ponga un roncola. Que se relaje. No, no, no. Esto es punto cuenta para mañana. Una partida y lo vemos. Yo creo que el café que ha ido a buscar era un carajillo. ¿Qué te apuestas? A ver la clasificación por echar… Bueno, no sé si está actualizada, pero… Puedo mirar si la he estado actualizado en tiempo real ya, pero me sorprendería. Puede ser que Dales obtén el top 3 del torneo ahora mismo, ¿eh? Top 2 o top 3. Sí, sí. Definitivamente. ¿Qué pasa, Nachete? GG. Por fin te toca la fortunera, ¿eh, cabrón? ¡Qué maravilla, tío! Me tocó, me tocó después de robarme tanto. El detallito ese, cabrón, de canjear 40p de 30, god. O sea… No, 30, ha molado. Es que lo he practicado mucho eso, tío. Lo he practicado mucho eso. No paro de repetir eso a esta gente. Sí, sí, sí. A mí me lo ha contado Stannis que lo tiene… Porque nos lo ha explicado Stannis. Que si no, no nos enteramos de qué estaba pasando. Es que me quedaba en 39 porque me conozco ya los intervalos bien. Me quedaba en 39. Parparico. Yo, de hecho, cuando le has dado push, lo primero que he ido a hacer es ver la calculadora, a ver si podías hacer eso, ¿no? Claro, yo me lo sabía de memoria, por suerte, tío. Por suerte me lo sabía de memoria. ¡Uf! Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Es ahora mismo segundo del torneo. ¡Wow! Pues un lobby más hoy, tío. Un lobby más, un top 4, 35 puntitos, tío. Va, va, va. Y luego mañana 26 tranquilito y ya tomas por culo, tío. Por cierto, a punto no puedo jugar el torneo. ¿Qué? A punto no puedo jugar este lobby. De repente el Discord, tres aplicaciones aparte del Discord, o sea, tres programas aparte del administrador de tareas, en plan que no estaban en principal, ¿sabes? Cada uno 28% de mi CPU. No sé qué coño le pasaba al Discord. Joder, ley. Me está consiguiendo un 90% de la CPU. ¿Reinicia PC o algo, tío? No, no, ya va bien. He cerrado todo con Discord y voy a volver a cerrar el Discord ahora con el administrador de tareas para que no me pase nada en medio de la partida y fuera, ¿sabes? Acá el informático reinicia el PC, tío. Ya te están hackeando, tío. Ya te están hackeando, ¿y qué? O sea, es que de manualmente como que me consume el CPU un 30% o algo así y de repente lo veo del 100% y digo, ¿pero qué coño es este? Yo veo que las aplicaciones solo tengo como eso, un 30%. Y abajo 90% en tres aplicaciones de Discord y era como... O sea, que este es el secreto de los franceses por el que nos llevan ganando tanto tiempo, ¿vale? Sí, sí, sí. Debe ser eso seguro. Bueno, que empieza ya esto. Me concentro para la última. Venga, hasta luego, tío. Muchos ánimo. Por cierto, el resto de... Aguillosko habéis dicho que le ha ido top 4, ¿no? Vamos a chequear rápido. Sí, creo que sí. Queda top 4. Sí, queda top 4. Están jodidísimos, tío. O sea, si hicieran una última buena partida necesitarían... O sea, si hacen una última buena partida tienen que tener el día de... Que Daleson la tiene hoy y mañana. Podrían medio que... Pero empiezan realmente jodidos, ¿no? Está jodido, está jodido. Además, que haciendo malos resultados y estando abajo te siguen tocando los lobbies igual de... O sea, igual de equilibrados. Que no es que te toque gente igual que tú, ¿sabes? Sí. Pues ahora no relajarse. Que la euforia es tan mala como el bajar los brazos, ¿eh? Hombre, Daleson... Perdón, Daleson no. O sea, fue el set pasado tú en una situación parecida. Y acabó eso. O sea, que sí. Sí, el mental tanto por arriba como por abajo es peligroso. De hecho, eso es una de las cosas que... Coaching no me encuentro más. De gente que juega torneos y tal. Que tiene problemas de mental. Uno de los más recurrentes es el ir bien y empezar a pensar... Vale, ahora hago top 4. Y jugar súper conservador. Jugar súper... Salvar vida. De repente no tienes eco y te mueres. Claro. Ya. Y partidas que eran ante top 4, pues hacete un 7, un 8 porque has jugado diferente. No, no. Daleson no va a cambiar su manera de jugar, ¿eh? Sí, en él confío, desde luego. Hostia, Daleson me ha hecho todos los puestos de un 1 al 5. Qué guapo. 61 o 62 suele ser el corte más o menos, ¿no? Para el final. Sí. Muy a menudo 61. Lo estuvimos viendo el otro día que los más recientes han sido 61 todos. Cosa que es curiosa porque el serpenteante sube el corte. El corte, si fuera suizo normal, serían 58. Hostia, qué barbaridad. Tres puntazos de diferencia, ¿eh? Joder. Y eso te hace ver que... Claro, la diferencia está en que el serpenteante te permite que si hay jugadores mejores que otros, abusan más de los que son peores que ellos. Son malos. Y pensarías en una regional, no debería haber tanta diferencia. Pues sí, sí que la hay. Los ocho mejores son bastante mejores que los ocho peores. Entiendo. Hay muchos sentidos aquí y tal, la verdad. Mirarte ahora, Stan, y luego de reconectar el micro, a ver si es eso. Sí, voy. Voy a probar. Let's go. Joder. ¿Sigo motivada, Ivana, o qué? Sí, estoy súper motivada. Yo quiero salirnos de esa narrativa de enfraude español de una vez. O sea, obviamente yo me alegría muchísimo por Daryson o quien llegase al Mundial, pero creo que no nos tomarían en serio por clasificarnos una persona al Mundial o un set, ¿sabes? O sea, creo que el resto de regiones nos siguieran viendo como un meme. Para nosotros como región es como país increíble. Claro, claro, para nosotros. Claro, yo hablo que a mí lo que me pone triste no es lo que piense un francés sobre nosotros. Es que nuestra narrativa interna es... Somos unos fraudes, tío. Tío, somos un fraude. No, eso... Probando, probando. Basta. A ver. Probando un, dos, tres... Sí, sí. Creo que un peli mejor. ¿Qué problema tienes? Y yo lo escucho perfecto. Hay como un pitido raro de fondo cuando habla en principio o algo así, ¿no? Sí. A mí también a veces cuando me fijo me lo oigo y si no, pues nada. Pues es que es muy raro porque no lo consigo detectar tampoco. Ya te digo muy leve solo cuando hablas. O sea. No tengo ni idea de qué puede ser. No es una narrativa. Pero sí, obviamente para la escena española es importantísimo. De hecho, o sea, bueno, aparte de la infraestructura simplemente que hay una diferencia abismal entre España y Francia, por ejemplo. También da mucho de la mano de que, como ellos han tenido muy buenas performances desde siempre, el primer campeón del mundo, etc. Pues tuvieron mucho más motivo para invertir y meterse fuerte desde siempre. Y ahí empezaron a salir los equipos tier B, tier C, las competiciones más serias, etc. Obviamente no solo se puede poner el peso en eso, pero vaya, las conversaciones que hemos tenido incluso con Riot. Este set es como medio fake porque si Dalekson se clasifica, por ejemplo, ya hay un evento presencial al que podría ir. Pero hacer tres sets daría igual, sí que hubiera sido mucho más tocho porque habrían hecho un evento presencial exclusivamente para eso y ahí hubiera sido un puntazo incluso más fuerte. Entonces, pues, no es que no sume ahora, pero que siempre es algo positivo, claro, sí. Ya, pero si ahora que tenemos este evento aquí en Madrid, encima va un español y le podemos apoyar en persona, yo creo que eso va a hacer ruido, ¿sabes? Bueno, aparte de que ya tenemos a Chusu también en la Esports World Cup, que es como otra especie de mundial y tener como representación en ambos tipos de mundiales es una locura. Sí, sí. ¿Cuándo se juega eso? Set 12, pero no estoy muy seguro. Agosto ha dicho acá. Sí. 11 de agosto me suena a mí, pero no estoy seguro de la fecha. Entonces, ¿va a ser el set nuevo? Sí, set 12. Es raro eso, ¿no? Clasificarse en uno para jugar al siguiente. Bueno, lo gracioso fue el circuito, esto me acuerdo mucho, el circuito de España. Que haber un ciclo en el 4.5 y lo cerraron en el 6. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso cuál fue? No sé si te acuerdas de Mastermind y todo esto. Y que hubo una reunica en dos partes y no sé qué. Creo que esa fue la que no jugasteis. Pues empezó a acumularse el sistema de puntos en 4.5 y esos puntos que empezaron a contarse en el 4.5 te clasificaron a la final y la final se jugó en el 6. Al principio del 6. ¿Qué decir, no? DF de España o whatever. What the fuck. Sí, fue bastante loco eso. No, en el TFT no vino Corea en App Store. O sea, la región más potente en cuanto al resultado de 6 Américas reciente, bueno, NA, que ahora es como parte de Américas, diría que justo después de ellos China. Y ya luego... No, China sigue por delante. A nivel resultado, no creo, va a caer. Sí, por historia, sí. Pasa que es verdad que yo un set NA fuerte, pero ni siquiera tanto. Dos y puede que tres, ¿eh? Pero que sí, que sea a lo que te refieres, que tuvieron el mundial ese, los dos mundiales, eso siguió el loco. NA, se han sido fraudes a nivel mundial siempre. Bueno, siempre no, pero... Por ejemplo, en este set el MSI lo reventó NA. El mundo no se ha olvidado, supongo que es como el indicativo de que haya donde quiera estar, ¿no? Sí. Sí, ahora NA está bien, pero históricamente China ha sido un poquito mejor. Por lo mismo que decíamos, porque tenía un circuito y una infraestructura mucho más tocha que el resto de regiones. A ver, a mí... Claro, el tema es eso, que en el MSI estaban haciendo día uno, día dos, días de Average 3, los de NA. Sí. O de Average 2 y pico. A mí, de todas maneras, no se me va a olvidar, o sea, cuando dominaba China en el TFT, el gap era súper, súper hardcore en comparación al resto. A pesar de que NA ahora era mejor, porque los dos mundiales esos que se pegaron farmeando en cuatro y cinco partidas, que solo podían ganar los chinos, o sea, era ridículo, ¿sabes? Ya, 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 era loco, ¿eh? Ahora ya como que... La diferencia era absurda. Jugaban a otra cosa. Se ha cerrado un poco porque los hemos empezado a estudiar también, ¿no? Porque el ser tan... Es decir, la información disponible está muy separada de la de China que el resto de... Les hemos empezado a hacer caso, porque la información estaba. Hostia. Sí, pero que está aparte, digamos, que tú cuando miras el explore del Meta TFT, no están datos de China. Habéis visto esto, ¿no? Para eso. ¡Ah! Madre. Y una bumbu. Rico, rico. ¿Cómo le? Me flipo. Bueno, salido, Oski. Y Daleson quedando a Lux. A partir de Exalte, vamos a ver, tenemos... A ver, Orlissandra se puede jugar en casi cualquier combo si quieres, pero es un poco forzado, ¿no? Raro. Rarete. No parecen. No sé que hay ningún Exalte, clarísimo, oye, lo decías tú antes de acá. No, no, no. Ni uno solo que te diga. Lo que es bueno, en realidad. Mejor, mejor, mejor. Sí, yo creo que es bueno, porque hay muchos Exalte que hacen que la meta del lobby se lo plantee y se te... Es que el que agitea gana la partida y los demás, si no se comitean, se sienten mal por no comitearse a esa línea. Pero si se comitean a esa línea, van a pisados y es una lotería. Es una mierda. Tengo buenas noticias para vosotros. Posible salida en Shadow y Bombardment para dar eso, ¿no? Ojo no de eso. Y Zafo pues tiene la salida. Está increíble también. Zafo desde aquí. Puedo aplaudir con las abejas si quiero. Pero bueno, que tiene ahora mismo creo que tiene 15 puntos. ¿Hola? Ah, pero solo un ítem. Claro, infinito oro, pero solo un ítem. Ya, pero tienes pareja de Lux, la copia de Neko. Hostia, puedes conversarlo con los Burris si quieres. Lo que va a ser que es un poco más YOLO. O pues pillar un aumento de economía, que él lo ha roleado el primero. Tienes también la posibilidad de llanar. Intentar hacer full lustric. A él le flipa esta compo, así que tampoco me... O sea, hay como muchas cosas que puede hacer, pero supongo que simplemente se va a esperar un poquito a decidir, ¿no? Vamos a chequear un poquito los aumentos. Tenemos Kertakens into YANA. ¿Es eso? Sí, ¿no? Ah, no puede ser Lux también, ¿no? Sí, es verdad, puede ser Lux. Pero bueno, mira. En cualquier caso esto sería una putada para Darisom si quisiera jugar esa línea. Claro. Klikorn dentro de YANA. No, pero lo va a ver rápido eso, no me preocupa. Hostia. Y YANA 2, Malfite 2, Darius 2. Wow. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde ha salido esa KiyANA 2? Supongo de caja más tienda, ¿no? Del Hyrule. Del Hyrule, del Dios Mordos, ¿eh? Artho tiene el Kertakers a Teemo. O a Riven, no a Riven, diría yo, ¿no? Sé por qué tiene a dos a Riven, sí. Enzo Sexy, Therese Company, 20€ intento de Windstreet, Glutus Leight and Forge, posibilidad de bardo, es de la que un poco mejor aprovecha los artefactos. Adela ha soñado algo muy visto. Y Saffo, nivel 5 porque cogió la cuchara y me sale completamente terrorista. Ya, es que que te den esa yao y ese a Mumu. No tienes que pensar en la frontera. Tío. Y otro, y otro. Wow, 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 wow. Uf. Hostia, pues esto es muy bueno tanto para Saffo por la win trick como por joderle a Adab61, que tenía pinta de querer esforzarse esto. O sea, es que a él se la regalan, tío. Adab61 se la regalan y puede jugar level up y jugar cualquier mesa, ¿no? Pero te lo digo porque le joden la vida durante mucho tiempo a casa. Mira, aquí, por ejemplo, ha identificado ya que no va a jugar eso, no iba a jugar simple de escena. Lo que yo me he jugado a esa línea, rollo en ese spot, de tener la jana gratis y subir niveles. Y el hecho de no tener front garantizada te hace bastante diferencia. El hecho de no tener una Mumu 3 y tal, tener que ingeniarte que llevas de mesa. Pues terminas llevando front cara o lo que sea, pero se siente un poco peor. Sí, que es una partida que se supone que es high roll, pero terminas sufriendo y hacen un 4 y cosas así, ¿sabes? Ya, es verdad. Pues eso, que Daleson se va a comitear a... Por cierto, ¿quién estoy escuchando? ¿Hay una tele ahí? Atadura. Creo que se ha pirado. Atadura ha dejado el micro abierto y se ha puesto la tele. Apaga la radio. Atadura. Tal, solo apaga la radio. Muy bueno para Daleson, aquí tienes periodo de pica además, tío, porque los guantes son súper esenciales para que la escena haga cosas, tío. Y Zafo... Lo que pasa es que no me gusta mucho el spot de Daleson todavía. No sé que haga full lustrico o algo así. ¿Por qué polla ha perdido Zafo? ¿Entra quién, contra Enzo? Hombre, es que... Vale, vale, sí, sí. Ok, vale, sí. Wow. Todos los dos, sí. A ver, lo malo de Zafo es que tiene demasiada ficha cara. Sí. Sí, sí, sí. Pero, bueno. Esta es la típica mesa, que si vas full winning te da igual invertir en ello. Y si no vas full winning, pues acaba siendo... Esa es la putada. Bueno, no pobre, porque tienes la cuchara y no tienes que pulsar la EF ni una sola vez, ¿no? O una, como mucho, ¿no? Una, sí. Bueno, lo bueno es que aquí ganamos, hacemos 20 de eco. Tampoco es pobre, ¿no? 20 de eco antes de ruedas. Estás muy bien de eco. Además, creo que la salida ha sido bastante más alta de economía de lo normal, porque todo el mundo es rico. Sí. Otra derrotita para Dalson. Muy buena derrota, por lo que veo. Guanta de 3 de oro, por favor. ¿La espátula no la prioriza? Por encima de itens de escena y ni de coña, ¿no? Es que no sabes lo que es jugar. Claro, yo creo que la espátula puede ser interesante. Vamos, sí. Sí, sabe lo que es jugar acá. Es que lo sabes, sí. O sea, Nico pequeña, la Senac y el Inshadow siendo bombardment, yo creo que lo tiene clarísimo ya, tío. Sí, ¿no? O sea, futuro brúrgurrón es una compo, es un buen tatuaje para la compo, tiene muy buenos ítems, te están dando los campeones, poco motivo ahí para no hacerlo, ¿no? Y que vas a un contested. Y hay mucha gente que te va a quitar fichas de coste 2 del pool, o sea, está bien. Sí, sí, sí. O sea, Follux 2, ¿no? ¡Ay, le llevo la espátula a él! ¡Hostia! Pues partida muy... La espátula es risky. Es risky que flipas, ¿no? Sí. Partidas de pocos ítems, sufres un montón. Ya. O lo que sea, haya un encuentro típico... A lo mejor en la fase 3 hay un par de encuentros. Típico que dice, viene tu abuela y te da 3 objetos. Pues ahí te lo gozas. ¿Ese encuentro dónde viene, tío? A mí no me ha salido mucho, ¿no? Pues creo que es como el de novia, pero ese creo que solo dura 3 turnos. Eso no da LP, tío. O sea... Olor de cabeza. ¿Está matando un huevo de ficha Gluteus con el bardo sin más? Un montón de ficha. Una de momento. Daba la sensación de que Amumu moría y luego ya... Ah, sí, sí. Sí, que muere, sí. De hecho... Oye. Sí, todo, ¿no? Está aguantándole la mesa, ¿no? Lux ahora mata a la backlink ya. Muy bien. Si no falla, porque a veces falla. Que, por cierto, pareja de Amumu y de Yaoi. O sea... Sí. Aquí te pegas un tímido rol al 6. Y... Y rezas porque salga, porque si no... A Dave los puntos de enter le pasa eso, tío. Tiene la backlink agugredeada, pero... Estos tanques son muchísimo inferiores que las muy... Claro. Y si no los sacas, está jodido, ¿no? Pero bueno, que tener 40 de oro sin haber... Sin haber pegado un rol ya, ya, sí, sí. Sí, sí, sí. Tal cual. Tener todo al 2 sin haber pegado un rol. ¡Hostia! Me encanta. ¿Qué? Me encanta. Me encanta, tío. ¡Arzo! ¡Qué máquina, tío! ¡Oh! Maravilloso. Es que... Dale, eso, eres el genio. On fire hoy, tío. Está imparable. Mi puto padre, tío. Increíble. ¿A quién le jode? Al de fortuna, tío. Que acaba de empezar fortuna, además, tío. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Arzo, Arzo. Arzo, vale, vale. Mi padre. Pero a cualquiera que le joda, ¿sabes? O sea, que literalmente le estás robando el 1 ahora mismo, tío. Sí. Espa y la Arzo. El papi capi, tío. El papi capi. Bueno, Arzo que va ahora mismo 1 del torneo. Arzo, va 1. ¿En serio hemos criado a nuestro oponente directo en el torneo? Sí. ¿Con dos cojones? O sea, que nosotros estamos 2, el 1 y la... Ah, perfecto. Ah, no, estamos 4. Pero bueno, sí que estamos a un punto, sí. Maravilloso. Oye, el Arzo este, por cierto, se ha puesto un nivelón este set del hijo de puta. O sea, ahí está imparable todo a la GSC en el grupeto y en la estación de PT. He visto de todo gente muy arcista, gente muy escéptica. ¡Arcista! Pero no para hacerla bien en todos los torneos. Mira. Que sigan hablando, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos dieron otro guante. La Swispert, perfecto. Tenemos que pagar fuego sola si la queremos. Encargo a la Warmox. Ya no tienes que preocuparte de la... ¿Qué, perdón? Que muy bonito, que situación bonita, la verdad. Y esa tienda, además, tío. Maravilloso. Bonitas fichas. Sí, sí. Pues aquí Dalesan tiene decisiones que tomar. Hostia, es que Gargola, Warmox y prelevel aquí del tirón, ¿no? O sea, la Swispert lo hace seguro. Y lo que no sé es cómo se le quita este tanque, tío. No lo tengo tan claro, macho. A mí me molan. Gargola, Warmox, la Swispert y... Y pa'lante. Lo que no me gusta de eso es que Dalesan tiene el posible cortacuras. Pero supongo que no es una forma bonita de resolverlo, si no. A ver. Es lo que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es extra de meta fortuna. A esa fe, ¿cómo le termino yendo, por cierto? Tiene... Ah, mira, agiteó la espadura porcelana, ¿eh? Que ni siquiera están tan buenas en esta compo, ¿no? Pero supongo que no te resta tampoco. El problema es que no tiene ítems. Ya, ya, ya. Sí. Su ítem es una Gargola y una espadura porcelana, ¿no? Claro, es que no... A ver, lo aumento. El 75 de vida es bastante para la vez el lustre que se ha marcado. Ghostly, 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 Ghostly. Ah, pero Unified también. Oh, Unified. Es que Unified también es muy bueno. Y el Ghostly realmente no te cierra muy bien ahora mismo, ¿no? O sea, que es como mucho mejor cuando ya llega a nivel 7 y eso, ¿no? Pero... A mí me parece un aumento bastante fake, de verdad. Pues... Se lo he tenido, claro. Se lo quedo. También es verdad que le daba Xen al 2. O sea, ¿no te parece guay para lo de hacer a los X-Ghosts, tío? Es que simplemente no lo ves tan relevante. ¿Una Xena más? Uy, uy, uy. No, no me gusta. Porque ahora vas a estar en el level 6. Que... Bueno, este Orn pues me cambia un poco la impresión, ¿no? Claro. Pero que realmente... A no ser que saques una épica, rollo. Llevar Illaoi 2 con Nautilus o llevar Shen 2 con Orn. Pues tampoco tienes una mesa tan buena en el 6. Muchas veces vas a estar con 5 Ghostly o con 4 Ghostly y una ficha random. Y luego en el 7 te hace meter el sexto Ghostly en vez de... Llevar Utilidad. Claro, claro, sí, sí, entiendo. Otro emblema porcelana para Saffoe, por cierto. Tiene acceso garantizado a los 6 y gitea a la Lissandra. Hostia, eso cambia las cosas. Eso cambia muchísimo el asunto, ¿eh? Porque ya ni ítems ni polla. Si tienes 6 porcelana, a disfrutar de la vida, ¿no? Claro. Entonces ya nunca rerolea el Lux, ¿no? Y ahora sí que te va simplemente el 8 y... Yo creo que nunca. Quizá incluso... Y menos teniendo a otro jugador que está buscando la compo, ¿no? Claro. Primero porque no sabes qué ítems te van a dar. Si de repente en la 4-1 te dan ítems de AD, ¿qué? Hostia, este Orn a Dalesom le ha dado la putísima vida, tío. Qué prioridad. Sí. Bueno, y que tiene 5 Shen, si una Nico pequeña sabe que Shen al 3 seguro, por lo tanto quiere los ítems en Shen, ¿eh? Claro, claro. Sí, ya los tiene ahí, sí. Puede incluso arreglar un poquito, si quiere por la cena. Si saca el Filo aquí, que todavía tiene prioridad de pick, que eso es otro gran plus para él. Ya no hay forma de pararlo en esta fase. Ocha que hace un segundito de los momentos. Ahora te está jugando Super Kog'Maw. Ha cogido el momento de Diclo de segundo. Bastante curioso. Gritty de cojones, sinceramente. Efectivamente, el de este facto estaba jugando simplemente Bardo. Arzo ha decidido meter Fortuna. Ah, no, ya tenía Fortuna antes, correcto. Y va a jugar Lilias, seguramente. Double 61, el reroll, que dijimos. Reroll Gianna Lux. Cuatro Porcelana para Saffo. Enzo Sexe, también metido Fortuna, pero simplemente como extra. Y Lee Kornen, como hiteó la Quiñana dos full Winsteer, que tiene emblemas heavily, así que jugará Kain Lee, ¿no? Tiene toda la pinta, sí. Lo de la racha de Amada, ¿vale? Eso es necesario. Tío, es que es uno de esos, tío, a los que te va todo redondo, ¿eh? ¿Qué pararía? Sí. Full rachita de Lustreak, luego empieza la verdad, sales de Lustreak tranquilamente. El horn ese, bien bonito. Segundo pick, además, que no está nada mal. O no. Aquí está la diferencia de tener ítems o no tener ítems. Saffo, que tiene prácticamente la misma mesa que el otro, pero no tiene ítems, por lo tanto. Saffo está jugando muy a top 1, que es lo que tiene que hacer en este punto ya, porque tiene 15 puntos y le quedan 7 partidas para hacer 45 puntos. No, no, sí, no le queda otra. Coge espada por encima de guante. Hostia. Espada de 4. Por el galio, quizá. Solo por el dinero, puede ser, no sé. Maybe. ¿Tiene tan buena escalada de esa ficha o qué? A ver, la escena 3. El tema es que estás multiplicando la de la ficha, ¿no? Si la subes al 3, todo lo que sea de te gusta más. Y que haces un filo, ¿no? Y ya está. Ah, perdón, coño. Pensé que teníamos los componentes. Vale, vale. Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, eso tampoco lo había hecho. Claro, claro. O sea, era para el filo y ya está. Sí, sí, sí. Por fin, macho, por fin. Nice. O sea, en mi cabeza había cogido para cerrar una Deathblade en vez de filo, entonces no estaba entendiendo. Pero así tiene toda la lógica. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que digo? En escena 3 tiene que ser parecido Deathblade en filo. Ya. Toda la misita del 2, maravilloso, tío. Uy, se le ha quedado un poco rara. Ah, vale, estaba esquivando la Lux. Ha. Se ha implicado un poco de daño al sniper a cambio de la salud de tu carry, sí. No me mola mucho el spot de la SOM, tío. Tío, sacas. ¿Por qué? ¿Qué? O sea... ¿Qué por qué? Nunca lo por qué. Sí, sí, sí. Horrible esto, pocho. Estas compos, roleando con pocas cenas, te quedas atrás muy pronto. Necesitas que te den unas cuantas copias y no está siendo el caso. Aunque es verdad que tiene muchos scenes y muchos atrox, no sé, igual eso lo compensa. A ver, cabrón, que es la fase 3, tío. O sea, te quiero decir. O sea, tú... Ya, pero he roleado ya mucha pasta, ¿sabes? O sea, tú juegas escena acá. Rolea el dinero que has roleado, dale, son... Juegas tú esta partida en vez de verla desde fuera. ¿Te dirías que estás incómodo? O sea, ¿te da la sensación de que estás jugándole incómodo o algo así? No, incómodo no, pero la gente spikea rápido en la fase 4 y tú no quieres tener este bol en la fase 4, ¿no? ¿Verdad? Bueno, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que no está haciendo un clip y nos lo ha puesto aquí a compartir. Ah, vale, es que yo estoy viendo el desnui. Dora, me gusta. Sigue haciendo la antimufa acá, perfecto. Gracias. Nah, nah, incomodísimo, ¿eh? Poh. Ya, ya, injugable esta partida, tío. Pobre Aca, solo hace un comentario y lo ha terminado durante todo el stream. Ya, ya, yo creo que la mitad de las cosas que he dicho hoy ha sido para meterme buena cava onda, tío. El pollo te va a saber raro, Stannis. Si te sale Shen 3, empiezas a meter levels y ya está, ¿no? Hijo a… O sea, quiero decir. Lo que pasa es que ha ignorado a la Kaiza, la acaba de salir. Yo he flipado en colores con ese ignore. Y también ha… ¿No te he ignorado, chaval? Ha habido en Kai también, incluso. Lo que creo que tiene en la cabeza es que quiere jugar, entonces, Vertical de Ghostly. Sí, claro. Supongo que es eso. Pero entonces no entiendo por qué si la OI las hemos vendido y tal. O sea, me estoy haciendo un lío con esta partida que flipas. No, la OI era por la eco, ¿no? O vendías eso, vendías el otro. Hostia. Let's go. Let's go. Y el salivitor hasta queda un poco F, ¿no? Pero bueno, o sea, no. Sinceros problemas, sinceramente. Sí, es un poco asqueroso. Silas puede ser el level up. Hoy la OI. La pregunta es si sigues roleando aquí por Senna. Porque estás roleando por Senna Aatrox, que obviamente hay mucho spike. Pero también hay mucho spike en llegar al 8 para Ghostly, ¿no? Yo creo que chileas, ¿no? O sea… Es que si no querías rolear por… O sea, perdón. Si vas a parar de rolear por Senna, claro, tenías que haber comprado la Kaija, ¿no? Sí. O sea, que supongo que se quedará aquí 100%. A ver, la diferencia entre Senna 2 y Senna 3 es una barbaridad. No me sorprendiría que simplemente se quedara buscando eso. A ver, solo rolear por Senna aquí y Aatrox, que es irrelevante, es rarísimo, tío. Es tu carry, ¿no? Al fin y al cabo es como… A ver, yo creo que va a haber el aumento y quizá… Claro, a eso me refiero chileas, miras a ver qué te dan y… Este que bien ganarle aquí al combo os peckeado, ¿eh? Qué bárbaro. ¡Bum! Me ha echado de nuevo. Y chequear también. Me ha echado de nuevo. Saffo efectivamente está leveando. Le dieron por fin ítems. Aquí en el siguiente roll down es cuando se va a decidir. Y se consigue quitar los 6 porcelana. Vamos a chequear ambos situaciones en un segundito. Un luletito que siempre puede encajar. Item de support. Ascensión para porcelana también hay que ser guay, ¿no? Sí, ascensión 6 porcelana. ¡Oh, boy, boy! ¡Oh, boy, boy! ¡Oh, boy! Mombo mío. Kampanowski. No se lo están. Vale, vale. Vale, vale. Para piquear, canólogos. Y a Dalesom le salió ítem de support. Y, bueno… Y ha roleado, ¿eh? Está roleando deep, de hecho, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por el atrox? 8 atrox. Lo queremos. O sea, lo podemos niquear ya, pero creo que el anico es para Senna, ¿no? No, no, no. Ajá. Vale, vale. Yo creo que no niqueo atrox sin ítems en mi vida, ¿eh? Esto es un mini spike para él. Me gusta que cierre el ítem, simplemente, porque de último puede hacer estera, con lo que sea, ya está. Sí, sí, exacto. Aquí, bueno, pues esto ya no pinte a top 1, pero hacer lo máximo, ¿no? Qué bien posiciona siempre contra las looks, ¿eh? Lo tiene medido. Está atento siempre. Tiene el Jaxi incluso para evitarlo en el otro lado. Sí, sí. ¿Eh? 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 Ya. ¿Eh? TFT. Misma distancia. Sí. ¿Eh? Puta. No, pero yo, de todas maneras, sinceramente, no creo ni siquiera que se esté siendo conformista, tío. O sea, el rolear a tiempo para mantener el win streak, yo no creo que está, por ejemplo, sea nunca una compo de win out. O sea, nunca he visto una... No suelo ver una cosa, a lo mejor dicho, ganar lo vi. Entonces, sí. Pues yo lo vi ganando la golden, tío. Ah, bueno, sí que verdad, sí. Coño, pero fue la única partida, cabrón. Pero sí que tiene poco win rata esta compo. Y que, o sea, recordemos que Dalson está cuarto del torneo de ahora mismo, que no necesita top 1. O sea, que si asegura un top 3 con este tipo de partida, pues sí que está feliz, ¿sabes? O sea, que termina el día con 36 puntos y vaya, se va en la loria. Sí, la decisión me gusta. Rollo, es conformista, pero me gusta. Saffo giteó Lissandra, pero... Le falta Asher. Sí, no. Qué putada, tú. Qué locura. Irónico eso, ¿eh? Mundo al revés. Vale, necesitamos que Lissandra no nos farme tropecientos objetos, ¿eh? Tenemos 8 looks. Dinero. Bueno, el oro no va mal. El oro va de puta madre, sí. Ojo, ítem. Uy. Más dinero. Oye, oye, oye. Vale, 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 vale. Dos dedos en farmeos de Lissandra. Lissandra haciendo cosas, ¿eh? Un poquito más, Lissi. ¿Otro farmito? Comparente. Uy. De Nerefeo lo del farmeo se nota que ya no... No ha sido una mala hostia, te deja dos hits en principio. Aquí, no sé qué cojones quieres de ítem, sinceramente, tío. Todos. Daño o generación de mana. Ya. O dinero, ¿no? O sea... Diente de Nashor supongo que pilla, sí. La Lux 3 también le cambiaría mucho. O sea, Saffo está en la típica partida de que un poquito de algo es uno directo, pero también es súper fácil irte 8 en dos rondas, vaya. Partida muy volátil. Que se la ha elegido él mismo, sabiéndolo, porque tiene que jugar una parte así de orden adelante. Sí. Sí, sí. Pero ahora da miedo. Quitaría simplemente la otra Lux para meterlo así, ¿no? Ya está. Perdón, así lo sé por tenerla, ¿no? Porque como tiene todo, tiene el hueco perfecto. Sí. Sí. ¿Me da a Sindra? Quiere salir la Ashe, claro. La Sindra también mola. ¡Venga Ashe! ¡Oh! ¡La tenemos, la tenemos, la tenemos! ¡Uy, pareja de Lissandras! Vale, 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 vale. No sé si puede quitar algo. ¿Es que para después quizás? Sí, las Sindras. Hostia, la joya que ya, claro. Yo, yo también estoy a favor de esto, porque es como que, si ya que te lo está agridiendo, Sí, sí, 100%. Te lo está agridiendo, me parece que... No están ítems de DPS, podemos hacer guinsos, cosas, algo, tío, morelos. Vale, va a ir a mi estar a este bicho. ¿Y le pones el Sterak a Set, simplemente con la esperanza de hacerte lo más fuerte posible ahora mismo o qué? Yo creo que no. Si estás jugando top 1, top 8, vas a buscar... Ya, encima es. Pues esta mesa... Esta mesa es grande. Creo que nos morimos, eh. O te deja nada o te mata. Si te puede ser que nos maten. ¿Pase 4? No creo. ¿6? Chicos, no. Si te pasa a toda la mesa... Ya hemos matado fichas, tú, ya hemos matado fichas. Nada, nada, nada. Ya hemos matado. Espérate. Espera, ¿qué? Espérate. ¡Uh! Menos mal que nadie sabe contar, tío. Por una ficha que hemos matado, eh. Menos mal que no sabemos contar, tío. Qué locura. Es que no tenemos ítems de DPS, tenemos mucha espátula, pero... Ya. ¿Aquí queda artefacto o qué? Artefacto para ítem de carry, ¿no? Hostia. ¿Fish Bones para eso? Fish Bones está muy bien. Horizon Focus para Lux. Horizon también. Pero para... Ah, bueno. Para... Sí. Sí, también está bien. Madre mía. Tío, necesitas sobrevivir esta ronda para oír a Lux. Pero es que ni siquiera... No spikas tanto, ¿no? No sale, tío. Ni para atrás. Es que no tienes nada itemizado. Ah, vale. Ahora con esto cambia... Vale, sí. O sea, es muy coherente todo lo que está haciendo, desde luego, pero... Pero será suficiente. Para aguantar. Estás jugando con Cibernetic, tú. Ya, ya, totalmente. La ronda decisiva, chavales. La putísima ronda decisiva. Bueno, es Zoe 2. ¿Quién es 2? Si podemos ganarle a alguien... Ah, no se fidearon, tío. Me cago en la puta, tío. Que no se fidearon al único bicho que hace algo en otra competencia. Esa kill da miedo. Sí, tío. Adiós. Pero esto no es su culpa. Es que le han dado 0 items de DPS toda la partida, macho. Ya. Nauti, hazlo... No, no, que hace otra vez. No, hostia puta, tío. No, Dios, que... Además, es Zephyrodip 100%. Mira cómo se han quedado las fichas, tío. Me cago en mi muerto. Joder. Tristezo. ¿Cómo le va, Nelson? ¿Aló? ¿Qué pasa, Zafo? ¿Qué pasa, Zafo? Me rayó, tío. No sacar una Asha en 60 de oro, tío. No parecía que fuera el día para TFT, ¿no? Uf. A ver, jugué la partida 1-8 y ha sido 8. No, sí, sí. Pero que quiero decir que varios de los games que te hemos visto había como un pequeño detalle que siempre se descoordinaba y seguía toda la mierda, ¿no? Ya. O sea, a ver, yo qué sé. Yo creo que he roleado mucho oro. Macheo ahora a Enzo con todas las épicas al 2 y el otro también con la caída al 3. O sea, no creo que se podía decir mucho. A ver, o sea, desde la... Segunda partida estaba totalmente mental boom y he jugado bastante mal todo el torneo. Pero bueno, está bien. A ver, es normal. Es lo que hay. O sea, las dos primeras han sido bastante jugables y a partir de ahí he jugado... Las dos de medio creo que han sido 3-4, pero podrían haber sido mejores. Y está... No sé, yo creo que he tomado varias decisiones mal. O sea, me la quería jugar a 1-8, pero había detalles que... No sé, podría haber hecho mejor. Por si... No sé, quizás si le metió ítems a Lux directamente, la puntúo. Pero bueno. ¿Te refieres desde el principio? O sea, ponerle como Morelos o sí, aunque fuese lo que yo tuviera. O sea, en 4-1. Ah, vale, vale. Itemizar a Lux y salvar vida. Pero bueno, no sé si hubiera cambiado mucho. O sea, bueno, considerando que tan muerto es justico, quizás hubiera salido una ronda extra, pero... Para la ronda de ajo y eso, pero no... Sí, es que además, no sé si os habéis fijado que he subido en 4-3 con el Silver Spoon, que era tal, he releado 60 y pico de oro, pero no... O sea, no he sacado una de pical 2 otra vez más. O sea... No sé... Sí, no, si tenías antes Lissandra que Asi, o sea... No sé... A ver, en general... Creo que no he sacado una de pical 2 en todo el día, güey. Hostia. O sea, a ver, ha habido una, sí, la de los invokers, que es la que he dado 3, sí. Pero creo que el resto de games no he sacado una puta de pical 2. En plan early. Por cierto, bonita robada de fight para darle son aquí, increíble, tío. Ya, ya, ya. El Shen haciendo sus cosas. Además, que justamente Tablet también estaba jugando la compuesta de roles, o sea, que tampoco le podía pisar, ¿no? Era imposible que lo hiciera bien en el torneo, ¿no? ¿Por qué? Hombre, gané la golden espátula y todas las scrims he jugado bien. ¡Hostia, qué golazo! Marcó España en el 118. ¿Qué le dices? ¡Lle una polla,le una polla! Ya está, la depresencia terminada. No dudaba que estaba viendo el partido. Verdad, era la prioridad, chaval. Hostia, he estado todo. Lo he visto todo, lo he visto todo. O sea, no lo iba a ver, pero cuando le he puesto 7-8 he dicho, bueno, el torneo ya da igual, me voy a poner a mirar España. Solo he visto en tuit que ha sido gracioso de que Alemania marque en el 88. Ese ha sido gracioso. Top 5 ha asegurado para Dalesson, tío. Vaya día más redondo, me cago en la puta. Qué maravilla. Sí, sí, o sea, lo tiene muy bien. Ahora mismo, si no ha conseguido puntuar más fuerte, tendría garantizado 34, ¿no? 34 puntos. Sí. Una locura, tío. Si está en un quinto, está en 34. Que puede jugar para más. Claro, claro. Esta partida no se ha acabado. En plan, mete 6 Ghostly y el Spike sigue acumulándose. El aumento, o sea, el ítem este del artefacto este para Chanel la apoya, ¿no? ¿No? ¿Artefacto o ítem de Super Heroes? No recuerdo. Es artefacto. Artefacto, sí. Sí, es bastante bueno en general en compos que te falta un poco de front. Eso es bastante decente. Tiki. Dios. Qué placer cuando ulteas en A3, tío. Sí, sí, sí. Ver desaparecer ficha. No gana el Kain igual, pero el efecto visual es espectacular. Un hit. ¿Qué puede haber aquí en el encuentrito? Mucha pasta para llegar a lucha. Gift of Gold. Yo creo que esto no puede dar mucha pasta. No sé. Protector doble guante y el mierda de ser. Tiene que ser... El mierda de ser. Bueno. Tiki. ¿Ha cogido uno de oro? Guau. Pues el ítem, supongo, ¿no? Lo tenía muy claro, ¿eh? Yo hubiera pillado siempre la Zoe, creo, o la Annie. Quizás porque no lo llega de ninguna manera para ver a esta. Entonces simplemente depende de calidad del ítem. Ok. Sí, pero igualmente la Gumblade esa... A ver dónde la mete. Doble Gumblade y Atrox. De hecho yo me he pensado hasta el static porque estás jugando a Bosley. Sí, sí. Lo de la doble Gumblade me rayó, la verdad. El bow para el Orn era 100% mejor, ¿eh? Sí, el bow para el Orn era ridículo. Bueno, históricamente D'Alessa me está trolleando los carruseles de fase 5. Hoy ha sido un día de trollearlo, sinceramente. Hostia, tú. ¿Ha llevado a la Feli ese para trollear un poco al Lux o qué ha sido? Para que haya más targets en back en vez de un gali de mierda. Pues no lo sé. Me imagino que sí, que es eso. Que se está pensando en esta masa. No es mejor la Morgana aún así que es lo wea un poquito la back. Debería serlo, sí. O sea. Tanto por vida base de campeón. A ver, da un poco igual porque creo que no le gana nadie a ir del lobby. ¿Uh? Bueno, no, no. Close. Ah, es que un quinto está de puta madre para cerrar el día. O sea que no... Sí, sí, sí. Y encima le ha jodido la partida que no sé si está fijado el Saffo pero le grifeó a Fortuna en la 2-6. A Arzo, ¿no? Sí. Sí. Se hizo un semi-open y le jodeó entonces justamente el pretendo directo. Que de hecho los pone en empate de punto gracias a eso. O sea que de putísima madre. Nadie puto padre. Puede ser muy importante al final del día de mañana. Sí. Hombre, mi plan mañana es literalmente grifear a todos los que estén cerca de Alesson. No haré nada más. todo el que vea le daré todas las fichas. Pero no lo digas muy públicamente, tío. A ver, da igual. No se puede hacer mucho más esta partida, ¿no? No. No, yo creo que... Está perfecto, Alesson. O sea, diría que el plan de Senna igual no es lo mejor pero es que esta peña, esta peña, ¿qué coño es esta partida? Ya. ¿Qué coño? ¿Qué pasa, Guillem? ¿Cómo has acabado, Guillem? No, horrible, tío. Top 5 está. He jugado fatal hoy. O sea, fatal. Alesson, ¿viste que marcó a España en el 118? No lo vi, lo escuché, que se han metido unos gritos en mi casa. Normal, normal. Mira, me estaba diciendo Michael que me fuera al 7 y pues, de toda la razón por ir más... por ir más estable, pero claro, salían tan pocas escenas que no me fiaba, tío. No, no, es lo que dice... Ah, vale, 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 sí, sí, que se acaba el orden, vale, sí. A ver, no estoy tan convencido yo, o sea, no estoy tan convencido. O sea, no me da la sensación que ninguna de esas fights lo hubiera ganado con 6 Ghosts y la verdad, pero no sé. Sí, no, no, pero es irrelevante, es para saberlo, ¿sabes? Ya, ya, sí, sí, como curiosidad de la composición a general, sí. A ver... Yo, la verdad, no he sido muy fan del Ghostly in 3-2, pero... Lo he pensado porque digo, es que el tal... No sé, o sea, no me gustaban mucho, pero de todas formas me fui a 100% de Michael porque jugó hasta compu mil veces más que yo. De hecho, me dijo en el último torneo que iba a ser su plan principal de partido, o sea, que me fui a... Se ha saltado en 100%. Sí, aparte sí que al 7 lo tenía que quitar porque tenía full ítems y de hecho, al final, hago un misplay que es que le quería quitar el ítem de... de su... de su por al... al Atrox, pero le quería meter la doble mer a Lord para que Lord le diera un ítem al Atrox, ¿sabes? y me confundí y le metí sin que es la doble mer a la... Pero bueno, no entiendo el mundo. Sí, me lo creo 100% Michael, tiene sentido porque es que encima es eso. No tenía... no tenía adriés de Lord y tenía full ítems en mis carries principales, o sea, que no me hacía falta... Sí, D-Mod 2 tampoco es tanto hecho, ¿no? Como para que... Sí. Sin más, era porque la ficha de Lord la tengo como buena, pero en verdad es que no tenía tampoco ningún punto estar de adriés. Nada, tiene toda la razón. No controlo tanto esa compu, yo de todas formas. D-Mod yo creo que con los roleos y la situación que tenía hubiera sido cuatro como muchísimos, ¿sabes? Y tampoco lo tengo tan claro, la verdad. O sea, es que Glutrius tenía un mesón, yo no sé cómo se va... Bueno, ahora sí que sé cómo se va a jugarlo, pero... Esperamos 34 puntitos, tío. Es gloria, cabrón. Es maravilloso, tío. Mañana 25, tío, y disfruta. Vamos a... 27, 27. ¿27? Para tener ese sentido... Ah, perdón, sí, claro. Sí, sí, lo he dicho mal. En mi cabeza sonaba diferente, el tercer día es el reset. El tercer día sí, o sea, empiezan los ocho de nuevo y se juegan a seis partidas. Pero, pero, lo que han comentado esto antes es que como si muchos de los que ya están clasificados llegan a diez final, que en el diez final podrías clasificarte como sexto, como séptimo en algunas situaciones incluso. No, no, o sea, tiene toda la pinta que se meten los ocho del diez final, ¿eh? Sí. Saliendo la clasificación. Tienen los ocho puntos los que ya están arriba. O sea, tiene toda la pinta de que si llega al diez final te metes a gol. Eso es una locura, ¿eh? ¿Sabes el problema, no? Que tengo que hacer la puntuación de un día dos de Golden, o sea, para pasar a día dos de la Golden, ¿vale? ¿Sabes que yo no soy muy bueno haciendo esas cosas, tío? ¿Sabes que no se me da muy bien, colega? Juego como hoy, tío, es juego muy bien. Sí. A ver, yo creo que ni siquiera ha sido tan así, sino que el juego es lo que es, tío. Claro, el juego sigue siendo todo suerte. No, no creo que haya jugado significativamente mejor que Saffo, tío. Bueno, que Saffo seguramente lo veía a partir de así, pero porque ya estaba. No, pero que me da la sensación de que has tenido partidas. Hay algunas que he releado, pero hay otras que eran normalitas, las has jugado normalitas, has topeado, ya está. Sí, o sea, no, he sacado los puntos que tenía que sacar totalmente, pero que eso no tiene, tampoco muchos méritos, ¿sabes lo que te decía? Claro, el juego sigue siendo todo suerte. Claro, que estoy 100% seguro que le pones a Saffo mis partidas y saca los mismos puntos que yo. O sea, mis dos primeras son totalmente injugables. Claro, o sea, tú de hecho solo tienes una partida jugable, que es la de la Diana 2, y ni siquiera tanto porque se... Bueno, a ver, igual bajas antes de tiempo, pero se te joden los roleos igual. O sea, es tu única partida jugable, literal. Bueno, pero lo que me refiero es que no has perdido puntos por jugar mal, pues mañana tampoco las pierdo, así que ya está. Claro, y si el juego me da 18 puntos, pues nos quedamos fuera. Sí, 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 literal. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Si el juego te da 18, pues te da 18. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo. Estoy relativamente contento como he jugado porque he estado concentrado, que bueno, ya los demás, pues como juego yo, ¿sabes? Mejor o peor, pero he jugado concentrado. Y España encima ha ganado, ¿no? Por los gritos que han metido. Sí. ¡Ale! ¡Petados todos a la puta noche! ¡Qué coñazo, tío! En el 88. En el 89, ¿no? Y marcó, o sea, en la prórroga, en el 118, España. Ha sido realmente gracioso porque pregunta el admin, Saffo, Gluteus, Staser, ninguno de los dos contesté, digo, probablemente estén lanzados viendo España, Inglaterra, España, Tengo que decir que tenemos un alemán infiltrado en la llamada. Sí, pero ¿tú vives con Alemania o con España? Yo vengo a Alemania para que no tiren petardos en mi casa, tío. Para que los tiren a Alemania. Tiene sentido. Vale, 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 vale. Si estuve de ocasiones iría con España, ¿no? Es verdad que no eres la persona más futbolera del mundo. En absoluto, la verdad. De hecho, me invitaron a verlo, que aparte, bueno, no es el europeo, pero paseo olímpicamente. ¿Habéis ido todas mis partidas al final con la tontería, no? Sí, es que estaba siempre en el lobby interesante y solía ser el que estaba menos muerto, entonces... Ha coincidido. He sido la persona que ha jugado siempre como un español. Da ver tú y yo de la puta mano, ¿no? Toda la tarde. Sí, qué locura, qué pereza, tío, qué pereza de lobby se he tenido yo hoy. Vale, 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 pues nada, estoy contento, pero para mañana hay que hacerlo bien y ya está. Hay que hacerlo un poco peor que hoy, tampoco bien. No, no, eso da igual. El sniper y el que tengas cerca no huele a una puta fita de su bombo, hermano. Vale, vale, me flipo, hermano. Nada, ya me voy preparando la dedicatoria, sapo, ya me voy a ir preparando. A ver, esto es así, Nacho, sapo te clasifica al europeo y sapo te clasifica al mundial también. Pensé que era un devolver favor, pero no, es simple de favor, de favor. Claro, el primer dos gols dos lo partimos, tío. Claro, sí, sí, sí. Hombre, eso no, pero en Madrid la primera copa un... Un broncola, aunque sea, la invita. Un broncola cara, un broncola cara. La primera copa te toca a ti, tío. No os preocupéis por eso, no os preocupéis por eso. Bueno, a ver, que soy experto en cagarme encima, no me he ganado victorias. A ver, es cierto que yo en el anterior europeo tenía... Tenías más puntos que yo. Claro, claro, te gastan cuatro y te gastan cinco. Creo que tenía treinta y seis o treinta y cinco el día uno. Treinta y cinco, lo miré yo. De hecho, tú tenías los mismos puntos que yo, pero a falta de una partida del día uno, ¿sabes? Bueno, también la gracieta, sabes quién ha quedado primero, ¿no? del día uno. Nuestro colega Voltariux, evidentemente, el peor jugador de Europa. Está por la media, ¿no? Va a depender de tu última partida, ¿no? Si lo haces. Sí, media tabla, sí. Vale, 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 por la puta madre. Oste, yo esta última partida, o sea, si llegas una ronda más, creo que puedo hacer win out, no estoy de coña. ¿Pero a qué coño estabas jugando tus treinta y treinta y te he conseguido? No sé. Estaba viendo España, claro. Claro, o sea. Estaba coleccionando espátulas y cero ítems, la verdad. Que esta partida, realmente, vale, mi mejor posición era cuatro, pero seguro que mi peor era seis. ¿Sabes por qué había dos puntos? No, no, yo, o sea, no es coña. Una ronda más, si saco Lux 3 y me dan ítems, puedo hacer win out esta partida. Sazo, no tenías ningún ítem en ningún momento de la partida. Yo no sé cómo no te has pegado bien los huevos. Creo que hasta la 4-5 en ningún momento ha habido dos ítems en la misma ficha. No estaba como Cibernetic, tío. No estaba muy... Y la ficha con dos ítems ha sido un Nautilus con Horizon Focus y otra cosa. Oye, que te voy a decir que... ¿Qué cojones hubieras hecho con la doble espada y la P, tío? Yo lo mismo. O sea, te tocaba hacer Gunblade seguramente, sin más. Sí, ¿no? Gunblade de Zerac y a volar, tío. Lo que nos hemos entendido es el último carrusel porque has pillado otra Gunblade. O sea, ¿por qué no has pillado ítem de orden ahí? En plan de... He pillado WMR y... Tío, tío, había uno que era D-Cloud Bow. ¿Era D-Cloud? No. Era Bow otra cosa, no era D-Cloud, no. Era D-Cloud Bow. Tantí que habíamos pensado que... ¿Era D-Cloud Bow? Sí, sí, la otra cosa. O sea, yo, 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 yo... No, es imposible fuera D-Cloud Bow, ¿eh? No, no, no. Era D-Cloud Protector Bow. Lo voy a mirar, lo voy a mirar. Lo era 100%. De todas formas, de todas formas, en cualquier caso, no tenía huecos, tío. No tenía huecos, no os preocupéis. Tío, en el Horn tenías un hueco. Claro, tenía uno y pillé una D-Cloud. Tío, tío, tío. Bueno, a ver, daba igual, o sea, quedabas quinto igual. O sea, tampoco. Sí, sí, sí. No, pero es que me quedo loco que de no haberlo visto. Sí, sí, sí. Hoy los carruseles se tendrán a regular. Lo había, lo había y he pasado por al lado suya. Claro. Sí, sí, sí. No, es que lo he pasado de largo, o sea. Yo pensaba que ibas directo a eso y te pasas, claro. Y he pasado por al lado suya y también había una Annie con Bow y Titánica. Claro, claro. Claro, tío. Tío, no sé. Había muchas cosas en el carrusel, hermano. Nacho, mañana, tío, sigue cagándole en que a Rossell y ganó dos partidas. Es que da igual, tío. El carrusel en qué coño le importa, tío. Nada más. No me rayo un pelo porque estoy contento que no hubiera cambiado nada. No, no, no. Claro, es que encima no hay excusa porque podía poner las excusas si no tuviera al otro lado y Clau entran de no, es que quería ganar a Glutius que era un machazo de AP no sé cuánto, pero no, no. No hay excusa posible, tío. Me gusta mucho la Gumbly, tío. Es un número, hombre. Es un ítem con muy buenos datos. Pues nada, chavales. Yo lo dejo por aquí, ¿vale? Venga, bueno, gracias, tío. Enhorabuena. De nada, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Pues no. ¿Se ha quedado bonito, Mardal? Yo me retiro también, chicos. Mañana seré... Yo y Guille snipeando a todos los que estén por arriba y grifeándolos. Literal. Vale, Gigi, Saffa. Que bien. Chao. Que bien. Chao. Muy bien. Pues nada, me marcho yo también. Nos vemos mañana, chavales. Me da gusto. Mañana nos vemos. Yo igual mañana no me paso, pero me paso por el chat a preguntar y tal, que tengo gente en casa y estoy liado. Claro, tío. Disfrútalo. Hasta mañana, chavales. Vale. A cuidarse. Chao, chao. Pues nada, amigos. Vamos a repasar un segundito la tabla. Pinta bastante bien la cosa, porque normalmente no tenemos mucho más de un español con opciones y hemos vuelto a tener un español con opciones. Así que os refresco un poquito la situación. No han puesto todos los scores, pero bueno, Dalesson estará por ahora dentro del top 4 ahora mismo. Así que de puta madre, mañana no se resetean puntos y os recuerdo que el objetivo es quedar dentro del top 8 final dentro del cual Dalesson está ahora mismo. Si pasa al top 8 final, es muy probable que se clasifique a mundiales porque toda la gente que tiene opciones de clasificarse al mundial por puntos y por otros métodos cederían su plazo. O sea que si Dalesson llega al top 8 final, es probable entre un 80 o un 90% por el realista que se metiera incluso quedando último o séptimo o sexto o alguna locura así, lo cual es impresionante. Así que nada, mañana a las 4 otra vez. Va a estar guapísimo. Guillosky y Dalesson... Perdón, Guillosky y Saffo no es que no se puedan clasificar. Bueno, creo que de hecho ya sí, ¿no? Creo que ya Saffo no se puede. No, Saffo ya no puede. 16, 60... No, no creo que pueda, ¿no? Bueno. 6 top 1. 5 top 1 o un top 7. O sea, un top 2. No. Y Guillet... Más de lo mismo. La mira que el rack es máxima como no se hagan 5 top 1 y un top 2 o algo así, nada de nada. Pero bueno, eso. Soñamos con el KB 100%. Va a estar guapísimo. Mañana a las 4, chavales. Muchas horas habrás pasado. Espero que lo hayáis disfrutado. Sé que habéis estado más pendientes del fútbol que de otra cosa también. Así que nada, nos vemos mañana, amigos. Un artículo.